Muy buenas tardes, queridos vecinos de la comuna de Melipeuco. Comenzamos un nuevo consejo en el nombre de Dios, en el nombre de Chao Quinechen, de nuestra patria y de nuestra querida comuna. Siendo las 15 con 21 minutos, se da inicio a esta sesión de consejo ordinario número 105. Antes de iniciar esta sesión, queremos saludar a los honorables concejales que nos acompañan. En primer lugar, saludamos al concejal René Pulef Zavala. Buenas tardes, señor presidente. Saludamos también al concejal Dani Maldonado Cayuman. Buenas tardes, alcalde. Saludamos también a la concejal Eloisa Herrera Cuevas. Buenas tardes, alcalde. Saludamos al concejal Nelson Sepúlveda Reumay. También saludamos al concejal Erick Burgos Sánchez. Buenas tardes, alcalde. Y saludamos al concejal Claudio Melillán Melillán. Buenas tardes, presidente. Saludamos también a los jefes de departamento, a los funcionarios municipales que nos acompañen. Saludamos a la señora Claudia Bilugrón, secretaria municipal. Muy buenas tardes. También saludamos a quienes nos sintonizan a través de las redes sociales, a través del Facebook de la Municipalidad Melipeuco, y también a quienes nos sintonizan a través de Cumbres FM 96.1. Y, por supuesto, saludar a nuestros vecinos que están el día de hoy en este consejo. Ya lo dijimos, consejo ordinario número 105. A todos les damos la más cordial bienvenida y esperamos que sea un buen consejo. Antes de iniciar esta sesión, queremos dar las más sinceras condolencias, como administración municipal, en conjunto al cuerpo de concejales, a las familias que han perdido algún ser querido en nuestra comuna. En esta ocasión me refiero a la familia Pilcol-Porma por el fallecimiento de la señora Adelina Porma. Enviamos un fuerte abrazo a la familia y espero que puedan encontrar también la paz tan necesaria en estos momentos difíciles. Hoy comenzamos con el primer punto de esta tabla, aprobando el acta número 104 de fecha 13 de mayo del año 2024 y sanción del acta extraordinaria número 29 con fecha 17 de mayo del 2024. Se somete a votación y como es de costumbre en nuestros consejos, les entregamos un espacio para que cada uno de los concejales también pueda saludar a la ciudadanía. Partimos en primer lugar y les cedo la palabra a la única mujer del consejo, la concejala Eloisa Herrera. Adelante. Muchas gracias, alcalde. Bueno, en primer lugar, saludar a los colegas concejales, a la señora secretaria municipal, a los funcionarios que tenemos hoy en sala, a los jefes de departamento, a los vecinos y vecinas también que nos están acompañando, tan importante que es para nosotros siempre tener público en un consejo, ya que se hace más dinámico. Y también saludar a los vecinos y vecinas que nos están mirando a través del fanpage y que nos escuchan a través de Radio Cumbres FM. A todos saludarlo muy cordialmente y que tengamos un buen consejo, que está bastante extenso, pero esperamos poder desarrollarlo de manera correcta para el bien de todos los vecinos y vecinas. Con respecto al acta, señor presidente, apruebo el acta 104, la ordinaria, y la extraordinaria número 29, con las observaciones entregadas. Muchas gracias. Gracias, concejala. Le cedo la palabra al concejal Nelson Sepúlveda. Gracias, alcalde. Saludar primeramente a su persona. Saludar también a nuestra secretaria municipal, señora Claudia, muy buenas tardes. Saludar también a nuestra colega Eloisa y a cada uno de ustedes, estimados colegas. También quiero saludar con atención a cada uno de los presentes que están en sala, a los funcionarios municipales, a la comunidad que está presente también. Tengan todos ustedes buenas tardes. Y quiero saludar también con especial cariño y atención a nuestra gente que nos ve y que nos escucha a través de las distintas plataformas. Parto dando gracias a Dios por permitirnos llegar hasta este consejo, por poder también asistir y poder participar también de este trabajo que muchos de ustedes nos encomendaron. Respecto a la sanción del acta anterior, voto a favor, alcalde, de la acta ordinaria y extraordinaria. Gracias, concejal. Le cedo la palabra al concejal Erick Burgos. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, estimados vecinos, funcionarios que están acá en sala. Muy buenas tardes. También a los colegas del Consejo Municipal. Señora Claudia, muy buenas tardes. Y con cariño también, ¿cierto?, para toda la comunidad que nos ve y nos escucha. Muy buenas tardes. Espero que todos tengan un buen inicio de semana de las últimas ya del mes de mayo. En relación a las actas, presidente, yo las voto a favor, la ordinaria y la extraordinaria, para que quede sancionada en acta. Gracias. Muchas gracias, concejal. Le cedo la palabra al concejal Dani Maldonado. Muchas gracias, alcalde. Muy buenas tardes a usted, secretaria municipal. Muy buenas tardes, colega concejala, concejales, funcionarios y funcionarias, vecinos y vecinas también que nos acompañan en la sala. Tenga usted muy buenas tardes. Saludar también a través de esta plataforma a todos los vecinos y vecinas que nos están escuchando. Nos van a escuchar más tarde. En relación a la sanción del acta número 104 y la ordinaria, y del acta ordinaria número 29, la apruebo, alcalde. Muchas gracias. Gracias, concejal. Le cedo la palabra al concejal René Pule. Gracias, señor presidente. Saludar a cada uno de ustedes, estimados colegas, concejales y concejala. Saludarlo a usted, señor presidente. A nuestra secretaria municipal, señora Claudia Vilugrón. Muy buenas tardes, señora Claudia. Saludar a cada uno de ustedes, estimados colegas y funcionarios aquí presentes, estimados vecinos, vecinas que se encuentran aquí en el auditorio. Muy buenas tardes. Es un agrado que estén aquí, ¿cierto? Porque, tal como lo decía la colega concejala, se hace más dinámico este consejo. Saludar a nuestros vecinos y vecinas que nos escuchan a través de las diferentes plataformas, ya sea por Radio Cumbre FM de Melipeuco, y a través, ¿cierto?, del fanpage de la municipalidad y de nuestras redes sociales. Desear que este consejo sea un consejo provechoso para nuestra comuna y todos los puntos que podamos resolver sean resueltos conforme a la realidad y conforme a la necesidad de nuestra comuna. Dicho esto, señor presidente, y en relación al acta número 104, el acta de sesión ordinaria, yo lo apruebo en lo que a mí me corresponde, y en el acta extraordinaria número 29, de fecha 17 de mayo, también lo apruebo en lo que a mí me corresponde. Muchas gracias. Gracias, concejal. Le cedo la palabra al concejal Claudio Melillán. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes a los distintos funcionarios, funcionarios municipales, directivos, directivas de distintos departamentos de nuestro municipio, también a nuestros vecinos y vecinas que nos acompañan en esta sesión de consejo. En relación al acta 104 y el acta extraordinaria 29, la apruebo con las observaciones que se hicieron llegar a través de la secretaria municipal. Gracias. Gracias, concejal. De mi parte, apruebo el acta número 104 y el acta número 29, extraordinaria. Pasamos al segundo punto de esta tabla, correspondencia, si es que ha llegado a través de la oficina de parte de la municipalidad de Melipeusco. Dará lectura de ello la secretaria municipal. Muy buenas tardes, señores. Honorable consejo municipal, comuna de Melipeusco, presidente, señor Alejandro Cuminado Barro, concejales, señor René Pulev, señorita Eloisa Herrera Cuevas, señor Claudio Melillán Melillán, señor Nelson Sepúlveda Reumay, señor Dani Maldonado Cayumán, señor Eric Burgos Sánchez, presente. Materia se solicita retirar mención al río Truful-Truful de ordenanza en construcción por parte del municipio. De nuestra consideración de nuestra consideración respecto de los últimos antecedentes asociados a la gestión de ordenanza municipal que busca ordenar la actividad de turismo aventura en nuestra comuna, venimos a expresar nuestro punto de vista con el fin de que se tenga presente lo siguiente. Uno, manifestamos nuestra preocupación ante el avance de esta normativa municipal sin contar con la información necesaria hacia los actores interesados. Dos, que nuestra postura en relación al tema es que cualquier decisión administrativa que afecte lugares de gran relevancia cultural y espiritual para los pueblos indígenas, como lo constituye el río Truful-Truful en todo su trayecto, debe pasar por conductos normales, específicamente aquellos que dicta del Estado de Derecho. Hablamos del convenio 169 que obliga al Estado a consultar a los pueblos indígenas cuando existen medidas administrativas que les afectan. Así como actúa de buena fe la Ley Indígena 19.253 que define a los pueblos indígenas como población protegida y la Ley de Medio Ambiente 19.300 que define los daños a espacios de valor antropológico y arqueológico como aspectos de interés en cualquier instancia que se quiera llevar adelante en territorio con población protegida. Tres, en este sentido, venimos a manifestar nuestro compromiso de diálogo para que las relaciones interculturales en nuestra comuna no se resientan por decisiones sin consultas o por daños al patrimonio cultural que puedan ser irreversibles. Cuatro, considerar que el río Truful-Truful en todo su recorrido, desde su nacimiento, lo que es ahora parte del Parque Nacional Conguillío hasta llegar al Trabunco, lugar donde se juntan los ríos de Zahuelgo y Alpehue, constituyen un complejo ceremonial, cultural, medicinal y espiritual mapuche de gran relevancia. Ante lo anteriormente expuesto, solicitamos respetuosamente al Consejo Municipal que considere retirar de esta ordenanza los puntos asociados al uso del río Truful-Truful como parte del turismo aventura. Ello, en el marco de lo que dicta el Estado de Derecho de considerar el reconocimiento y protección de los valores y prácticas culturales, religiosas, espirituales de los pueblos indígenas y el derecho a consulta que rige para las diversas iniciativas que se desarrollan en nuestro territorio. Tenemos la esperanza de que nuestro punto sea considerado en pos del desarrollo de nuestra comuna que se basa en el entendimiento y respeto a nuestra cultura ancestral, mapuche, valores y creencias. Al mismo tiempo, manifestamos que no solo es nuestro interés por ahora a que esta situación escale a disputas legales que nos puedan hacer perder tiempos valiosos para construir espacios de encuentro. Sin otro particular, atentamente, firma comunidad Esteban Trecamar, presidente de comunidad Carmen Romero, asociación Truful Truful Cunhuén y comunidad indígena Meli Rayer. Señor presidente. Solicitud Apoyo Económico Viaje Melipeuco 23 de mayo Señor presidente, Consejo Municipal y concejales Municipalidad de Melipeuco presente. Por medio de la presente solicitud les saludamos a ustedes cordialmente y junto con solicitar su apoyo económico en brindar un porcentaje de dinero para la compra de pasajes de ida y vuelta a Santiago de Chile, Tokio, Japón y viceversa. Todo esto en base a nuestro sensei Iván Sepúlveda Melo quien ha quedado seleccionado para cumplir en el mundial para competir en el mundial de Karate Tokio Japón año 2024 que nos representará como comuna de Melipeuco región país es por esto que les solicitamos a ustedes como concejales y presidente de Consejo la suma de dinero para cubrir en parte este pasaje de vuelo ida y vuelta que son 700 mil pesos para este aporte económico le mencionamos los siguientes datos bancarios que están a continuación del Club de Artes Marciales Okinawa Melipeuco los detalles de la compra de pasajes Santiago Chile a Tokio, Japón y de Japón a Tokio a Santiago 1 millón 600 este dinero mencionado solo es para cubrir en parte los pasajes de vuelo de ida vuelta sin contar con la estadía y la alimentación sin otro particular se despide atentamente Cecilia Toro Andrades presidenta del Club de Artes Marciales Okinawa Melipeuco y por último estimado Consejo Municipal señor Alejandro Cuminado Barros alcalde de la comuna de Melipeuco señores concejales de la comuna de Melipeuco el motivo de mi presente carta es para agradecer a aquellos funcionarios municipales que fueron cuatro personas en total que me colaboraron con el premio correspondiente para realizar mi evento asistente de IDECO señorita de IDECO y funcionarios de la oficina de rentas y patentes quienes en la medida del corto tiempo que teníamos pudieron gestionar el permiso debido al contratiempo que se produjo en la oficina de parte al perder el destino de mi documento es por esto que pido disculpas públicas por interrumpir sus jornadas laborales y ir diariamente a buscar una solución con ello me enojo en el contexto de apresurar el permiso si bien este fue entregado el 29 de abril del presente año y para el 13 de mayo esta no era encontrado siendo que el evento se realizaría el sábado 18 de mayo nadie tenía respuesta de él sin embargo estas personas me ayudaron dentro de sus posibilidades y me lo concedieron antes del evento nuevamente menciono mis agradecimientos totales a dichas personas antes mencionadas espero que en el futuro se solucione el extravío de documentos de la oficina de la oficina mi nombre es Isabel Romay Valeria presidenta de la agrupación aguas cristalinas de Palihua Peñán Nueva Escocia dicha agrupación realizó el evento presupuestado el 18 de mayo en beneficio de nuestro vecino Pablo Cofre Barros y en gracia de lo realizado ese día con la ayuda de Dios y todos nuestros vecinos se logró reunir una suma considerable que beneficiará y y a beneficio de su familia con ello agradezco públicamente a todos aquellos que estuvieron desde el inicio y a todos los que se unieron en el camino para lograr nuestro objetivo agradecido a los supermercados ferreterías funcionarios del CESFAM funcionarios de la posta y aima funcionarios municipales y trabajadores sociales Carolina Coqui quienes donaron premios y compraron números de rifa un especial agradecimiento a todos mis vecinos del sector Nueva Escocia unos vecinos de Palihua Villán que estuvieron cooperando y ayudando antes durante y después del evento agradecer a mi familia amigos y conocidos que brindaron todo el apoyo posible para que el evento haya resultado exitoso de igual manera se suman las comunas y sectores vecinos a todos los clubes de Rayuela de la comuna de Melipeuco de la comuna de Cunco y de Valdivia los clubes deportivos de fútbol y a cada una de las personas que fueron a cooperar en el evento agradecer a la directora de la escuela Palihua Villán número 228 que nos facilitó el espacio para llevar a cabo las actividades realizadas por último quiero felicitar a todos los ganadores del torneo de Rayuela del torneo de fútbol y los ganadores de la rifa realizada sin duda es una experiencia y aprendizaje que llevaremos de por vida con esto mis últimas palabras para dirigir van dirigidas para hacer público mi agradecimiento como vecina y hacer mención del orgullo que me hace sentir vivir en este sector que se ha ido levantando desde abajo para lograr todos nuestros proyectos con ello me han demostrado a mi corte de edad que unidos se puede avanzar y salir adelante consiguiendo lo que nos proponemos esperando que tengan un excelente consejo municipal me despido agradecida del tiempo empleado para leer esta carta presidenta de la agrupación Agua Cristalina de Paligua Villano de Escocia Isabel Rumay Valeria esa es la correspondencia señor presidente muchas gracias vamos a analizar entonces las tres correspondencias que han llegado una tiene que ver con se solicita retirar la mención al río Truful Truful de ordenanza municipal en construcción por parte del municipio en segundo lugar apoyo económico viaje y bueno esta es una carta más que nada de agradecimiento así es que espero que le haya ido muy bien también y me sumo yo como alcalde también y como como cuerpo de concejales perdón me sumo también a los agradecimientos de por haber hecho esta actividad con el vecino que está muy delicado de salud y sin duda que estos recursos van a sumar para para su recuperación pasamos entonces al tercer punto de esta tabla votación de puntaje de evaluación programa de mejoramiento a la gestión departamento de IDECO alcaldía presenta en esta oportunidad la señora Ariela Valencia adelante señora Ariela le cedo la palabra y luego lo vamos a someter a votación por parte de los concejales buenas tardes señor presidente buenas tardes señores concejales señorita concejala buenas tardes a los presentes y a toda la audiencia bueno hoy día vengo para que solicitar en el fondo que se pueda dirimir lo que quedó pendiente en el consejo pasado que fue el consejo extraordinario donde se dio un empate en una votación para el porcentaje de cumplimiento del programa de mejoramiento a la gestión que corresponde a IDECO y alcaldía teníamos dos opciones que una era un 88% y la otra era un 90.6% más antecedentes que agregar en realidad no hay simplemente lo que se envió a los correos donde se destacó los porcentajes que fueron disminuidos por incumplimiento de parte de las unidades y más que eso no tenemos entonces ahora lo que se pide es que se pueda dirimir para poder pagar finalmente esos porcentajes lo que corresponda muchas gracias le cedo la palabra en primer lugar al concejal Dani Maldonado muchas gracias alcalde si efectivamente estuvimos en un consejo extraordinario donde precisamente se discutió este punto mucho más específico cierto más extenso también y se generaron algunas discusiones interesantes pero también tiene que ver un poco con la evaluación de los funcionarios municipales cierto y que tiene que ver además con las metas que ellos mismos se han impuesto ahí habían algunas dudas con respecto a Dideco que en realidad faltaban algunos porcentajes que para mí era muy raro porque Dideco es un tremendo departamento que tiene muchos programas cierto y era como raro que no hubieran digamos tuvieran ese porcentaje así que yo mantengo mi votación a favor con el 90.6% muchas gracias alcalde gracias concejal le cedo la palabra a la concejala Eloisa Herrera muchas gracias alcalde señora Ariella muchas gracias por habernos enviado la información también la revisamos y la verdad que bueno sigo manteniendo mi postura el verificador verifica mi objetivo específico y el objetivo específico está claro así que cumple y yo le voy a dar el 90.6% gracias gracias concejala le cedo la palabra al concejal Erick Burgos muchas gracias presidente muy buenas tardes Ariella gracias por la la información enviada como mencionan mis colegas recientemente también soy uno de los concejales cierto que que optó por votación mayoritaria en la sumatoria de de los porcentajes finales cierto y voy a mantener mi votación tal cual lo hice la semana anterior por el 90.6% para la alcaldía de IDECO gracias gracias concejal deseo la palabra al concejal Nelson Sepúlveda gracias alcalde primeramente le saludo señor Ariella muy buenas tardes quiero manifestar mi votación ante este consejo y ante nuestra gente y ante la ciudadanía que para mí son los entes más importantes quiero manifestar de que hoy vengo a dar mi votación respecto a los programas de mejoramiento de la gestión y la verdad que esta votación la voy a hacer de estimados trabajadores por ustedes por las personas más antiguas por los que han tenido que pasar en algún momento alguna circunstancia y por supuesto lo hago por las personas que muchas veces me han atendido en su oficina de buena manera a lo mejor no tratando de darle solución pero si me he ido satisfactoriamente con personas que hemos tenido que venir a solicitar alguna ayuda no es ese el punto pero quiero manifestarlo que también muchas veces se nos ha cerrado la puerta en la cara estando con con público en nuestras en las oficinas de direcciones y por eso por las personas más antiguas por los trabajadores que llevan años por el trabajo por su labor por el corazón que le han puesto a este a su trabajo a su profesión voy a votar a favor también en su totalidad alcalde del programa de mejoramiento a la gestión por nuestra gente por nuestros trabajadores muy bien muchas gracias porcentaje 90.6 gracias concejal le cedo la palabra al concejal René Pulef gracias señor presidente saludar a la señora Ariela muy buenas tardes señora Ariela tal como usted dijo este tema ya lo habíamos trabajado lo trabajamos en dos reuniones anteriores la verdad que en la última votación yo señalé lo que iba a pasar hoy día que mi votación se iba a mantener por temas importantes porque las cosas no han cambiado usted lo ha dicho volvió a enviar la misma información que ya la teníamos a la vista y por tanto yo mantengo mi votación pero hago y insto a los funcionarios y en particular a las personas que son son las personas que están a cargo de llevar el PMG el programa de mejoramiento de la gestión al interior de esta municipalidad por cada departamento hay personas encargadas y son los responsables y los insto a trabajar en forma seria y responsable los programas de PMG desde su formulación hasta su cumplimiento y evaluación y lo quiero decir con todas sus letras es decir desde el momento que se fijan los objetivos generales los objetivos específicos las actividades a realizar y los medios de verificación porque si esto se hubiese trabajado en forma seria y responsable y no es culpa de los funcionarios como dice el colega Nelson aquí el Nelson está apelando a los colegas funcionarios que van a recibir la bonificación pero ellos no son los culpables de que esto no se haya hecho un buen seguimiento de que no se haya hecho un buen trabajo de que esto no se cumpla como realmente se tenía que cumplir y que no se planifique como realmente se debe planificar no es culpa de aquello por tanto también quiero que los funcionarios sepan no es culpa de ustedes de que el tema hoy día se esté discutiendo ya por tercera vez y hoy día algunos concejales han cambiado han cambiado su votación sin tener ningún otro antecedente nuevo solamente cierto por corazón situación que nosotros no estamos llamados a votar de nuestros sentimientos solamente somos fiscalizadores y somos personas responsables de llevar un proceso adelante toda aquella persona que se sienta que esto no está haciendo bien lo puede hacer la denuncia correspondiente incluso por eso vuelvo a señalar claramente mi votación es la misma de la votación anterior que es el 88% de cumplimiento ¿por qué? porque el informe no ha cambiado en absoluto sigue siendo el mismo informe muchas gracias gracias le cedo la palabra al concejal Claudio Melian gracias presidente muy buenas tardes señorita Ariela gracias por una breve presentación porque ya como bien usted lo indicó es información que ya no había llegado y no ha tenido modificación quizás para algunos vecinos vecinas o quienes están presentes también en el auditorio no conocen la tónica o el contexto en el cual esto se llevó a cabo que fueron en realidad tres reuniones dos presenciales y una virtual y en cada una de ellas se trabajaron cada una de las áreas que están incluidas en el PMG Programa de Mejoramiento a la Gestión Municipal el objetivo de este instrumento o de este programa es mejorar el servicio que tenemos como municipio y que debiera tener un impacto en la ciudadanía es un servicio público ese es el objetivo si uno lo busca por internet aparece de esa forma detallada en el transcurso de estas tres reuniones se han dado una en particular alcaldía y Dideco Dideco Alcaldía algunas modificaciones en las cuales nosotros como concejales hemos participado y hemos dado nuestro punto de vista en un principio tenían un porcentaje de 54% ¿cierto? señorita Dariela sí, 54% sí, aproximadamente y el producto de esas reuniones se llegó al 88% esa es la modificación que se hizo producto de nuevos antecedentes que surgieron ¿cierto? se hicieron algunas modificaciones y a lo cual nosotros accedimos pero llegamos al 88% y en el cual en esa ocasión que fue el último consejo que tuvimos un día viernes pasaron un consejo extraordinario no llegamos a acuerdos y llegamos a un empate pero la realidad ahora cambia y para claridad de todos está aprobado el programa mejoramiento de la gestión municipal porque ya hay cuatro votaciones a favor yo de mi parte voy a mantener mi votación con todo el antecedente que también he realizado y también quiero dejar súper claro que esto no tiene que ver con nada personal nada personal porque este es el trabajo riguroso que estamos realizando nosotros estamos participando en este consejo también para relevar el papel del consejo no hemos encontrado la experiencia que llevamos que hay ciertas materias que obviamente tenemos que seguir trabajando profundizando pero efectivamente aquí en el PMG también hago el llamado y también lo hicimos la vez anterior que hay personas concretas que tienen responsabilidades personas concretas y nos toca a nosotros votar pero hay todo un trabajo previo porque esto es una vez al año y donde se encuentra el monitoreo donde se encuentra finalmente la labor de poder conocer o verificarse que la información llegó o no llegó a las manos de la comisión técnica que revisa estos programas de mejoramiento a la gestión municipal mantengo mi votación pero ya la decisión está tomada muchas gracias muchas gracias concejal estamos entonces con la votación solo agregar que con este porcentaje nuevo de IVECO y Alcaldía alcanzaría entonces el 30.6% del incentivo del gestión municipal muy bien muchas gracias el colectivo le dio el 8% y con eso suma el total del 30.6% gracias muchas gracias hasta luego pasamos entonces al cuarto punto de esta tabla sanción solicitud de patente de alcohol es restaurante a nombre de Julieta Bernardita Carrasco Salazar la señora Marcela López presentará y luego lo sometemos a votación por parte de los concejales hola muy buenas tardes a todos el día de hoy tengo la presentación de la patente de la solicitud perdón de patente de restaurante a nombre de la señora Julieta Marjorie Bernardita Carrasco Salazar rut 15.304.820.7 la cual está ubicada en el lote A5 del kilómetro 3 del camino internacional y calma no tenía objeciones en la unidad de control así que se les envió todos los antecedentes no sé si les llegó efectivamente el archivo que correspondía porque me parece que don Claudio tenía menos menos no llegó el ya pero tengo todo disponible por si lo quieren revisar está todo como corresponde me parece que no iba la de carabineros y no iba en el archivo completo pero está completo si lo quieren revisar no hay problema lo sometemos a votación entonces le cedo la palabra al concejal Eric Burgos gracias presidente muy buenas tardes patente de alcohol es a nombre de Julieta Bernadita Carrasco la conozco ella yo desde el colegio que bueno que puede emprender cierto y formalizar su negocio legalmente yo alcalde no tengo ninguna objeción para que no para que esta persona no emprenda cierto y de una u otra manera aporte también al turismo local mi votación es a favor en esta oportunidad gracias gracias consejal le cedo la palabra al concejal Nelson Sepúlveda gracias alcalde buenas tardes señora Marcela gracias por la por la documentación y por la presentación breve que nos acaba de hacer como bien menciona nuestro colega Eric la señora Julieta Bernadita Carrasco Salazar la conocemos mucho acá en Melibeuco me alegro mucho de que su patente ya esté lista y dispuesta para trabajar espero que le vaya muy bien espero también que 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 ojalá vaya creciendo cada día más en su rubro así lo ha hecho hasta el día de hoy así que yo por mi parte voto a favor alcalde sobre esta patente de alcoholes gracias consejal le cedo la palabra al consejal Claudio Melillán gracias presidente muy buenas tardes señora Marcela gracias por la presentación si efectivamente era una inquietud quisimos llegar por correo electrónico bueno para conocimiento igual de los vecinos para poder explicar esta situación respecto de la información es que nosotros nos llega la información en esta ocasión el viernes en la tarde hoy día en la mañana tuvimos una actividad a las 11 de la mañana con el ELIAM y el día fin de semana enviamos información respecto de los documentos que están pendientes y en ese correo también aludimos a la importancia o que se puede hacer esos esfuerzos de poder entregar la información de manera pertinente con tiempo para poderla analizar y revisar así que ese fue el motivo de por qué envío el correo porque no venía alguna documentación que siempre se nos hace llegar apruebo con toda la documentación que se ha hecho llegar ahora a último por correo electrónico la apruebo gracias gracias concejal le cedo la palabra a la concejala Eloisa Herrera muchas gracias alcalde Marcela muchas gracias por la presentación y teniendo todos los antecedentes correctamente no queda nada más que aprobarle la patente de alcohol a la señora Julieta y que le vaya muy bien en su emprendimiento gracias concejala le cedo la palabra al concejal René Pulef gracias señor presidente muy buenas tardes señora Marcela gracias por enviar la información con anterioridad y yo conforme al informe que usted mismo evacuó cierto que encuentro aquí en mano que dice que cuenta con toda la información necesaria y requerida para la otorgación para otorgar esta patente yo apruebo la patente de alcohol para la vecina Julieta Carrasco y le deseo que le vaya muy bien gracias concejal deseo la palabra al concejal Dani Maldonado para ya ir finalizando esta votación gracias alcalde muy buenas tardes Marcela gracias por la presentación enviado los documentos bueno ya se dijo todo que la documentación está todo en regla así que nada más que desearle que le vaya muy bien a Julieta Carrasco gracias alcalde gracias concejal de mi parte apruebo sin ninguna observación y felicitarla nomás por su patente que le vaya muy bien y pronto si Dios quiere vamos a estar en su restaurante para ir a probar lo rico que va a cocinar y que va a preparar con mucho cariño para Meli Peusco así que felicidades y lo más importante bueno le vamos a tener que dar un aplauso para que partamos bien y parta bien su negocio con esta nueva patente así que muy bien que le vaya muy bien señora Bernardita estamos entonces en el punto 5 quinto punto de la tabla yo me pierdo porque son muchos puntos modificación presupuestaria municipal número 13 y 14 royalty de la municipalidad de Meli Peusco presenta en esta oportunidad don Enrique Pinilla nuestro DAF y luego lo sometemos a votación adelante don Enrique buenas tardes alcalde buenas tardes señores concejales señora concejala secretaria municipal muy buenas tardes colegas buenas tardes vecinos buenas tardes modificación presupuestaria número 13 la modificación presupuestaria número 13 obedece a los ingresos que nos llegaron por concepto de la ley del royalty minero ya nosotros durante el mes de abril la municipalidad de Meli Peusco percibió o fue beneficiada por esta ley con un ingreso de 161.391.831.000 pesos ya cuando esta ley o cuando este depósito se realizó la subdere sacó un instructivo en relación en cómo íbamos a tratar contablemente estos fondos la cual debe nos instruyó a través de su oficio que fue el oficio número 3811 del 2024 nos instruyó que los fondos debían ser ingresados a la cuenta aporte extraordinario que era la cuenta la 115.08.03.003.001 cuenta de ingreso además nos dijo que estos fondos podían ser distribuidos en las cuentas de gastos pero que no podíamos pagar deudas esa era como la única condición que tenía el fondo minero ya para poder nosotros distribuirlo en nuestro presupuesto luego de esto la Contraloría General sacó un dictamen o un oficio en la cual agregó nuevas instrucciones a este oficio que había sacado la subdere y una de las instrucciones que la Contraloría agregó fue que nosotros debíamos hacer una desegregación de las cuentas porque poder desagregar las cuentas por la ley de transparencia ya todos estos gastos de estos fondos deben ser rendidos y para ser rendidos debíamos poder identificarlo contablemente en los informes semestrales trimestrales y mensuales que enviamos a la Contraloría y a la Subdere en explicaciones más sencillas debemos desarmar lo que teníamos y volver a armarlo pero con más antecedentes ya entonces la modificación presupuestaria número 13 en la cual nosotros habíamos reconocido los 161 161.391.831 pesos ya en la cuenta de ingresos ahora la vamos a disminuir para poder dejarla en cero y además de eso vamos a disminuir porque estos ingresos nosotros los habíamos distribuido en la cuenta prestaciones de servicios programas comunitarios para el pago de remuneraciones o honorarios del personal municipal por ende al disminuir la cuenta de ingresos vamos a disminuir estas cuentas de gasto ya vamos a disminuir en el área de gestión servicios comunitarios de la unidad UDEL servicios comunitarios de la unidad de obras servicios comunitarios la SESPLAN y programas sociales de IDECO por la misma cantidad de los 161.391.831 dejando la cuenta en cero esa sería la primera modificación presupuestaria alcalde que se debe aprobar el consejo municipal muchas gracias lo sometemos a votación le cedo la palabra al concejal Erick Burgos gracias presidente buenas tardes Enrique clarita la información cierto y que bueno que bueno que se que se utilicen estos recursos estos recursos perdón en servicios comunitarios porque al final van a llegar directamente a la gente yo no tengo ningún problema alcalde por mi parte voy a votar a favor esta modificación porque la explicación que acaba de dar el DAF la encontré muy acertada muchas gracias gracias concejal le cedo la palabra al concejal Nelson Sepúlveda gracias alcalde buenas tardes don Enrique gracias por esta presentación la verdad que nos queda claro la presentación que nos hace viene bien detallada y como bien decir colega viene directamente a a llegar a nuestra gente nuestros vecinos que es lo importante así que por mi parte voto a favor muchas gracias concejal le cedo la palabra al concejal René Pulef gracias señor presidente muy buenas tardes don Enrique gracias por esa explicación y por esa fundamentación tanto legal como administrativa que usted nos dio y que tiene que ver justamente con la ley del Royalty y con las instrucciones dadas por Contraloría dicho eso no hay otra cosa que aprobar muy bien muy bien por esta distribución de presupuesto gracias gracias concejal le cedo la palabra al concejal Dani Maldonado gracias alcalde buenas tardes don Enrique gusto de saludarlo quedó bastante claro y que bueno que vayan para los programas comunitarios y programas sociales así que apruebo gracias concejal le cedo la palabra a la concejal Eloisa Herrera muchas gracias alcalde don Enrique muchas gracias por esa aclaración tan buena una clase magistral con respecto a eso nada más que por ordenar el tema de la modificación del presupuesto así que yo no tengo ninguna objeción apruebo señor alcalde muy bien muchas gracias concejala y le cedo la palabra al concejal Claudio Malillán gracias presidente buenas tardes don Enrique gracias por la presentación mire yo tengo mayores inquietudes respecto de esto en términos de las prestaciones de servicios en programas comunitarios van a estar distribuidos UDEL Departamento de Obras Secplan Dideco diferentes servicios comunitarios hubiese sido pertinente haber ajuntado información respecto de cuántos funcionarios y qué áreas se van a trabajar en algunos consejos nosotros hemos planteado también la idea y también transmitirle la sugerencia a la administración de poder trabajar también porque esto es un hecho histórico en el cual no llega un recurso que no estaba programado que viene a partir de la actividad minera en el norte de nuestro país son dos cuotas por lo que nosotros nos pudo dar a conocer en consejos previos esta es la primera cuota cierto y el próximo año se llevaría a cabo la segunda cuota que son alrededor de 300 millones aproximadamente la totalidad nos depositaron el 50% 50% entonces eso para la próxima cuota solicitaría que pudiera agregarse mayor antecedente porque en el fondo cuando hablamos de presupuestos participativos también como nosotros como institución como servicio público hacemos partícipe también a nuestros vecinos y vecinas en iniciativas que podrían surgir desde ellos porque son quienes principalmente sufren la vida cotidiana sobre problemáticas que necesidad que se canalizan a través de nuestro municipio eso ¿cuántos funcionarios por cuánto tiempo son? nosotros acá los funcionarios son la totalidad del 100% de los funcionarios que tenemos porque recuerden que el fondo de Royalty nosotros lo habíamos presupuestado en diciembre en el presupuesto inicial y estaba considerado por 165 millones creo que eran ya estaban considerados nosotros tenemos hasta junio por ende ahora la cuota de mayo y junio nosotros debiéramos gastarnos el Royalty exacto sí sí lo pregunto porque el 100% de los funcionarios funcionarios que están evidentemente sí hay una palabra clara está proyectado pero en el fondo usted no acaba de declarar de Contraloría que hubieron instrucciones las cuales también se modifica hacia donde se destinan los recursos eso pero sería pertinente poder fundamentar un poco más para entender cómo se están utilizando esos recursos porque nosotros como consejo tenemos un tipo de participación que es informativa tenemos o sea una decisión casi marginal de ciertas situaciones que revisten el presupuesto del municipio gracias aprobo gracias gracias concejal importante lo que menciona también el concejal pero hay que aclararlo un poco más un poco más en profundidad porque finalmente el presupuesto se crea el año pasado en octubre del año pasado se proyecta esta plata que se nos dice que efectivamente va a llegar en algún momento se mencionó que no iba a llegar este recurso hoy día llegó el recurso acá a la municipalidad y lo tenemos que ejecutar como venía y si tenemos que hacer alguna modificación lo traemos al consejo para que podamos o se pueda aprobar en realidad legalmente pero no se pagan dos cuotas es importante eso mencionar porque se está proyectando de cuatro a cinco años eso es lo que nos mencionan a nosotros yo a lo mejor estoy pecando en decir algo que no tengo certeza pero es también lo que a nosotros nos transmiten cuando nosotros nos reunimos con el presidente de Chile en este caso en Santiago nos informa a todos los alcaldes del país que esto se está proyectando y el próximo año la cuota viene completa se paga una cuota o en realidad podría ser se podría decir una cuota al año el próximo año corresponden alrededor de 300 y tantos millones de pesos que van a llegar también si Dios quiere a los municipios de todo el país la mayoría no, no de todo el país casi todo el país porque hay algunas municipalidades que no les llega este beneficio pero sobre todo la región de la Araucanía o las regiones que están un poco más alejadas en el norte y sur si les está llegando este recurso y nos sirve mucho eso es importante mencionar ¿ya? ¿cómo aclarar nomás un poco más que nada a las personas? yo lo apruebo sin ninguna observación don Enrique su trabajo alcalde el punto 6 o no? no, el punto 5 lo que pasa es que la votación que se acaba de hacer es para desagregar o sacarlo del presupuesto ahora sí lo vamos a votar para poder agregar el Royalty al presupuesto ya, perfecto ya, entonces bueno con todo lo anterior más las instrucciones que nos da la Contraloría General de la República nosotros debemos ingresar este fondo Royalty a la cuenta 115.08.03.001 pero debemos agregarle un código que va a identificar la cuenta Royalty que es el 902 que es el que nos instruyó Contraloría por ende se ingresan los 161.391.091 otro 31 al presupuesto municipal ya y se distribuye en las cuentas de gasto prestaciones de servicios comunitarios servicios comunitarios o DEL por 40 millones de pesos servicios de prestaciones comunitarias área de gestión servicios comunitarios obras en 41 millones de pesos servicios prestación de servicios programas comunitarios servicios comunitarios área de gestión unidad la sexplan en 30 millones de pesos cuenta prestaciones de servicios programas comunitarios área de gestión programas sociales unidad IDECO 50 millones 391.831 quedando los mismos 161.391.831 que teníamos en el presupuesto inicial eso es alcalde muy bien los sometemos a votación entonces parte ahora de allá del lado izquierdo consejal Claudio Melillán gracias presidente bueno la acabo de de indicar así que mayor fundamentación en próxima cuota Royalty gracias apruebo gracias concejal le cedo la palabra a la concejala Luisa Herrera muchas gracias alcalde apruebo don Enrique gracias concejala le cedo la palabra al concejal Dani Maldonado gracias alcalde también apruebo muchas gracias concejal le cedo la palabra al concejal René Epulef aprobado señor presidente muchas gracias le cedo la palabra al concejal Nelson Sepúlveda a favor alcalde gracias y le cedo la palabra al concejal Erick Burgos gracias presidente sí yo también voto a favor gracias concejal de mi parte también voto a favor o apruebo en este caso lo que usted nos acaba de indicar ahora sí nos vamos al sexto punto de la tabla séptimo punto de la tabla séptimo o sexto estamos perdidos con los números modificación presupuestaria número 15 ahora viene tengo el número 6 ya lo que pasa es que en el punto anterior en el quinto punto se votó dos veces 14 y 15 la modificación 14 y 15 14 y 15 exactamente van dos en el punto 5 eso es vamos estábamos ahí un poquito enredados pero no importa salimos adelante un número más un número menos no le hace ya sexto punto de la tabla modificación presupuestaria número 15 también presentado en Enrique y también se somete a votación adelante sí modificación presupuestaria número 15 en la cual vamos a disminuir las cuentas de gasto para vehículo del área de gestión de actividades municipales en un millón de pesos servicios de producción y desarrollo de eventos del área de gestión de actividades municipales en 2 millones 143 mil pesos y materiales y útiles de aseo en programas sociales de la unidad de IDECO en un millón de pesos esto es para poder darle disponibilidad presupuestaria a dos cuentas la primera cuenta es prestación y servicios de programas comunitarios en actividades municipales en 2 millones 975 esto concejales es por una imputación de cuenta en la cual ustedes habían aprobado en el consejo anterior la contratación de el artista para el día de la madre pero el artista en la cual se conversó y se trajo a la comuna no tenía factura tenía solo boletas de honorario por ende la imputación de la cuenta es diferente ya debemos llevarla a prestaciones de servicios programas comunitarios y lo segundo es para darle disponibilidad a la cuenta premios y otros en un millón 168 ya y esto es la disponibilidad presupuestaria para los recuerdos de la actividad del día de la madre acá concejales mea culpa se nos quedó traspapelado la modificación en la B anterior por ende y ya estaban comprometidos estos recursos pero si se dan cuenta los estamos sacando de las mismas actividades municipales solo va a poder regularizar la situación de los premios y otros ya luego vamos a hacer una modificación en la cual vamos a aumentar ingresos en 79 millones 200 mil pesos en la cuenta programa mejoramiento de barrios y los vamos a distribuir en asistencia de proyectos PMB en los mismos 79 millones 200 mil pesos esto es un proyecto de asistencia técnica para la cartera de proyectos PMU y PMB para la contratación de cuatro profesionales el día de hoy me acompaña don Antonio quien lidera este proyecto por si es que hay algunas consultas más técnicas en relación a la modificación que tiene que ver con el proyecto de la asistencia técnica esa es la modificación alcalde muy bien lo sometemos entonces a votación le cedo la palabra al concejal Claudio Melillán después viene la concejala Eloisa Herrera y el concejal Dani Maldonado yo me retiro solo un minuto y vuelvo gracias presidente don Enrique gracias por la presentación el referente a esto si vamos a entender esta modificación de presupuesto porque la actividad del día de la madre ya se realizó entendemos eso participamos también estuvimos presentes si las prestaciones de servicios de programas comunitarios porque no los vi detallado en el archivo digital si lo puede repetir por favor porque me quedo dando vuelta estaba buscando ahí en el archivo si lo que pasa es las prestaciones de servicios de programas comunitarios si ya lo que pasa es que nosotros teníamos presupuestado poder contratar a un artista pero estos artistas que tuvieran factura ya al no tener factura que fue el caso del artista que se contrató solo tenía boleta de honorario la imputación contable es a una cuenta diferente y es por eso que estoy haciendo la modificación de un lado a otro ah si pero indicó el programa que lleva adelante don Antonio ah no 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 eso es la otra modificación por 79 millones 200 que es un proyecto de asistencia técnica para cartera de proyectos PMU en la cual ingresan a la cuenta programa mejoramiento de barrio que es una cuenta de ingresos la 115 1303 002 002 y lo distribuimos en asistencia de proyectos PMB por 79 millones 200 mil pesos ah de acuerdo si entiendo ya esa no la había yo me había quedado con la primera impresión de la primera parte de las modificaciones de presupuesto SECPLAN si aprueba esta modificación de presupuesto gracias si igual es bueno corregir ahí porque tiene razón consejero dice área de gestión de actividades municipal y unidad de actividades municipales ahí es servicios comunitarios y la unidad de SECPLAN si ya gracias don Enrique con respecto a a esta modificación presupuestaria por cuánto tiempo se van a contratar a estos cuatro profesionales si 12 meses 12 meses han contemplado para 12 meses bien eh quería saber eso para para hacer el cálculo con respecto a lo anterior se entiende que que se tiene que cambiar de cuenta los dineros y con respecto a los premios y otros también se entiende el el traspaso del papeleo así que pero no teniendo no sacando de ninguna otra cuenta que que no corresponde estamos en lo correcto así que yo apruebo sin ninguna observación sea y que no pero se que se que no es que si no no lo que se hace a que el Gracias, concejal. Le cedo la palabra al concejal Nelson Sepúlveda. Gracias, alcalde. Como bien mencionaba nuestro colega, con la aclaración que le hizo nuestro colega Claudio, yo también voto a favor. Gracias, concejal. Le cedo la palabra al concejal Erick Burgos. Gracias, presidente. Sí, yo también me sumo a los colegas y voy a votar a favor la modificación. Muchas gracias, concejal. Le cedo la palabra a mí ahora. Aprobo sin ninguna observación, don Enrique. ¿Estamos? Séptimo punto de la tabla, ¿verdad? Don Gerardo me pidió que lo conversó conmigo hoy en la mañana. Séptimo punto de la tabla, entonces, vecino, seguimos con este consejo. Aprobación del convenio de suministro de adquisición de repuestos de insumos y accesorios para maquinaria JCB año 2024. Presenta en esta oportunidad también don Enrique. Adelante. Gracias, alcalde. De acuerdo a la ley 18.695, en su artículo 65, letra J, indica que todo convenio que se celebre y que pase el periodo alcaldicio debe ser aprobado por el Consejo Municipal. A través de la licitación 41.13.86L24, se llamó a licitación Convenio Suministro Adquisición de Repuestos e Insumos y Accesorios de Maquinaria JCB año 2024. La cual recibimos dos ofertas de Autotroc Chile S.P.A. y Dercomac S.P.A. El cuadro de evaluación, las ponderaciones equivalían a un 20% en el precio, cantidad de producto un 30%, plazo de entrega un 20%, empresa de desarrollo local un 10%, concesionario oficial de la marca un 10%, cumplimiento de los requisitos formales un 10%. En esta oportunidad, la empresa Autorroc Chile S.P.A. es quien se estaría adjudicando la licitación con una totalidad de 87 puntos. ¿En qué se diferencia de Dercomac S.P.A.? En el precio, obtuvo 20 puntos la empresa Autorroc Chile S.P.A. y Dercomac solo obtuvo 11. En la cantidad de productos, la empresa Autorroc Chile S.P.A. ofertó la totalidad de los productos y la empresa Dercomac solo ofertó 88 productos. En el plazo de entrega, la empresa Autorroc Chile S.P.A. postuló con dos días de entrega y la empresa Dercomac S.P.A. postuló con 45 días. Sí, con 45 días. Ambas empresas no son de la localidad de Melipeuco, por ende no tienen el 10% que equivalía a ese criterio de evaluación. Solamente obtienen 6 puntos de días. Concesionaria de la marca, los dos hubieron certificados que eran concesionarios de la marca, por ende obtienen el mismo puntaje. Bien, cumplimiento de los requisitos formales, los dos cumplieron con todos los requisitos. Por ende, Autorroc Chile S.P.A. obtiene 87 puntos y Dercomac S.P.A. 82 puntos. Se la adjudica Autorroc Chile S.P.A. Perfecto, lo sometemos a votación. Le cedo la palabra al concejal Eric Burgos. Muchas gracias, alcalde. Gracias por la presentación, Enrique, y la aclaración también. Acá dice que es un presupuesto cierto aproximado de 8 millones de pesos para insumo y mantención principalmente de nuestra máquina. Año 2024, para este año. La máquina a la cual se menciona la JBC, ¿qué año tiene con nosotros? ¿Cuántos años lleva acá en el municipio ya? ¿Se sabe? Dos, dos años. Claro, es importante hacerle los mantenimientos, ¿cierto? Para que pueda seguir trabajando. Yo voy a votar a favor, alcalde, esta aprobación de contrato. Gracias, concejal. Le cedo la palabra al concejal Nelson Sepúlveda. Gracias, alcalde. Don Enrique, muchas gracias por esta presentación. La verdad es que no queda súper claro. Consulta solamente, hubo dos oferentes, nada más. Sí, yo no tengo algún inconveniente, lo voto a favor, alcalde. Gracias, concejal. Le cedo la palabra al concejal René Pule. Gracias, señor presidente. Don Enrique, muchas gracias por esta presentación. Yo apruebo el convenio de suministro por 8 millones de pesos. Gracias, concejal. Le cedo la palabra al concejal Dani Valdonado. Gracias, alcalde. Sí, apruebo también. Muchas gracias, concejal. Le cedo la palabra a la concejala Eloisa Herrera. Muchas gracias. Apruebo sin ninguna observación. Muchas gracias. Igual, concejala. Le cedo la palabra al concejal Claudio Melillán. Gracias, presidente. Don Enrique, son dos retroexcavadoras año 2023, ¿cierto? Por la información que pude revisar. Y sería desde junio hasta diciembre de este año, ¿cierto? Sí, la apruebo porque las maquinarias están súper demandadas. Apruebo. Gracias, concejal. Apruebo sin ninguna observación. Pasamos al octavo punto de la tabla. Muchas gracias, Don Enrique. Octavo punto de la tabla. Modificación presupuestaria número 4 de salud municipal. Presenta en esta oportunidad don Vicente Huanchumán. Adelante, don Vicente. Y luego lo sometemos también a votación. Buenas tardes, señor alcalde, señores concejales, secretario municipal presente, público presente y estimados auditores de las diferentes plataformas. Propuesta de modificación presupuestaria del departamento de salud número 4, que consiste en lo siguiente. Ingresos que aumentan, todo esto por mayores ingresos, por un total de 290.405.700. Y pasan a cubrir al ítem de gastos, que consiste en lo siguiente. Tenemos 248.405.700 en gastos de personal, ítenes de planta y contrata. Y gastos que aumentan en bienes de servicio y consumo, por un total de 42 millones. Y eso sería la propuesta de modificación presupuestaria para el departamento de salud. Muchas gracias, lo sometemos a votación. Le cedo la palabra al concejal Dani Maldonado. Gracias, alcalde. Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes. Gusto saludarte. En realidad no tengo mayor duda con respecto a las modificaciones de salud. Así que yo la apruebo. Gracias. Gracias, concejal. Le cedo la palabra al concejal Nelson Sepúlveda. Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes, don Vicente. Buenas tardes. Gracias por su presentación, don Vicente. La verdad que viene súper clara, súper detallada y no tengo ninguna observación. La voto a favor. Gracias, concejal. Le cedo la palabra al concejal Eric Burgos. Gracias, presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Sí, gracias por los fundamentos. Es bueno incluir, cierto, en cuadro o resumen los montos, cómo van variando, cierto, desde el saldo inicial, las modificaciones que vamos haciendo y lo que va quedando acumulado. Entonces, esto es importante, cierto, para entender el constante movimiento de dinero en el CESFAM. Yo, por mi parte, alcalde, voto a favor también la modificación para que esto pueda llevarse a cabo. Gracias. Gracias, concejal. Alcalde, deseo la palabra a la concejal Eloisa Herrera. Muchas gracias, alcalde. Don Vicente, muchas gracias por la presentación. Una consulta. De otras, el ingreso presupuestario que aumenta de otras entidades públicas corresponde al aporte de la municipalidad? No. ¿No? ¿Y el de otras entidades públicas? Ahí llega lo que es el tema, por ejemplo, lo que es el bono escolar y otro más. Ah, bien. Sí, más que nada quería, tenía esa consulta, más que nada para mí, para saber más. Entonces, con respecto a lo otro, no tengo consulta, así que yo apruebo, alcalde. Gracias, concejala. Le cedo la palabra al concejal René Pulef. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, don Vicente. Buenas tardes. Gracias por su presentación. Sí, la verdad que el gasto que aumentan son principalmente asignaciones, sueldo y otro. Todas son fundamentadas por ley, así que yo apruebo esta modificación. Muchas gracias. Gracias, concejal. Le cedo la palabra al concejal Claudio Melillán. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, don Vicente. Bueno, estas características de modificación de presupuesto las hemos visto en otras ocasiones. Y, bueno, solicitud, don Vicente, que se nos pueda entregar, al menos para que no quede tan amplia la fundamentación, la cantidad de funcionarios y por la temporalidad en la cual se están considerando las modificaciones de presupuesto. Para tener un poco más de detalle en qué consiste esta modificación de presupuesto. Gracias. Noveno punto de la tabla, votación, ordenanza de turismo, aventura. La presentan en esta oportunidad la señorita Trinidad Bossi, don Cristian Cofré y don Luis Reyes Medel. Luego lo sometemos a votación por parte de los concejales. Adelante, por favor. Le cedo la palabra. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores concejales. Buenas tardes, señora secretaria municipal. Buenas tardes, por supuesto, a los vecinos que están acá presentes en la sala, a los emprendedores, los guías locales, empresarios del turismo, colegas, muy buenas tardes y, por supuesto, a quienes nos siguen a través de las redes también de la municipalidad. Hoy día queremos compartir con ustedes o llevar a votación específicamente la propuesta de ordenanza de turismo aventura, que es un trabajo que se le encomendó hace tiempo atrás a la unidad de turismo, que, por supuesto, hay que recordar, depende de la UDEL, que dirijo en este caso, y administrativamente también dependemos de la Dirección de Desarrollo Comunitario. La propuesta de turismo aventura es una propuesta que se viene trabajando, o es un anhelo que se viene trabajando hace bastante tiempo, y para contextualizar, por ejemplo, tenemos un trabajo que se empezó a realizar en el año 2005, a través de Araucanía Andina, en cooperación con una entidad que se llamaba GTZ, que es una unidad de cooperación alemana que hubo en ese entonces, hizo un trabajo bastante interesante y ya en ese año, hace casi 20 años atrás, se trabajó un texto de construir una herramienta que permita construir, acá en la Comuna de Melipeuco, un turismo sustentable, casi 20 años. 2007, cuando se construyó el Plade Tour, el único Plade Tour que existe, la verdad, el año 2007, cuando se hace un trabajo, la siguiente, si me acompaña, cuando se hace el trabajo, es verdad, el análisis FODA, se indica dentro del Plade Tour, dentro de las fortalezas, que la Comuna de Melipeuco ya cuenta con un texto, con una propuesta de una ordenanza de turismo aventura. O sea, estamos hablando de 17 años atrás. ¿Ya? En lo más inmediato, entre paréntesis, esa propuesta se terminó en ese momento, no se llevó a cabo, quedó inconclusa, ¿verdad? Por las razones, no vamos a profundizar en eso, pero se terminó con ese trabajo y no se concluyó. O sea, estaba la visión de que era una herramienta necesaria ya en ese entonces, pero que por distintas razones, lamentablemente, no se termina. ¿Ya? En lo más próximo de nuestra administración, en el POA del año 2023 y POA del año 2024, que entre paréntesis, los POA son parte íntegra de los presupuestos municipales que han sido aprobados por el Honorable Consejo, dentro de los objetivos, por ejemplo, del Programa de Turismo Sustentable, dentro del objetivo específico está la creación de planes y normativas de ordenamiento turístico. Volvemos a hablar nuevamente, ¿verdad?, de la necesidad. En el POA 2024, la siguiente, ya, ahí está. Lo mismo, dice dentro de los objetivos, que es la ficha presupuestaria, generar estrategia local de turismo sustentable. Y los indicadores de esto son un decreto que aprueba la ordenanza de turismo de aventura y un borrador de un plan de tour, ¿ya?, para contextualizar. La siguiente, ahora si analizamos, por ejemplo, otro instrumento o el principal instrumento de planificación que existe en el municipio, que es el PLADECO, en los grupos focales, por ejemplo, en el grupo de medio ambiente y turismo, sale también las ordenanzas de turismo relacionadas a la sustentabilidad, ¿ya? Siguiente, otro grupo focal de la construcción del PLADECO, que también, vuelvo a insistir, en nuestra herramienta de planificación aprobada. También sale la construcción de ordenanzas para regular actividades de turismo de aventura. Eso es en la línea de acción de planificación y ordenamiento territorial. Y lo último, para contextualizar, porque quiero contextualizar el tema de la ordenanza y la necesidad, tiene que ver con una carta, una de las tantas cartas, la verdad, que ha ingresado la asociación de guías locales. Y la colocamos aquí, esta, porque es muy loable. Cuando uno hace una actividad económica que significa adquirir compromiso, es difícil cuando uno va voluntariamente a la autoridad o a la entidad que corresponde a pedir, a decir, fiscalícenme, ¿ya? Yo quiero que me regulen. Y eso tiene que ver con el sentido de pertenencia que tienen nuestros emprendedores locales con su territorio y que quieren que se mantenga, por supuesto, la sustentabilidad de la actividad económica acá en la comuna. Quiero, quise esto para contextualizarlo antes de pasar a la parte técnica. Hoy día me va a acompañar en la presentación la señorita Trinidad Vozzi, como bien lo indicaba el presidente del consejo, y también para todo lo que son los temas jurídicos, las dudas que existen, está don Luis Reyes Medel, que va al final también contextualizar o indicar respecto a eso. Eso es para la contextualización. Para ver el tema técnico de lo que es la ordenanza de turismo de aventura, que regula, que no regula, y cuál fue el camino que se recorrió en la construcción de esta herramienta, voy a dejar con ustedes a Trinidad Vozzi. Gracias. Buenas tardes, alcalde, concejales, secretaria municipal. Buenas tardes. ¿Qué son las actividades de turismo de aventura? Me pongo por acá, que el sol me molestaba. Senatur describe 24 actividades de turismo de aventura. En la comuna se realizan alrededor de 16 actividades de turismo de aventura. Esta ordenanza propone regular siete actividades de turismo de aventura. Hay una necesidad comunal y estas actividades de turismo de aventura se realizan hace mucho tiempo, antes de que naciera el Facebook, así que hay poco registro anterior al Facebook, pero en el 2010 ya empezamos a ver algunas fotos de turistas recorriendo el Parque Nacional con Guillío, Sierra Nevada en invierno, Los Geyser y Termas de Keupude. En el año 2011, en el año 2012 ya vemos dos empresas en la calle principal de Melipeuco vendiendo servicios de turismo de aventura. En el año 2012, dentro del glaciar Soyipulli. En el año 2012 también, rafting en el río Truful Truful. Y así 2013, canopy, más trekking en el sector de Soyipulli, rafting, etcétera. Escalada en roca, kayak, camping, o sea, acampada y travesía. Cicloturismo, canjoning. Esas son algunas de las actividades y son todas las imágenes que hemos sacado desde Facebook, desde emprendedores locales, algunas empresas que ya no existen y otras que continúan existiendo. Entonces encontramos una necesidad. La necesidad de prevenir accidentes, entregar calidad y seguridad para cuidar el destino, cuidar el medio ambiente y prevenir la degradación de los ecosistemas. ¿Por qué una ordenanza pudiese apoyar esto? Hay distintos tipos de turistas, distintos tipos de visitantes que llegan a la comuna. Cuando un turista viene sin ningún tipo de información, sin ningún tipo de preparación previa, sin ningún tipo de investigación, se crean las multihuellas, se crea basura, no saben dónde hay baño, dónde sí, dónde no. Entonces, es importante esta ordenanza porque va a favorecer la contratación de servicios locales. Promover la economía local y compatibilizar el uso de espacios públicos. ¿Qué regulamos? Regulamos siete actividades de turismo de aventura, que tengan patente municipal, que las empresas y agencias de turismo cuenten con seguro contra accidentes, la relación número de guías, número de pasajeros, que no sea... Que, por ejemplo, a los geyser y termos de Kupude no puedan subir diez pasajeros con un guía, sino que regulamos esa relación. Lo mismo para los trequines invernales. Que empresas que cuenten con actividades en aguas blancas, cuenten en sus bodegas con equipos de sanitización y desinfección contra la microalga del Didymo. Deberán contar con planes de emergencia. Les vamos a solicitar distinto equipamiento técnico mínimo que deben contar. Porque no es cualquier tipo de actividad la que están realizando. Son actividades de turismo de aventura que implican riesgo. Y por eso hoy día trajimos una pequeña muestra de lo que significa tener un casco. Que, por ejemplo, este casco es un casco de bicicleta. Y no es lo mismo ir a lo que hay ser de Kupude con este casco que con un casco de montaña. Las certificaciones no son iguales. La protección no es la misma. Entonces, eso es lo que exige la ordenanza. Son cuestiones bastante técnicas con la certificación adecuada. Lo mismo, por ejemplo, esto yo no sé si ustedes los conocen, pero son crampones. Para ingresar a un glaciar, por ejemplo, al glaciar de Sollipulli, al glaciar del Volcán Yaima o Sierra Nevada, tenemos que usar, los guías tienen que usar equipamiento de seguridad para prevenir accidentes. Lo mismo se está solicitando en la ordenanza que los guías, por ejemplo, tengan certificaciones de primer auxilio, tengan comunicación radial o satelital. y, dándonos cuenta de todo esto, se creó un proceso técnico y ordenado de la creación de la ordenanza. Ya la rueda está inventada, hay muchas comunas que tienen ordenanzas de turismo-aventura, por lo mismo partimos con la revisión de distintas ordenanzas de turismo-aventura de otras comunas. Revisamos la de Pucón, la de Cura Regüe, la de Molina, la Torre del Paine, la de Futelufú, etc. Con esto, tomamos lo que se podía adecuar a este territorio y creamos un primer texto borrador. Luego, con ese primer texto borrador, nos dirigimos a las instituciones técnicas de Cernatur y de CONAF para discutir y ver cómo íbamos encaminados. A eso le seguimos haciendo modificaciones al texto, nos reunimos con el encargado de turismo de la Municipalidad de Torres del Paine y llegamos con ese primer texto borrador a una conformación de grupos de expertos por actividad el 25 de julio del 2022. A esta reunión se invitaron a 48 guías de turismo que teníamos catastrados en ese minuto en la unidad de turismo. Y se votó de manera, yo diría, que bastante transparente quienes los mismos guías querían que los representaran en cada una de las actividades. sesionamos con estos comités de expertos durante el segundo semestre del año 2022. Luego, tuvimos reuniones con este texto ya bastante modificado desde el primer texto con don Víctor Vera. Víctor Vera es un académico, es profesor, pero también tiene amplia experiencia en regulación de turismo de aventura. Fue parte del comité de la creación de la ordenanza de turismo de aventura de la Municipalidad de Pucón y participó en la creación de la ley de turismo. Nos reunimos con el encargado de las silvestres protegidas y nos reunimos también con la Municipalidad de Pucón y ahí invitamos a la Asociación de Guías Locales de Melipeuco y a la Asociación de Agencias y Tour Operadores para discutir el punto a punto y para que la Municipalidad de Pucón nos diera también su apreciación respecto a este tipo de regulación. Y eso nos permitió llegar a una propuesta, a un borrador que ya podíamos discutir con más cuerpo en el fondo y llevamos esto, la propuesta, a una consulta ciudadana vía online y teníamos un buzón en el parador turístico. De manera paralela, tanto la Asociación de Guías Locales como la Asociación de Agencias y Tour Operadores quisieron seguir reuniéndose con nosotros para discutir algunos puntos que para ellos también eran duda y nos reunimos, modificamos el texto para tener un texto lo más técnico y lo más aplicable posible en el territorio. La siguiente. La anterior, perdón, don Néstor, si me ayuda ahí. Una antes. Ya, bueno, respecto a la consulta ciudadana se usaron dos metodologías, ya, que tiene que ver con una consulta a través de un formulario online y una consulta en papel que estaba en la Oficina de Turismo. ¿Se me adelanta dos ahora? Gracias. Bueno, producto de la necesidad y de la disposición siempre que va a tener la administración, posterior a esas consultas se visualiza de parte de organizaciones y de parte del propio consejo, integrante del consejo, de que era insuficiente las dos formas como se había llevado a cabo esta consulta. Se hizo la consulta de acuerdo a cómo se lo determina, ¿verdad?, los protocolos, las formas técnicas de hacerlo, pero es insuficiente. Recogimos esa necesidad, ese requerimiento y producto de las cartas que una carta que ingresa a una agrupación, ¿verdad?, dirigida al alcalde y al honorable consejo, es que se constituye una mesa de trabajo con actores relevantes que estaban solicitando más todas las agrupaciones de turismo. Esa mesa sesiona en dos oportunidades. Una fue el 23 de octubre del 2023 y la otra el 9 de noviembre del 2023. En la primera mesa acudieron varios concejales, entiendo que la mayoría estuvo ese día, en donde se pudo visualizar cuál era la postura, cuáles eran los requerimientos y anhelos que tenía un grupo determinado de personas, representantes de comunidades. Posterior a eso, se realiza una segunda sesión de una mesa en donde son menos los integrantes del consejo que asisten a la segunda reunión, tengo entendido solamente dos, y en esa oportunidad se vuelve a recoger abiertamente, se cambia la metodología, se hicieron grupos de trabajo, cuatro grupos de trabajo, en donde expusieron y finalmente las personas quedaron con absoluta claridad cuáles eran las posturas que tenía cada uno respecto a la ordenanza. En esa última mesa se empezaron a radicalizar algunas posturas, lo que lleva a la construcción posterior, ahí uno se detiene el funcionamiento de la construcción de la ordenanza, se recogen muchas cosas que pueden ser abordadas por la ordenanza, quiero aquí ser enfático en eso, hay cosas, anhelos, aspiraciones que pueden abordarse a través de este instrumento y otras que no, más adelante lo va a explicar nuestro abogado, pero producto de la radicalización de algunas posturas se realiza una tercera reunión con comunidad, un encuentro, en donde también libremente las personas pueden expresar su conmovisión, su postura, sus anhelos, como lo decía anteriormente. En esa reunión que se realiza en el gimnasio podemos resumir que termina finalmente con un comunicado que está más adelante, que es ese, un comunicado oficial en donde 18 comunidades indígenas manifiestan su aprobación a la ordenanza y que ésta siga el curso normal para ser sometida. 18 comunidades y un lonco, que es don Carlos Porma Pichumbanda. Dentro de los puntos relevantes que saca ese comunicado recoge una aspiración que tienen las agrupaciones, algunas agrupaciones que tienen que ver con la importancia cultural que tiene específicamente el salto Truful-Truful. Producto de eso es que el punto de inicio de la actividad rafting que es la que genera alguna discrepancia, se corre, el punto de inicio se corre alrededor de 100 metros desde el punto inicial. ¿Ya? Y la otra, el otro punto que sale ese día y también es muy destacable es un compromiso explícito de la agrupación de guías de emprendedores locales que en la certificación que mencionaba Trinidad hace un rato atrás se incorporen componentes culturales porque una de las peticiones de los anhelos que tienen las organizaciones es que la interculturalidad esté inserta dentro de esta ordenanza. ¿Ya? Por lo tanto dentro de las exigencias es que los guías también tengan conocimiento de la conmovisión y específicamente de este territorio en particular. ¿Ya? Por lo tanto eso también está inserto en la ordenanza que se va a incorporar dentro de las evaluaciones para certificar a los guías que existan conocimiento intercultural. Esos son los dos grandes puntos. hay una raya negra que tiene que ver con producto después de este comunicado de esta reunión una persona un lonco una autoridad manifiesta que no entendió lo que se había tratado lo que había firmado ¿Ya? Y lo hace llegar a través de una carta al consejo municipal por lo tanto nosotros por supuesto que conversamos con él entendemos perfectamente su postura él realiza realiza la verdad en su núcleo familiar en su entorno realiza un análisis lo entendemos lo respetamos y producto de eso es que se tarja y efectivamente no está en ese comunicado ¿Ya? Consideramos que cambiar de opinión con los argumentos que él sea son válidos cambiar de opinión tiene que ser un derecho humano y un derecho humano fundamental ¿Ya? Hoy día hay planteamientos que así lo plantean en el mundo cambiar de opinión tiene que ser un derecho humano fundamental de cualquier persona ¿Ya? Por lo tanto entendemos eso y lo trabajamos pero se mantiene la intención la voluntad de las 18 comunidades indígenas que precisamente que hoy día seguramente están escuchando y que plantean que la ordenanza es el consenso es ese la ordenanza es la herramienta que hoy día tiene legalmente el municipio para poder hacer sostenible la actividad turística en nuestra comuna de Melipeuco Bueno con el mismo afán de continuar escuchando recogiendo ¿Ya? Es que el 9 de mayo la asociación de guías viene al consejo expone esto fue hace dos semanas atrás tres semanas atrás expone la necesidad de aprobar rápidamente la ordenanza para poder regular la actividad turística en la comuna producto de eso ese día el presidente del consejo sugiere una reunión sugiere un día determinado en donde invita al honorable cuerpo de concejales los invita junto a la agrupación de guías para que puedan aclarar dudas pueda trabajarse en algunos temas técnicos de la ordenanza ese día contamos con la presencia de tres concejales don Claudio la señorita Eloisa y don Eric nos pudieron acompañar ¿Ya? Ahí ese día hay un punto que genera alguna discrepancia que tiene que ver con la redacción principalmente que es el artículo 11 pero dejamos súper claro que el espíritu que tiene ese artículo es precisamente respetar la conmovisión mapuche respecto a la realización de su ceremonia producto de eso fue que lo invitamos de hecho hicimos la invitación abierta que nos pudiera acompañar en construir ese texto a los concejales que estaban ahí no se dio sugerimos una reunión no se dio la construimos con nuestro asesor jurídico la validamos con nuestro asesor cultural porque recordemos nuestro municipio cuenta con un asesor cultural pudimos validar ese artículo pero vuelvo vuelvo a repetir el espíritu que tiene ese artículo en específico que no se había entendido es que se respeten en verdad las actividades culturales de nuestras comunidades y nace ese día se lanza también la propuesta de buscar otra instancia para que vea específicamente o vea específicamente la identificación en un instrumento municipal porque hoy día hay un trabajo hoy día que identifica algunos sitios de interés patrimonial cultural pero no está inserto dentro de los instrumentos municipales por lo tanto la propuesta nace ese día que se pueda incorporar que se pueda construir lo antes posible que pueda abordar los anhelos que tienen algunas comunidades como vuelvo integrantes de algunas comunidades la siguiente si me permitan bueno en resumen porque este es un trabajo largo bastante largo que se ha llevado a cabo yo diría bastante profesional que se ha llevado a cabo en resumen yo creo entendemos que la creación de esta ordenanza es hoy la mejor manera que tiene la municipalidad para proteger y difundir la importancia del uso racional equilibrado y compatible para todos sus habitantes de los bienes nacionales de uso público esa es la conclusión hoy día la construcción de esta herramienta ha generado dificultades vuelvo a decir por los anhelos que tienen algunas comunidades respecto al uso de algunos espacios públicos ya yo quiero dejar invitar a don Luis para que pueda conversar respecto a eso respecto a cuáles son las herramientas posibles cuál es el contexto jurídico que tiene la construcción de las ordenanzas alcalde señores concejales señorita concejales señora secretaria municipal vecinos todos muy buenas tardes la ordenanza municipal no es sino una resolución administrativa y una resolución administrativa que se debe dictar respetando el ordenamiento jurídico y eso importa necesariamente que nuestra ordenanza se ajuste a lo que establece la constitución las leyes orgánicas las de cuárum calificado y las leyes comunes en general porque la ordenanza por ser una resolución de carácter administrativo no puede estar por sobre la legislación vigente dicho esto ¿qué es una ordenanza? la ordenanza es precisamente una resolución municipal de carácter general aplicable al territorio comunal solo al territorio comunal en este caso de Melibeuco no podemos extender nuestros tentáculos más allá de los límites comunales ¿y por qué se dicta la ordenanza? precisamente para regular algo ¿y qué es lo que vamos a regular? vamos a regular una actividad legal una actividad económica una actividad deportiva en el caso particular de la que nos convoca hoy y con qué objeto que esa actividad se desarrolle garantizando la protección del usuario y el correcto ejercicio de eventuales conflictos de derechos que se generen entre los usuarios el Estado la fiscalización y el entorno tanto territorial como de la población el lenguaje simple si yo tengo un conflicto de derechos que eventualmente esta ordenanza pueda garantizar el respeto de los bienes que se someten a su consideración ahora para que la ordenanza surta efecto como toda norma necesita consecuencias punitivas porque si no tiene consecuencias punitivas la ley no tiene sentido porque no se aplica ¿cierto? todos podemos conducir incluso sin licencia de conducir ¿cierto? pero si lo hacemos sin licencia de conducir ¿tiene alguna consecuencia de eso? sí una multa y eso es lo que nosotros establecemos con esta ordenanza que el incumplimiento de sus cláusulas va a tener aparejada una multa para su infractor una multa que por disposición legal es de conocimiento del juez de policía local y la multa puede ir de uno a cinco unidades tributarias mensuales eso es en el fondo el efecto que tiene el incumplimiento de la ordenanza municipal ¿puedo yo establecer otras multas? no ¿puedo establecer otras sanciones? no ¿puedo yo prohibir actividades legales? no ¿puedo yo regular esas actividades legales? por cierto ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿impedimos que se haga running? ¿impedimos que se haga trekking? ¿impedimos que se desarrolle el canopy? no ¿qué es lo que hacemos? señor usted que quiere desarrollar estas actividades en bienes nacionales de uso público porque esa es nuestra competencia los bienes nacionales de uso público porque están sujetos a la administración de la municipalidad liderada por su alcalde y por el consejo que lo apoya en las decisiones administrativas que adopta dicho esto ¿puedo yo prohibir que se haga rafting? no ¿tiene la municipalidad competencia para ello? no ¿puedo yo prohibirle al señor abogado que instale una oficina en Melipeuco? no ¿qué si le puedo prohibir al abogado? que su oficina la instale en un lugar que cumpla con los requisitos que la panadería tenga resolución sanitaria que tenga recepción definitiva que me pague el tributo que corresponde y si vende pan malo ¿es culpa mía? ¿como municipio? no no es culpa mía pero yo debo fiscalizar que él cumpla con los requisitos de orden sanitario porque para eso me pide autorización y el legislador me concede a mí esa potestad como municipio entonces nosotros vamos a prohibir el rafting no lo vamos a ordenar eso es lo que vamos a hacer para establecer horarios de funcionamiento y requisitos de orden de seguridad que se respeten las normas ISO que se respeten los contenidos que están establecidos en la ordenanza que se desarrollen las actividades en el horario que la municipalidad fijó con acuerdo del consejo ¿qué pasa si yo no apruebo esta ordenanza? no pasa nada no pasa nada se siguen ejecutando las actividades hasta el día como se han desarrollado el día de hoy pero ¿qué pasa si mañana llegan 40 buses al río Truful con 40 pasajeros cada uno y todos bajan con kayak ¿puedo prohibirlo? no ¿por qué? porque no tengo ningún instrumento que me diga ¿sabe qué? usted no puede hacer esto porque hoy día estamos en un terreno donde cualquier ciudadano puede desarrollar cualquier actividad que quiera ¿puedo yo bajar en kayak del Truful hoy día? sí sí puedo hacerlo ¿puedo hacerlo sin ningún elemento de seguridad? sí es de mi cuenta de riesgo ¿puedo hacerlo el emprendedor? ¿puedo llevar 10 personas? sí puede hacerlo ¿y yo como municipalidad ¿puedo prohibírselo? hoy día no porque no tengo ningún instrumento legal que me diga oiga ¿sabe qué? estas son las reglas del juego en esta casa y usted tiene que respetarlas es que no las quiero respetar infracción tome entiéndase con el juez de policía local él le va a aplicar un parte y le va a aplicar el máximo 5 UTM ¿qué son? 250.000 pesos ¿va a salir a cuenta? quizás no entonces esa es la herramienta que tengo yo ahora la pregunta del millón y que es algo que de lo que me voy a hacer cargo porque precisamente ha sido materia de discusión y que yo le pregunto el día de la mañana a la señorita María Trinidad ¿ya? ¿por qué? porque todos hemos hablado o escuchado de la consulta indígena y en más de alguna oportunidad a mí me ha preguntado ¿procede la consulta indígena respecto de esta ordenanza en particular? y mi respuesta fue depende ¿de qué depende? ¿de qué hemos hecho nosotros? ¿qué hemos hecho nosotros? bueno los que me antecedieron latamente expusieron un cúmulo de actividades que fueron enriqueciendo el texto que hoy día se somete a la consideración del consejo lo fueron perfeccionando purificando y tratando de encontrar un punto de equilibrio entre el deseo social de las comunidades y el deseo de los emprendedores turísticas y la obligación que tiene el servicio de hacerse cargo de lo que planificó porque no es que se nos haya ocurrido a nosotros esto está contenido en el POA está contenido en el presupuesto está contenido en el PLADECO que por cierto ya fue aprobado por este mismo órgano colegiado entonces ¿procede la consulta indígena? yo diría que no ¿y saben por qué? y me voy a anticipar a esto me voy a anticipar básicamente porque sí ha existido consulta y se ha consultado las comunidades de hecho hay un texto firmado por 18 comunidades desconozco y discúlpenme en mi ignorancia cuántas comunidades existen en el territorio pero siento que 18 quizás constituyen mayoría ahora bien ¿qué nos dice el reglamento del convenio 169? disculpen no lo tengo para exponerlo ahí pero establece que los órganos que ahí se consignan tienen la obligación de someterse al procedimiento que ese cuerpo legal establece y adivinen y adivinen a quienes excluyen de ese procedimiento a los órganos constitucionalmente autónomos y adivinen cuál es el órgano autónomo por excelencia la municipalidad porque el artículo primero de la ley orgánica expresamente dispone las municipalidades las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público eso significa que no están sujetas a fiscalización o supervigilancia de ningún superior jerárquico del alcalde el alcalde no tiene jefe el alcalde no tiene nadie sobre él salvo la contraloría de los tribunales pero por un tema de fiscalización no de instrucción que es distinto el director de la CONADI tiene un jefe el ministro el director de Ivalidad tiene un jefe el ministro el alcalde tiene un jefe no tiene un jefe porque la ley expresamente establece que es un organismo autónomo entonces el reglamento del convenio 169 dispone que los organismos que ahí están consignados deben someterse al procedimiento que ahí se dispone pero en el caso de las municipalidades no estamos obligados a someternos a ese procedimiento si estamos obligados a hacer la consulta y la consulta por cierto yo entiendo que está hecha así que bajo esos términos la municipalidad ha cumplido en tiempo y forma ahora si cualquier vecino con legítimo derecho entiende que esa consulta no se ha practicado el mismo reglamento contiene la facultad pídalo por escrito ¿a quién? en este caso al alcalde como jefe superior del servicio ¿y cuántos días tiene el alcalde para contestar? 10 y si en esos 10 días el alcalde no se pronuncia tiene que hacer la consulta ahora ¿qué pasa si el alcalde dice no? no hay consulta o el alcalde o el alcalde dice ¿sabes qué? yo tengo dudas porque siento que esto sí puede afectar a las comunidades tiene que ir al subsecretario de desarrollo social dependiente del ministerio de desarrollo social y él es el que evalúa la pertinencia de realizar o no esa consulta pero no en la forma que está establecida en la ley sino en la forma en que la municipalidad determine por si acaso porque además ¿cuál es el objetivo de la consulta? ¿cuál es el objetivo de la consulta indígena? llegar a un acuerdo ¿y ese acuerdo es vinculante? no gracias muchas gracias entonces don Cristian señorita Trinidad y nuestro asesor jurídico don Luis Reyes yo creo que es más claro como dice el dicho echarle agua está súper súper claro lo que se está votando o lo que se va a votar en breves minutos estamos vecinos hoy día en el punto en el noveno punto de la tabla punto 9 votación de la ordenanza de Turismo Ventura que ya ha sido votada en algunas ocasiones también en los consejos y hoy día ya queda expresamente claro los temas que se desarrollaron que se pudieron complementar modificar y hoy día corresponde la votación le cedo la palabra al concejal para que pueda votar al respecto de esto al concejal Nelson Sepúlveda bien gracias alcalde primero saludar acá al don Cristian señorita Trinidad don Luis gracias por la presentación que nos acaba de hacer ambas las tres personas que están acá adelante la verdad que todo lo que ustedes hoy día mostraron nosotros hemos visto que se han hecho hemos sido parte en algunas reuniones en algunos encuentros que hemos podido realizar como bien mencionó don Cristian casi la gran mayoría del cuerpo de colegas concejales vimos también con mucha atención la presentación que ustedes nos hicieron y yo creo que la gran mayoría de nuestros colegas también vieron la forma en cómo se trabajó y yo he visto también el trabajo que han realizado no todos pero la gran mayoría de los jóvenes que están hoy día acá que trabajan en turismo y sé que ellos lo único que quieren es es seguir trabajando pero con un con una herramienta en mano que es la ordenanza que hoy día tanto se ha hablado y bien mencionó el funcionario que hoy día existen 18 comunidades que han firmado en la instancia que se han reunido pero también contar un poco de que hoy día cuatro de estas comunidades están solicitando aplicar el convenio 169 de la OIT para que también sea parte de este procedimiento que se está realizando y que en algún momento nosotros seamos los que los que vamos a aprobar o rechazar había una pregunta que hacía don Luis y si no me equivoco en nuestra comuna son 33 comunidades indígenas y 18 de ellas claro son parte hoy día de esta firma de esta participación que ha existido durante esta mesa de trabajo que se ha ido realizando en nuestra comuna y por eso yo le pido al alcalde y con el respeto también de nuestros jóvenes que siempre se desarrollan en el ámbito de turismo que se pueda aplicar el convenio 169 como parte del procedimiento y eso sería como ya la parte final también de darle también una respuesta a nuestros grandes amigos que trabajan en turismo solamente quiero pedir eso a la mesa alcalde consejero disculpe aplicar aplicar a dónde para que quede súper claro porque esto igual está siendo grabado a dónde lo quiere aplicar hoy día tenemos una carta que se nos envió cuatro comunidades que aparecen firmando cierto ahí y a eso nosotros tenemos que porque lo están solicitando lo están pidiendo y bien mencionó el abogado jurídico que siempre cuando una persona crea de que no fue o como se puede decir una participación una una consulta ciudadana lo puede solicitar se lo puede solicitar directamente al alcalde como así bien lo manifestó don Luis consejal importante mencionar acá que las cuatro comunidades que usted acaba de mencionar no están dentro de las 18 son comunidades que fueron invitadas pero no participaron eso es lo que hay que aclararlo inmediatamente y en segundo lugar hoy día es qué es lo que quiere aplicar del convenio 169 lo que queremos lo que están solicitando aplicar es la consulta indígena que es la que ustedes dicen que ya se hizo pero puede haber personas como bien lo manifestó don Luis que no se no supo de esta de esta consulta ciudadana consulta indígena y lo puede pedir y se lo va a pedir directamente a usted como bien lo manifestó don Luis Reyes eso es lo que se está solicitando ¿quién lo está solicitando? a ver aclaremos porque se nos está enredando el tema y la idea es poder salir bien pero que sea una respuesta coherente que tenga fundamento yo creo que la respuesta la tiene ahí alcalde en la carta que se le envió esa es la respuesta ahí está permiso disculpe José Luis Silva buen chumán ciudadano emprendedor turístico tributante y ejecutor de actividades legalmente establecidas dentro de la comuna me dirijo a usted concejal porque en este momento estamos siendo testigos y le acabamos de pedir a la gente que está acá en las cámaras que por favor enfoque a usted y al concejal porque usted está recibiendo la información al lado necesitamos que usted toda la gente que votó por usted gran cantidad de las personas trabajan y están desarrollándose en el rubro turístico nosotros estamos pidiendo no estamos pidiendo que se prohíban cosas no estamos yendo en contra de nadie lo único que estamos pidiendo es que esto se ordene acaba de ser acabamos de escuchar una interpelación que dejó súper claro cuándo y en qué circunstancias legales se aplica el convenio 169 en esta ordenanza la votación que le estamos pidiendo su comentario está fuera de contexto en este momento el respaldo que está usted utilizando es para otro escenario es para otro escenario entiendo que quizás faltó repasar un poquito la ordenanza pero lo que se está pidiendo es la aprobación para regular para ordenar no para dejar de lado no para prohibir porque la ordenanza es un instrumento que no puede prohibir pero sí puede regular lo que usted está manifestando se está saliendo un poquito de contexto porque la idea que le está traspasando su colega no está completa nosotros le hemos pedido a la gente que está aquí en las cámaras que por favor no lo enfoque solo usted porque al ladito de la cámara nosotros que estamos todos presentes estamos viendo que le están tratando de pasar información y por eso no ha sido completa su interpretación la ordenanza busca ordenar nos busca dejar de lado a nuestras comunidades cada uno de los guías de Melipeuco y hablo por ellos como un socio más de esta organización pero principalmente como miembro y familiar directo de la comunidad indígena Nicolás Huanchumán descendiente directo de esa familia emprendedor del turismo de este pueblo habitante de este pueblo que no mezclemos las cosas de verdad no las mezclemos porque eso corresponde para otras cosas la ordenanza busca regular ordenar disculpen que lo repitamos tantas veces pero nosotros y voy a ocupar las palabras de nuestro presidente lo único que estamos pidiendo es como que los conductores hagan fila se pongan al frente del retén de carabineros y digan mire revísenme el vehículo por favor revísenme mi licencia de conducir es eso no es prohibir pedimos que por favor no se dilate que no se tome de forma negativa pero de verdad un evento tengo un video y lo puedo mostrar en el Parque Nacional Conquillío el fin de semana pasado entraron agencias con alrededor de 80 personas y 4 guías circularon por el sendero de la Laguna Arcoiris estábamos en el mirador que está en la calle que todos conocen y los mismos guías se ponen de acuerdo y mandan a un grupo de mujeres al atrás de las escorias y se ponen perdón el chilenismo a defecar ustedes se preguntarán ¿y qué hiciste tú? que lo que hice fui con mis clientes los dejé que terminaran el tour y tomé herramientas de higiene y yo mismo fui y limpiezo y lo tengo en un archivo digital si alguien lo necesita lo puedo compartir para que sea público lo que nosotros buscamos con la ordenanza es evitar esos escenarios no queremos cerrarle la puerta a la gente que viene de afuera porque el turismo es una actividad lícita en Chile desarrollar actividades lícitas están asociadas a una jurisprudencia que el convenio que esté está mencionando no va paralelo no es tan relacionada nosotros cada uno de nosotros usted puede preguntarle a cualquiera y hemos estudiado nos hemos preparado nos hemos puesto en estas situaciones porque sabíamos que quizás alguno de los concejales podía tener una tendencia errónea a la interpretación de esta ordenanza muchas gracias muy bien don José Luis gracias por su intervención lo sometemos a votación entonces concejal para tener bueno ahí está un poco más claro lo mismo que se había dicho al principio pero apruebo rechazo concejal para que vayamos avanzando en este consejo solamente para para terminar porque no me dejó terminar la verdad aquí estamos todos grandecitos yo la verdad que no necesito pedirle la opinión a mi colega para poder votar y eso lo que he demostrado hoy día en la votación que hubo no sé si estaban presentes en el programa de mejoramiento de la gestión la gente me trajo acá como usted bien me lo menciona y lo recalca y lo he hecho creo que hasta el día de hoy con respeto porque tenemos que de una u otra manera demostrar a la gente que somos capaces de estar acá señor presidente señor concejal si me permite yo entiendo su preocupación de la carta quisiera complementar señor presidente si me permite si adelante la carta está firmada por cuatro personas cuatro comunidades comunidad indígena Melivilu Melirrayen fue parte de las dos mesas que nosotros participamos acá señor concejal fue parte de las conversaciones Melivilu Melirrayen la agrupación Truful me disculpan si no lo pronuncio bien también sus integrantes fueron parte de las mesas por lo tanto son parte de la consulta que bien explicó nuestro asesor jurídico y la comunidad Esteban Trecamán también su presidenta integrantes fueron parte de las dos mesas de trabajo por lo tanto fueron parte de la consulta fueron parte de las conversaciones han tenido o sea no a lo mejor no aplica lo que usted menciona aconsejal que no han sido informados porque entiendo su argumento entiendo su preocupación y en el caso de la cuarta comunidad Carmen Romero los antecedentes que nosotros tenemos con la administración y ahí se me ayuda la señorita administradora esa comunidad en cuatro ocasiones ha intentado constituirse ya y no lo ha podido hacer por falta de curum por lo tanto no es una comunidad constituida legalmente o sea serían tres comunidades y las otras esas tres han participado de las instancias de participación ciudadana quería complementar eso señor presidente perfecto muy bien ahora si entonces vamos concejal bien con lo que acaba de contemplar don Cristian con lo que acaba de 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 decirnos en el fondo de que y espero que nuestras comunidades lo entiendan así también yo alcalde la verdad es que me voy a quedar digamos con lo dicho espero en algún momento se contemple se tenga buena manera que se reciba de buena manera también de acá de las personas que están y lo voy a votar a favor alcalde pero quiero dejar en claro de que mi posición está también con esas cuatro comunidades que ustedes acaban de mencionar yo partí diciendo yo he visto trabajando los jóvenes he visto cómo lo hacen he visto como menciona el joven ahí cómo han trabajado cómo han estudiado para esto entonces primero quiero pedirle disculpas a nuestra comunidad que no me dejaron terminar de hablar siempre cuando hablo se 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 meten más personas de acá de la mesa no dejan terminar y eso ustedes han dado cuenta existe hoy día la la valentía de hacer estas cosas a libre luz del día y espero que sean ustedes quienes evalúen estos actos estas formas de trabajar de actuar de prepotencia de echar la caballería encima la verdad que yo no estoy acostumbrado a eso así es que jóvenes yo voy a votar a favor de esta ordenanza municipal y espero el mensaje que se haya entendido por lo visto no se entendió pero espero que en algún momento se entienda eso gracias concejal le cedo la palabra al concejal Eric Burgos gracias alcalde buenas tardes estimado bueno primero que todo cierto agradecer la convocatoria que siempre han tenido la voluntad o los guías de conversar con nosotros y nosotros gustosamente hemos tratado de estar en la mayoría con qué objetivo con el objetivo de aportar cierto con idea aportar y así lo mencioné la última vez que estuve trabajando con ustedes de que fuese una propuesta que en algún momento si hay que darle alguna modificación algún artículo algo se puede hacer conversando cierto yo de un inicio también partí diciendo que en el caso específico del río Truful estos son bienes de uso público como lo mencionó el jurídico y nadie puede prohibir el ingreso y se ve tanto en la televisión cierto que nadie puede prohibir el ingreso a las playas o a los ríos entonces por lo mismo no me cuadra a mí la objetividad que tengan algunas comunidades con prohibir el ingreso cierto de kayak o de rafting que yo también he participado en algunas bajadas y lo encuentro que es que es bastante limpio por así decirlo mi votación es clara la manifestado yo 100% voy a apoyar al turismo en Melipeuco porque es una manera de que Melipeuco pueda desarrollarse cierto y todos de alguna manera trabajamos en turismo aunque no nos demos cuenta con solamente pasar un dato pasar una información ya estás ayudando a que los emprendedores puedan trabajar bueno el presidente acaba de salir pero voy a votar a favor y espero que esta ordenanza el día de hoy tenga el inicio o un puntapié inicial para poder trabajar ordenadamente es nuestro deseo cierto y yo sé esta puede ser una de las últimas participaciones que yo tenga como concejal pero al menos voté la ordenanza que partió en Melipeuco así que eso chiquillos a trabajar con todo no más muchas gracias concejal le cedo la palabra a la concejala Eloisa Herrera muchas gracias alcalde bueno muchas gracias a Trinidad a don Luis a don Cristian por la presentación que nos hicieron anteriormente la verdad que fue grato escuchar la presentación de Cristian Cofré nosotros en conversaciones en mi casa hemos planteado este tema varias veces ya en el año 2007 mi papá en ese entonces Eloy Herrera fue el presidente de la Cámara de Turismo él en ese tiempo era Araucanía Andina ya y él comentaba lo exhaustivo que fue ese trabajo y lo bien que se desarrolló y bien lo dijo Trinidad en ese tiempo no existían redes sociales pero todas estas actividades se hacían de igual manera solamente que no se publicitaban ya así que gracias por hacer ese reconocimiento a los pasos que han llevado a estar Melipeuco como estamos bueno 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 también en este ya casi año de trabajo de la ordenanza de turismo aventura la verdad que uno como concejal yo siempre lo he dicho nosotros somos acá agentes que vinculamos de cierta forma o somos el puente pero al final quienes decide son ustedes nosotros siempre tenemos que velar por el buen vivir de acá de toda la comuna y en este camino uno igual se encuentra con dificultades porque uno queda en el limbo de qué opino y es ahí donde uno empieza a buscar ayudas ya en este camino yo busqué ayudas tanto personales como profesionales a qué me refiero con personales bueno aquí le pedí la una ayuda aquí a mi colega Dani por la palabra es un un agente de salud mapuche que es la machi yo tengo una machi de cabecera ya con ella yo me atiendo y yo la invité acá a Melipeuco porque ella es de Labranza donde estuvimos en el salto Truful Truful y le comenté de la situación que se estaba viviendo acá en ese entonces y ella fue tan pasiva al responderme que me dijo si tú me preguntas a mí yo no nada de esto entorpecería mi trabajo lo que sí dijo habría que buscar la manera de que las personas que están haciendo una actividad económica no entorpezcan donde salen en este caso las llevas medicinales ya porque yo dijo como machi siempre pero siempre si se acaba en la buen acá tengo que buscar otro lado pero no es no es la manera no es la forma cierto siempre hay que cuidarlo pero eso se llega a una buena conversación entonces cuando ella dijo eso la verdad que yo quedé más tranquila con respecto a esto y dije bien sigamos vamos bien luego dentro de la comunidad donde estoy yo en el PPD porque yo soy militante del PPD tenemos un grupo de jóvenes en donde nos apoyamos profesionalmente ya y dentro de esto yo tengo un amigo que es abogado del medio ambiente y le presenté la ordenanza de turismo aventura en donde me hizo algunos alcances y la verdad que yo no quiero leer que la verdad que lo encontré muy bueno porque es tanto para salvar salvaguardar salvaguardar a la comunidad como también a la municipalidad en el artículo uno en donde se hace la disposición general en el título uno se refiere dice sugiero agregar al final del enunciado indicado siempre y cuando ello no implique una oposición infundada al desarrollo económico de la comuna cuando estas actividades se atengan al resguardo preservación y protección del patrimonio ambiental comunal antes mencionado por oposición infundada ha de entenderse aquella fórmula perdón aquella formulada sin fundamento científico o contraria a la definición establecida por la letra G del artículo segundo de la ley 19.300 que define el desarrollo sustentable en caso de conflicto entre la cosmovisión indígena y el desarrollo de actividades económicas reguladas por la presente ordenanza entre paréntesis dice establecer un mecanismo para que las comunidades puedan presentar sus descargos y un periodo de contestación él dice que sugiere 18 días hábiles por parte de la municipalidad y el privado involucrado pudiendo solicitar prórroga fundada por hasta 18 días hábiles adicionales ¿qué va a permitir esto? esto permite resguardar la ordenanza en eventuales juicios de protección en su contra impidiendo su nulidad en cualquier caso si se acompaña de informes técnicos suficientes además crear un mecanismo de descargo surtirá el efecto de poder invalidar la eventual acción de protección al existir una vía idónea para reclamar el derecho pretendido ya con esto que yo dije acá y con todo lo mencionado anteriormente yo también lo dije en la última reunión que estuvimos acá mi idea es avanzar no es retroceder yo sé que a muchas personas les va a molestar el otro día se lo dije personalmente a la señora Irene ella se molestó porque me dijo que la política funcionaba así y que como que los políticos se venden pero en realidad no es eso yo también estuve en una reunión con ellos y fui clara y en ese momento yo los apoyé en decirle que yo iba a votar en contra de la ordenanza porque lo que estaban pidiendo ellos era que se se resguardara el salto más arriba ya y qué pasó se había llegó una conclusión y se hizo más abajo y entonces a favor de eso yo qué puedo hacer si ya no podemos prohibir la actividad económica como le dice acá don Luis Reyes porque no se puede está eso está por ley todos los ríos son libres así que con todo lo anterior dicho anteriormente yo voy a aprobar la ordenanza de turismo de aventura con esta observación que hice recién gracias gracias consejala le cedo la palabra al concejal Claudio Melián gracias presidente gracias don Cristian Trinidad don Luis por la presentación yo voy a partir indicando el reconocimiento del trabajo que ha hecho esta administración en la construcción de esta ordenanza porque es trabajo es tiempo hay un equipo de trabajo muchas personas se dieron el tiempo para poder dar su opinión su punto de vista y quiero destacar la presentación de don Luis Reyes una apasionada presentación don Luis pocas veces lo he visto apasionado presentando así así es usted lo acaba indicando pocas veces lo he visto así pero apasionada presentación no lo he visto en los juicios por otra parte si me quedaron una inquietud don Luis respecto de lo que usted indicó el consejo la función del consejo es apoyar al alcalde si eso dijo lo anoté si dije apoyar apoyar si pero esa es la función del consejo no usted sabe que son tres las facultades de acuerdo y por otro lado las normas internacionales es jerárquicamente inferior a las normas nacionales esa es la otra que usted lo indicó las normas internacionales son inferiores a las normas nacionales las normas internacionales tienen la jerarquía que les conceda cuando el congreso las aprueba porque las normas internacionales y no validadas por chile no existen entonces tienen la jerarquía de ley y en pueden estar por sobre la constitución ya jerárquica lo que usted me acaba de indicar que las normas internacionales jerárquicamente son inferiores a las normas nacionales a la constitución y las normas nacionales es la constitución podríamos indicar los tratados internacionales se deben someter a la legislación nacional no vamos a aprobar un tratado internacional que esté en contra de la legislación nacional eso sería un error graso del poder legislativo de acuerdo vamos a revisar y consultar su aseveración don Luis que quedó registrada por los demás esto bueno precisamente el consejo tiene una de las funciones que dice fiscalizar y nosotros también tenemos que fiscalizar si se aplica las normas en este caso lo que uno maneja es que las normas internacionales son superiores a las normas nacionales por lo visto hay que revisarlo pero usted ya acaba de dar su afirmación y por otro lado yo quiero argumentar también mi votación es importante argumentarla porque quizás los vecinos y vecinos que siguen constantemente los consejos los vecinos que están presentes por acá también en el auditorio ha pasado mucha agua bajo el puente y uno de los aspectos que yo pude revisar y por eso también participé por ambos lados tanto con las organizaciones representantes de organizaciones mapuche y tanto también con los chiquillos de la asociación de guías locales es que yo lo que observé es que había en el proceso de la construcción de la ordenanza hubieron mecanismos de participación débiles y ¿por qué lo digo? porque solo y Trinidad lo acaba de mencionar solo se dieron dos instancias el formulario de internet y la presencialidad en el parador turístico solo esos dos mecanismos se dieron ¿y por qué cambió después posteriormente? porque a causa de la solicitud de carta que se presentaron en el consejo se generaron nuevos espacios de instancias de trabajo fueron la asamblea como lo precisó don Cristian la asamblea los grupos de trabajo ¿cierto? las reuniones que se hicieron en el parador las reuniones que se hicieron acá también en el gimnasio y en ese sentido nosotros hicimos la salvedad también con algunos aspectos particularmente y para conocimiento de nuestra comuna en la reunión que se hizo en el gimnasio municipal nosotros ya estábamos en conocimiento y también hicimos partícipe de que se pudiera considerar en esta reunión no se consideró de hecho yo fui uno de los concejales que preguntó por correo electrónico qué fue lo que pasó cómo se hizo la convocatoria y por qué no no se nos invitó a los concejales porque tenemos que llegar a esta instancia de votación no se nos respondió entonces cuando yo veo ese tipo de prácticas son prácticas institucionales que nosotros como administración somos nueva administración tenemos que erradicar ¿por qué? porque nosotros somos un servicio público y tenemos que trabajar para todos y para todas y cuando regeneramos los mecanismos excluyentes yo creo que llegamos a esta instancia donde hay un choque de visiones ¿ya? choque de visiones por otra parte ausencia de la ausencia o inclusión de una mirada intercultural hay un eslogan que se ha transmitido a través de la actual administración ¿cierto? una iniciativa de Melipeuco Milenario hay un ejercicio como también don Luis muy pedagógicamente hace comparaciones o analogías respecto para poder hacer más comprensible de sus puntos de vista yo también quiero hacer una analogía que es un ejercicio que uno puede hacer cuando nosotros nos miramos a los espejos nosotros como comuna necesitamos mirarnos al espejo es el trabajo es el desafío que tenemos como Melipeuco por eso en salud tenemos la mirada intercultural en educación tenemos la intercultural la pregunta la pregunta es ¿por qué está esa forma de trabajo ahí? ¿por qué está? y es el trabajo y es la invitación que nosotros pudiéramos trabajar como autoridad y yo me hago responsable de mi formación familiar de mi formación como profesional también en esta área y tengo el deber ético de enunciarlo tengo el deber ético de poderlo enunciar entonces cuando no tenemos esta mirada intercultural la construcción de este instrumento tan importante para nuestra comuna es que en el fondo se desconocieron y yo se los planteé a Trinidad en algún momento elementos antecedentes trabajo que también se hizo respecto de los sitios de significación cultural presente en nuestra comuna y también de los derechos culturales que están presentes derechos culturales significa la forma de pensar las creencias y las prácticas y en la ausencia de esta mirada intercultural hubiese sido la gran oportunidad de poder trabajar también las necesidades y oportunidades que tienen las comunidades sector Lengnai sector Alpehue que iniciativas están presentes en ese territorio y que no pudieron ser incorporadas en esta ordenanza hay senderos hay senderos que están deteriorados hay personas que se quieren dedicar a los guiados pero son de las propias comunidades esa es la mirada intercultural la invitación para poder trabajar por otro lado respecto de la consulta como municipio representante del estado legalmente corresponde aplicar mecanismos de consulta cuando se prevé en medida legislativa administrativa una ordenanza es una medida administrativa y que pueden afectar directamente y aquí no hablamos de mayoría hay un discurso también instalado respecto de que aquí gana la mayoría o la minoría los derechos están instalados por lo mismo porque a veces incluso un derecho individual puede estar afectado y eso amerita una revisión y un debate jurídico entonces la consulta en el fondo es un mecanismo de diálogo usted también lo dijo que garantiza la consulta indígena la consulta indígena garantiza participación pero uno no sabe qué es lo que puede suceder en el proceso ¿por qué? porque en esta consulta digo en esta construcción de ordenanza no participaron las autoridades mapuches ¿dónde está la autoridad de mapuche? ¿qué nos dicen los machis presentes en este territorio? ¿qué nos dicen los loncos? ¿ya? y por último para redondear esta intervención hay una situación pendiente que también por deber ético lo tengo que decir hay una situación pendiente de la relación del Estado y pueblo mapuche en términos generales tenemos temas pendientes con iniciativas que surgen desde el Estado a partir de nuestro municipio tenemos el caso bien latente de lo que sucedió en Cuncunyac en el sector de los Mayina y otra iniciativa más que van a venir y que han sucedido también previamente y eso tiene repercusiones y tiene repercusiones de convivencia tiene repercusiones en el tejido social interno ¿por qué? porque hay que reconocer que el pueblo mapuche tiene una diversidad interna en la cual están permeados estamos permeados por el Estado entonces para poder identificar qué existe qué esencia existe o qué particularidades culturales están dentro de la mirada del derecho es donde uno tiene que empezar a buscar esa relación la tenemos pendiente entonces yo animo también a la administración para poder trabajar en esto a futuro y que no nos sigan sucediendo situaciones en las cuales tenemos que entramparnos en un debate de visiones de puntos de vista yo planteo dos escenarios también se los planteo como invitación a la administración un primer escenario considerar el río Truful Truful como sitio de significación cultural y si se pretende utilizar con fines turísticos entonces iniciar un proceso de consulta indígena segundo escenario no considerar el río Truful Truful en esta propuesta de ordenanza de hecho en la carta se indica se indica que lo que se solicita es retirar el río Truful Truful en esta ordenanza ¿por qué? porque eso es lo que nosotros hemos visto que es lo que está generando sensibilidad hay un discurso que yo siento que es irresponsable indicar que lo que está en cuestionamiento es la ordenanza no es un espacio físico particular y no así la ordenanza por otro lado hay un discurso instalado de que esta ordenanza si no se aprueba va a tener un impacto negativo en la economía de nuestra comuna no tenemos ni medidores para definir si es que una ordenanza esta ordenanza no se aprueba va a generar ese tipo de impacto porque son opiniones diversas y no tenemos los mecanismos para poderlos sortear o evaluar entonces yo solicito a la administración y le invito también para que seamos empáticos en esta mirada intercultural que tenemos como una presidente equipo municipal respecto de esto y en otro de los aspectos porque yo entiendo que esta votación ya está casi zanjada pero siento que también en la ordenanza tiene que ir un elemento en el cual se tiene que llevar a revisión de hecho el colega Eric lo indicó en la reunión que se hizo acá en el auditorio municipal una marcha blanca pero donde se queda explícito la revisión de esta ordenanza para ver qué aspectos han funcionado bien y que no o que hay que mejorar y por esta razón yo con todos los argumentos que he dado yo no estoy dispuesto a aprobar esta ordenanza porque hay situaciones de vulneración incluso de presunta vulneración de participación y también de derechos culturales eso rechaza concejal verdad acabo de llevar la votación gracias gracias concejal le cedo la palabra al concejal Dani Maldonado muchas gracias alcalde muy buenas tardes la verdad es que no quería mirar para ninguno de los lados porque me pueden interpelar acá los vecinos y vecinas que están un poco enojados y no les gusta de repente opiniones diversas esa es la particular del ser humano que todos tenemos opiniones distintas y diversas estoy hablando yo por favor estoy hablando yo mira hay un punto que se llama punto varios donde ustedes pueden hablar vale en estos momentos lo que están hablando son los concejales por favor alcalde ya después viene un punto varios donde ustedes pueden hablar pero ahora estamos hablando nosotros vale es como que si tú estuvieras hablando en el punto varios y yo te interrumpo no lo puedo hacer porque es tu minuto y es tu momento vale así que por favor y yo todavía no doy mi voto así que calma calma ya esto ya está prácticamente zanjado así que yo les pido que se calmen un poco ya en realidad yo no funciono bajo presión y si ustedes me quieren presionar no les va a funcionar ¿está claro? no está claro me dicen que no está claro ahí perfecto voy a estar hablando yo después puedes hablar tú quiero primero hacer una consulta al abogado porque me quiero remitir básicamente a lo que está escrito en la ordenanza municipal ¿ya? y dentro de la ordenanza municipal en el título 3 dice en materia relativa a la suspensión de actividades en el artículo 11 dice y quiero hacer la pregunta primero señor abogado si si el trufúl trufúl que es digamos el punto de conflicto en estos momentos es un sitio de significación cultural definido mediante informe antropológico y debidamente aprobado por los organismos competentes lo que yo sé es que no desde un punto de vista del derecho no de la comodición señor consejero no desde el punto de vista del derecho definido antropógicamente cierto y aprobado por los organismos competentes ¿sí o no? no perfecto entonces ahí yo tengo una duda con el artículo 11 porque el artículo 11 lo voy a leer textual dice las comunidades indígenas que quieran suspender algunas actividades reguladas en la presente ordenanza y que se desarrollen en sitios de significación cultural definidos mediante informes antropológicos y debidamente aprobado por los organismos competentes ¿cierto? pueden pedir la suspensión de las actividades y eso dice está estipulado en el artículo 11 del título 3 pero resulta que en estos momentos entonces las comunidades no van a poder pedir la suspensión de las actividades porque no está definido como sitio de significación cultural porque aquí dicen cuando la única manera de poder suspender una actividad dice el artículo 11 es solamente en los sitios de significación cultural definidos por los organismos competentes usted me acaba de decir que no es un sitio de significación cultural por lo tanto hay un error en el artículo 11 ¿puedo hablar? adelante por favor señor concejal acoso recibo de la buena estocada porque efectivamente usted tiene razón en la forma en que está redactada ahora ¿cuál es la cuestión? esto lo trabajamos el día viernes ¿a qué hora? una y media ya a la una y media de la tarde ya después de que hubo una serie de reuniones que evidentemente generaron dificultad en la redacción de ese artículo y respecto del cual se esperaba retroalimentación de los mismos concejales lo que hasta ese día no ocurrió la propuesta apunta a dos cosas sí efectivamente quizás puede haber un error de redacción yo lo voy a reconocer cuando me equivoco ¿ya? pero lo que quiero manifestar en el fondo es que la norma apunta precisamente al trufúl ¿ya? porque es hoy día el lugar que convoca el inconveniente pero después de estudiar cuáles son los sitios de significación cultural y cuáles son los elementos que lo constituyen la normativa es muy difusa por decirlo de manera generosa perfecto ¿ya? permita y para evitar precisamente la arbitrariedad no sólo desde este desde la perspectiva del no querer suspender actividades porque ese ha sido el espíritu que ha inspirado este trabajo ¿ya? que cuando las comunidades quieran desarrollar alguna actividad de significación cultural lo puedan hacer y para que esa petición no quede sujeta al arbitrio de la autoridad de turno se propone no sé si quedó consignado se propone la constitución de la comisión designada por el alcalde por el consejo municipal y ¿quién más era? no recuerdo bien ¿ya? que es la que va a decidir si finalmente se suspende o no se suspende la actividad precisamente con el fin de evitar que eventualmente el día de mañana alguna otra petición en un lugar que no tiene la significación cultural pueda también pretender evitar actividades de manera cotidiana porque mire si echa la ley echa la trampa y hoy día usted me dice ¿sabe qué? pille la trampa sí, no, sí pero no es una trampa y eso es lo que quiero dejar claro ¿ya? porque se puede corregir que es lo importante exacto siempre se puede corregir lo que hace el hombre exacto no los dioses pero la idea es evitar evitar y ese es el principio que inspiró la redacción evitar la arbitrariedad porque si yo hoy día presento una suspensión y al día siguiente presento otra suspensión y al otro día presento otra suspensión evidentemente voy a lograr que todas las actividades se suspendan y ese no es el sentido el sentido es que podamos en este conflicto de derechos legítimos exista un tesoro imparcial que va a ser esta comisión que se va a encargar de discernir si la actividad se suspende o no se suspende de acuerdo a los parámetros que están ahí que por cierto insisto como es un instrumento que se propone es perfectible y se puede mejorar y si efectivamente y acoso recibo del golpe cometimos un error en la forma en que se redacta el texto eliminemos esa parte pero tenemos que encontrar y aquí alcalde por eso me quiero detener un poco más en análisis tenemos que encontrar un punto de equilibrio que nos permita ya entender cómo le vamos a otorgar certeza jurídica porque lamentablemente hoy día no hay de que ese espacio sí tiene reconocimiento cultural y por qué instrumento lamentablemente la legislación no nos ayuda mucho y ese es el problema exacto continuo muchas gracias efectivamente me leí la ordenanza punto por punto y hay algunas cosas que están pendientes y que hay que solucionar para que nuestros compañeros allá no piensen que vengo a improvisar yo voy a ser objetivo con mi votación y una de las cosas que aquí el mismo abogado dice esto fue una tocada y reconozco que nos equivocamos porque así fue y no es un invento mío entonces aquí en algún momento nosotros dijimos si vamos a hacer las cosas vamos a hacer las cosas bien y nos la hicimos bien y lo he dicho aquí y lo he dicho en un sinnúmero de encuentros que hemos tenido porque el simple hecho de nosotros hoy día comenzar a hacer una consulta ciudadana vía online y dejar un buzón a mí no me gusta yo creo que nadie yo creo que todos queremos participar yo creo que la gente de las comunidades los dirigentes ¿cierto? y básicamente cuando hablamos nosotros de esta mesa como bien decían los colegas acá nace porque las comunidades insistieron de que se debía entablar una mesa ¿o no es así don Cristian? así fue pues exactamente entonces y ahí participamos y hay bastante incongruencia si yo yo estoy de acuerdo don que nosotros tenemos que regular los espacios eso es totalmente de acuerdo sabemos nosotros que hoy día hay una sobrecarga en todos los sectores hermosos que tenemos de Melipeu que hoy lo queremos reguardar queremos regular estamos de acuerdo con eso y yo estoy seguro que las comunidades también están de acuerdo con que hoy día nosotros tenemos que regular ¿cierto? la sobrecarga que tenemos nosotros en los diferentes lugares que ya se han mencionado eso es así yo creo que nadie está en desacuerdo con eso aquí hay un punto que es complejo que es el trufúl trufúl ese es el punto hoy día nosotros queremos regular y fomentar el turismo en la comuna por supuesto que sí queremos hacer una ordenanza turismo-aventura por supuesto que sí si eso nadie lo está negando nadie está diciendo que no queremos hacer eso las comunidades en un momento dijeron e incluso aquí enviaron una carta y esa carta no hay que desconocerla el alcalde inicialmente dijo y leo textual voy a dar respuesta a la comunidad después porque así lo dijo porque así tiene que ser porque es una carta formal que ingresó a través del oficino de parte y hay que dar una respuesta porque hay que hacer las cosas bien o no entonces cuando hablamos de una ordenanza municipal y bien decía el concejal Melillán y usted mismo señor abogado decía que la ordenanza es una resolución administrativa respetando el ordenamiento jurídico vigente involucra respeto el derecho a la consulta y aquí quiero meter el convenio 169 del OIT en el artículo 4, 5 y 6 la consulta debe ser libre previa informada y de buena fe yo tengo dos cartas de los loncos aquí que fueron invitados a la última reunión si gusta se las puedo enviar después de ustedes y en esa carta los dos loncos se retractan de esa reunión donde dice que se sintieron engañados ¿por qué digo esto? porque no hubo buena fe y no lo estoy inventando yo aquí están las cartas de los dos loncos que se retractan don Cristian está haciendo una afirmación dice que así fue exactamente yo lo estoy reafirmando nuevamente porque así fue pero a lo que aludo yo es que a la buena fe ¿ya? es importante hoy día alcalde creo yo y las consultas yo me tomo un poco de lo que dicen las comunidades las comunidades plantearon una idea y lo han planteado desde siempre o desde las últimas reuniones de los últimos meses quizás es poder como bien decía el concejal Melillán en dejar aparte el trufúl trufúl no sé si se podrá revertir eso señor abogado y después verlo de buena manera yo he conversado con los chicos del rafting he bajado del rafting con las dos empresas he hecho trekking también y yo he reconocido públicamente lo cuidadoso y lo responsable y lo respetuosos que son eso es así pero también estoy hablando por las comunidades hoy día que están preocupadas por el trufúl trufúl porque nosotros antes dijimos que el trufúl el trufúl trufúl tiene una significancia importante para nosotros es un complejo ceremonial cultural medicinal como bien decía la colega acá y espiritual de grande relevancia y no solamente es el reconocimiento de las comunidades indígenas de acá sino que de las comunidades indígenas de todo el territorio de todo el mapa de todas las machis y para mí lo que dice una machis es sagrado y las machis hoy día creo que hay que conversar bien decía Trini en el anti para terminar alcalde nosotros hablamos con Sarnatur fuimos a hablar con CONAF con los encargados del Torres del Paine hablamos con los guías de turistas de turismo hablamos con los académicos hablamos con las áreas de áreas protegidas de servicios protegidos y yo dice y las comunidades indígenas indirigentes ¿dónde están? no se habló y lo copié aquí textual con todas las personas que se conversaron te das cuenta entonces faltaron más cosas faltaron faltaron más participación de las comunidades indígenas las comunidades indígenas hoy día están presentes en el territorio las comunidades indígenas hoy día tienen mucho que decir mucho que informar y mucho que también enseñar así que alcalde yo no sé yo propongo esta honorable mesa no sé si se podrá señor abogado de dejar el trufúl trufúl fuera de esta ordenanza municipal contesto por favor es que estaba esperando que me dieran la palabra mire primero esta es una propuesta del alcalde de la administración es el que tiene que tomar la decisión segundo ¿es posible no regular algún espacio? por supuesto de hecho ni siquiera estamos regulando todas las actividades deportivas de riesgo exacto pero si quiero detenerme en una cuestión antes de de que decidan el excluirlo no limita que se ejecute eso es lo que quiero por supuesto por supuesto que es eso no es una prohibición para los chicos del rato lo que yo entiendo finalmente es que o por lo menos lo escuché un par de veces de algunos dirigentes de comunidad queremos que le den protección nosotros no le podemos dar protección porque no está dentro de nuestras potestades como municipalidad nosotros no podemos prohibir o declarar que eso es un espacio sagrado porque no es materia de competencia municipal hay otras instancias la CONADI el Consejo de Monumentos Nacionales esos son los organismos técnicos que están llamados a proteger estos bienes intangibles y materiales también ¿no? pero si no se regula queda como está hoy día y cualquiera puede hacer lo que quiera y a cualquier hora y yo siento que eso es más malo que lo que quiera está claro señor abogado gracias por su opinión la verdad es que hoy día la realidad dice que no hay bajada de rafting no solamente de nuestros compañeros de acá del Melipeusco no sé si me lo pueden rectificar ustedes guías de turistas de acá de turismo de acá de la comuna han bajado otras empresas de rafting que estén invadiendo como lo invaden los buses con 40, 50, 80 personas hay gente de la afuera y hay gente de la afuera y hay gente de la afuera que se veía kayakista kayakista exacto pero no es tan invasivo por así decirlo o sea todo es una invasión vamos a partir por ahí el concepto todo es una invasión casi igual ustedes cuando van también están invadiendo respetuosamente pero invadiendo ¿cierto? listo bueno alcalde yo pongo eso en la mesa ya si se puede ¿por qué? porque podríamos conversar yo he conversado con los chicos del rafting y ellos tienen todas las ganas de poder de que esto se solucione pronto con las comunidades y llegar a un consenso dentro de la carta que enviaron las comunidades dice nosotros queremos un diálogo un diálogo fraterno ahí está la carta yo creo que están todas las condiciones hoy día para poder zanjar ese punto de buena manera alcalde sí es importante lo que menciona el concejal también pero aclararlo aún más aún más para nuestros vecinos que nos están viendo hoy día no se trata de ir en contra o a favor de nadie hoy día nosotros queremos defender con esta ordenanza el río Truful de manera legal y si usted me dice que lo quiere sacar concejal estaría como dejándolo a la deriva para quien quiera lo use eso es entonces yo entiendo yo siempre he dicho a mí hasta me han cuestionado que soy un mapuche entre comillas que me pusieron en la última carta pero hoy día yo ando buscando defender nuestros recursos nuestro río para mí también es un sitio ceremonial importante importantísimo tenerlo ahí por eso que hemos ido en cada instancia que hemos tenido para poder luchar en contra de la hidroeléctrica el rincón allá estuvimos en Valdivia y vamos a ir y vamos a dar la batalla hasta el último pero hoy día busquémosle si es para es para cuidar legalmente el río Truful Truful legalmente de verdad no le veo algo malo yo sinceramente a esto no le veo bueno muchas gracias alcalde bueno para terminar digamos mi punto de vista cierto ya he de mis argumentos la verdad es que mi condición para poder aprobar era que dejáramos el tema el Truful para otra ocasión porque bien dijo Trinidad acá hay más de 10 18 actividades y de las 18 actividades están trabajando 7 entonces perfectamente podemos trabajar esta y otras actividades más porque así usted lo ha dicho así que en estos momentos yo me abtengo porque esa era mi condición muchas gracias muy bien concejal gracias le cedo la palabra al concejal René Pule muchas gracias señor presidente bueno escuchaba atentamente las intervenciones de cada uno de mis colegas bueno quiero agradecer y saludar a las personas que expusieron a don Cristian Cofré muy buenas tardes muchas gracias por su exposición a la señorita Trinidad Bossin muy buenas tardes gracias don Luis Reyes muchas gracias por su presentación y tal como dice nuestro colega Claudio bien apasionado su presentación agradecer también a cada uno de las personas que se encuentran acá a los guías locales que están presentes quiero partir mi intervención agradeciendo primero la intención que se tiene de regular una situación no regulada un tema que necesariamente cualquier administración debe tomarlo y debe avanzar en aquello creo que se han hecho los esfuerzos si se han hecho los esfuerzos pero igual me dejan varias dudas la verdad yo valoro lo que señaló la señorita Trinidad cuando dice que se reunieron con diferentes entidades cierto y pidieron asesoría colaboración pero tal vez faltó tal vez faltó yo también valoro a los guías locales que están con el ánimo cierto de que proteger estos espacios y de que también se regule esta actividad obviamente es necesario claro que es necesario claro que debemos avanzar en aquello y lamento sinceramente que no sé si es a propósito pero me hubiese gustado que hubiese estado nuestro presidente cuando expongo porque la verdad que nosotros cuando exponemos aquí merecemos también el respeto de nuestras autoridades de nuestro presidente tal vez mi votación no incline la balanza a ningún lado pero yo soy una persona responsable cuando expongo y cuando digo algo nada lo digo al azar porque así como alguien dijo por ahí hay que hay que nutrirse hay que asesorarse hay que buscar información y luego dar opinión cuando uno no la maneja en el momento y por eso quiero comentar que desde el principio desde la primera vez que se planteó aquí y lo hizo la señorita Trinidad se planteó el borrador de 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 esta ordenanza yo hice una salvedad que tenía que ver justamente con el salto no con el río en particular más que nada con el trayenco porque mis conocimientos culturales así me lo llevan a hacer porque mi che mi ser como persona mapuche y con los conocimientos que manejo así me lo dictan hice esa salvedad y que obviamente después repercutió y que la dirigencia de las comunidades indígenas lo validaron porque efectivamente había que marcar un radio de protección situación que al principio no estaba y que también en algún momento se lo comenté a don José Luis Silva buen chumán que aquí está presente yo valoro esa parte lo valoro que ahora en la última redacción esté presente al menos una consideración pero falta algo ¿qué es lo que falta? yo el día viernes a las 15.34 recibí en mi correo electrónico la tabla de sesión de este consejo y en el punto 10 estaba la votación a esta ordenanza y basado en mis conocimientos y en la asesoría que también tuve que buscar y que ya venía trabajando respecto respecto del tema de el uso legal más que nada de la interpretación y de la de cómo debe 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 aplicarse en este caso el convenio 169 y claro justamente las consultas lo hice donde se deben hacer y donde lamentablemente aquí no se hicieron creo que el abogado lo dijo la unidad de medio ambiente por ejemplo de Iconadi el ministerio de desarrollo social y los organismos del estado cierto que le corresponden que tienen competencia para resolver y para recomendar las tomas de decisión lamentable que no se haya hecho esa consulta por ahí porque todo por lo que yo he escuchado aquí en esta mesa queremos avanzar queremos avanzar en una ordenanza pero una ordenanza que sea legítima y ahí el abogado me dirá porque no siempre lo legal es legítimo un tema de concepto pero sería muy bueno que en algún momento lo podamos discutir o lo puedan ver ustedes cuando pierde legitimidad un tema en la sociedad pierde validez legalmente puede ser válido y aquí cuando recibimos este correo a las 15.34 posteriormente a las 17 horas y flexión envía un correo solicitando haciendo mención cierto de que se bajara de la tabla esta votación pero fundamentado fundado en algo fundado en el artículo 13 del decreto supremo del ministerio de desarrollo social que es la orden que es el decreto cierto que dice cómo se debe aplicar el convenio o qué se debe hacer en este caso lo dijo el abogado de Nantes los organismos del estado se someten a las leyes que están vigentes en Chile el convenio 169 fue ratificado por Chile es un convenio internacional y si está ratificado por Chile es ley acá y se debe cumplir sí o sí y cuando lo pide y cuando lo pide una organización social legalmente constituida e incluso una agrupación de personas se debe aplicar pero no es voluntad y ahí yo yo le digo señor señor abogado el municipio es la extensión del estado y como extensión del estado no está exento de no aplicar una norma que está legalmente instituida en Chile por tanto lo que corresponde aquí para que esto sea legítimo es que el municipio realice una consulta al ministerio de desarrollo social pidiendo si corresponde perdón preguntando si corresponde realizar la consulta indígena o no eso es lo que debe hacer no estoy diciendo que la ordenanza está mal hecha estoy diciendo que falta tiene un vicio administrativo que le falta dar un paso para que esto sea legítimo eso es lo que falta eso es lo que corresponde ¿por qué? porque la consulta ciudadana que se hizo no reúne las condiciones que bien lo señaló y no voy a repetir ahí el concejal Dani que no fue libremente informada y que obviamente tiene algunos vicios que probablemente el ministerio de desarrollo social si le hacen la consulta formal lo va a señalar y obviamente la consulta lo tiene que hacer el municipio eso es participación ¿qué quiero decir con esto? si ustedes creen estimados vecinos y vecinas que con esto estamos entrampando no es así le estamos dando legitimidad y lo otro usted cree que con el convenio porque muchos se preguntarán con eso la ordenanza no va puede ir puede ir solamente que garantizamos la participación de las personas que le interesa la protección del río Truful Truful ahora esto no tiene que ver con quórum esto no tiene que ver con si somos 37 comunidades y participan 18 en mayoría esto no tiene que ver con mayoría tiene que ver con personas o organizaciones o comunidades que realmente le afectan de forma directa por tanto pueden haber comunidades que están en el Alto Yaima por ejemplo que a lo mejor no les interesa el tema del Truful o tal vez sí porque no sabemos todavía cuál es su cercanía con este espacio de gran significación cultural en este sentido y considerando que desde mi punto de vista hecha las consultas necesarias yo no le estoy diciendo lo estoy hablando aquí de palabras que se me han ocurrido a mí lo que corresponde es nuevamente formalizar esa consulta ante el Ministerio de Desarrollo Social procede o no procede la consulta y eso le pido a usted señor presidente que realice aquello no puede pasar esto con una falta administrativa y efectivamente las comunidades que hoy se sientan pasadas a llevar por así decirlo pueden adoptar otras medidas pero la idea no es esa la idea es que podamos participar que podamos que podamos dar los espacios de participación como está normado por la ley aquí no es una invención mía ni una invención de las comunidades el convenio 169 fue ratificado por algo y lo fue ratificado por Chile dicho esto dicho esto yo no le estoy diciendo y soy muy franco y así se lo dije a los dirigentes no le estoy diciendo que voto en contra le estoy diciendo que falta una medida que es fundamental para que esta medida administrativa sea legal y legítima por tanto no es legítima por tanto obviamente voy a tomar como mi derecho como concejal de obtenerme en esta votación y pedir nuevamente formalmente que se haga la consulta al ministerio de desarrollo social como realmente corresponde y también si no lo hace el municipio lo puede hacer cualquier otra organización social eso está normado reglamentado no depende no es un tema de lo quiero o no lo quiero hacer es lo que corresponde hacer he dicho muchas gracias gracias concejal estamos entonces con todos los concejales y la votación dos abstenciones tenemos tres aprobados y de mi parte también yo lo voy a aprobar obviamente sin ninguna observación lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones esto no está escrito en piedra con esto nosotros vamos a vamos a ejecutar lo que siempre hemos dicho que es cuidar nuestro entorno el claro ejemplo que nos daba acá nuestro vecino lo que ocurrió en la laguna arco iris y en cuántos lugares más tenemos que seguir cuidando con ordenanzas que hoy día están a la mano que hoy día podemos desarrollarlas en nuestra comuna para que sean aplicadas acá en nuestra comuna antes no teníamos ordenanzas hoy día estamos tratando de armar y por qué no ejecutarlas porque realmente ya nuestro entorno el parque todos los lugares atractivos de Melipeuco lo piden a gritos aprobado sin ninguna observación algo más que agregar sí señor alcalde recogiendo la observación que planteó el concejal Dani Maldonado yo le sugiero alcalde y bueno siempre con los concejales estén de acuerdo sobre todo los que votaron positivamente que se elimine la expresión de servicios públicos contenidos en el artículo 11 solamente que la reacción en términos de que cuente con un estudio el estudio pertinente sin el reconocimiento oficial del Estado en el fondo también para que entienda que existió siempre buena fe desde esa perspectiva que no fue un gol de media cancha exacto bien queda claro entonces para de este consejo al próximo consejo estamos hablando en dos consejos más no hoy ya terminamos mayo en dos en un consejo en dos consejos más vamos a volver a presentar nuevamente para poder tomar una decisión en conjunto aprobado está aprobado ahora estoy listo estoy deseando pensé que eran tres y tres no estamos bien estamos bien aprobada entonces la ordenanza turismo turismo aventura muchas gracias a las personas que presentaron muy bien muchas gracias a todos igual por participar en esta ordenanza décimo punto de la tabla presentación y toma de conocimiento sobre acuerdo de colaboración entre el hospital de cunco y el sesfam de melipeuco presentan esta oportunidad nuestro director don juan luis garcet director del sesfam y don hugo milson está bien milson milson director del hospital de cunco bienvenido director disculpe el tiempo que tuvo que esperar para poder presentar pero los consejos son un poquito largo acá en la comuna de melipeuco adelante por favor muy buenas tardes señor presidente estimados concejales vecinos que nos acompañan quiero agradecer en primer lugar al señor hugo nilson director del hospital de cunco y al señor mario ortega subdirector médico que están acá hoy día para poder en el fondo dar cuenta del trabajo conjunto que hemos venido desarrollando con el fin de ir subsanando algunas brechas que nosotros tenemos con el apoyo constante del hospital de cunco le voy a dar la palabra al director para que pueda contarnos un poco de esto muchas gracias muy buenas tardes señor alcalde señor concejala señores concejales funcionarios municipales y vecinos de la comuna de melipeuco mi nombre es Hugo Nilsson director del hospital doctor Eduardo González Galeno de cunco y les quiero comentar un poco lo que ha sido un trabajo de integración en red que venimos trabajando desde el mes de octubre del año pasado con el Cefan de melipeuco con el objetivo de poder unificar ciertas labores que realizamos hoy día principalmente en apoyo clínico y diagnóstico con el objetivo de poder aumentar la cobertura de prestaciones que se le está entregando a todos los pacientes usuarios de la zona de cunco y también de melipeuco es la intención del servicio de salud que hoy día estoy representando yo poder integrar más la zona melipeuco con lo que son las prestaciones de salud que hoy día se están dando ya sabemos que el único recinto hospitalario de la zona que tiene servicio de urgencia hospitalización 24 horas es en el hospital de cunco pero no solamente hospital de cunco hospital de cunco y melipeuco por favor al menos creo que quede esa intención de parte mía como director para la comuna no pasa ayúdame por favor bueno el laboratorio hoy día está trabajando bajo la dirección y la subdirección médica en donde tenemos dos profesionales tecnólogos médicos a cargo de un administrativo y dos de laboratorio siguiente por favor el laboratorio clínico de nuestro hospital procesa anualmente más de 190 mil exámenes al año ya teniendo un incremento de un 13% incluso en cuanto a la producción comparado con el año 2022 por favor en general el laboratorio del hospital de cunco procesa aproximadamente 17 mil exámenes mensuales ya realidad que en este año 2024 incluso aumentado a más de 20 mil prestaciones mensuales por favor más de 20 mil prestaciones mensuales ya las cuales abarcan muchas veces exámenes derivados desde Cefán de Melipeusco Cefán de los laureles también o sea no solamente trabaja para lo que es cartera interna de hospital de cunco sino que también apoyando a los otros dos Cefán y por ende a los dos DCM de la zona la canasta del laboratorio consta con 46 exámenes locales entre los que hay bioquímica hematología microbiología orinas y coagulación ya y aquí viene algo importante y quiero destacar este laboratorio actúa de manera solamente en días hábiles de 8 de la mañana a 5 de la tarde y ojo que de todos los laboratorios que hay en la zona que no son menos son 3 no hay ninguno que actúe y que trabaje más allá de las 5 de la tarde siendo que las emergencias son 24 horas siguiente ahora estudiando lo que es la realidad del laboratorio melipeuco ya ellos tienen dos tecnólogos médicos igual cantidad que tenemos nosotros y van a ver la producción que tiene el laboratorio de melipeuco en comparación al laboratorio del cunco un test un administrativo con secciones también de química hematología microbiología y parasitología ya además la canasta local consta de 36 exámenes hoy día en comparación a los 46 que nosotros tenemos y hay una derivación al complejo asistencial de padres casas y el hospital de Ana de Enrique con exámenes que son de mayor complejidad derivación que también el laboratorio de cunco realiza ahora si consideramos el total de exámenes que realiza el laboratorio de melipeuco llegan al número de un poco más de 56.000 al año lo cual significa que es un 30% aproximadamente de la producción que nosotros realizamos cunco realiza más de 190.000 melipeuco 56.000 eso equivale a un 30% de la producción que tiene cunco ahora dentro de los exámenes derivados hacia Padre de las Casas y en Ana de Enrique a la Vena desde Cefán de melipeuco hay aproximadamente 11.000 exámenes que se darían a Padre de las Casas y algo así como 3.000 exámenes que van hacia el hospital en Ana de Enrique a la Vena esos son exámenes de mayor complejidad para pacientes que son más complejos y que tienen patologías más difíciles de tratar y en realidad el 80% de los exámenes totales que realiza melipeuco lo hace a nivel local solamente deriva un 20% ¿ya? eso es importante destacar en esta diapos y sigamos con la próxima entonces aquí viene una propuesta que estamos trabajando justo el director del Cefán de melipeuco que es poder integrar ambos laboratorios con qué motivo con qué finalidad poder aumentar la cantidad de recursos humanos que hoy día tiene el laboratorio en cuanto a profesionales aumentar de dos tecnólogos a incluir dos tecnólogos del Cefán de melipeuco con el objetivo de poder potenciar la atención de los pacientes ¿ya? ¿en qué? primero que todo tratar de alcanzar en el corto plazo después de una marcha blanca de una puesta en desarrollo poder llegar a alcanzar horarios de atención más extensivos prolongados ¿ya? y la idea es llegar hasta las 8 de la noche en horario hábil o sea de lunes a viernes ¿ya? cabe destacar que los días sábado y domingo bajo una gestión que realizamos como hospital con Padre de las Casas estamos cubriendo igual sábados, domingos y festivos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde para poder dar atención de urgencia a todos los pacientes de la zona sábado y domingo sábado y domingo y festivos ¿ya? ahora ¿quiénes son aquí los recursos claves? nuestros tecnólogos médicos de acá de la comuna de nuestro equipo también como CUNCO TENS y el recurso físico que tenemos nosotros en nuestro hospital nuestro hospital es un hospital acreditado ya tiene la segunda acreditación actualmente tiene una tremenda planta física de laboratorio pero ¿de qué adolece el servicio de salud? recursos humanos es lo que nos falta presupuesto por eso no hemos podido aumentar y disminuir esa brecha de recursos humanos ¿ya? ¿qué es lo que ganaríamos todos en conjunto? primero una estandarización de estos resultados la gente muchas veces yo he escuchado aquí que me ha comentado Juan Luis que vienen con exámenes y en Padre de las Casas le piden un segundo examen es un segundo trámite eso lo eliminaríamos porque nosotros estamos en línea con Padre de las Casas tenemos una estandarización en cuanto a lo que hacemos nosotros se replica en Padre de las Casas si lo ve Hernán Enrique Aravena por lo tanto la gente le disminuiría la cantidad de trámites y no perderían tiempo haciéndose dos exámenes tres exámenes en diferentes lugares ampliaríamos el horario de atención hoy día no hay ningún laboratorio que entregue más atención más allá de las 5 podríamos lograr llegar a las 8 ¿ya? tenemos un laboratorio que está certificado y que está acreditado importantísimo y optimizar los recursos públicos al concentrarlos porque aquí lo que se está haciendo se está ganando mayor tiempo de ejecución de trabajo con menores costos para Melipeuco y el costo asociado que nosotros no podemos absorber de recursos humanos ¿qué es lo que gana Melipeuco? frente de todo esto también es poder poner foco en lo que le interesa al paciente toma de muestra la toma de muestra es la cara visible de los laboratorios tener una toma de muestra mejorada con condiciones más dignas para los pacientes de Melipeuco eso estamos apostando también como un plus ¿ya? poder mejorar el acceso el confort en los días que hay mucho frío por ejemplo donde las horas de espera son bastante elevadas poder mejorar ese acceso para la gente aquí a nivel local súper importante se van a ver beneficiados todos los usuarios de la comuna de Melipeuco pero no solamente los usuarios de la comuna de Melipeuco también de Cunco de los laureles al final de toda esta zona esta zona precordillera cordillera con el aumento de la atención de un recurso como el apoyo clínico en laboratorio para lo que es servicio de urgencia porque recordemos que la única urgencia que hay fuera de las urgencias rurales es cierto que al final cuando aumentan la complejidad de los pacientes terminan derivando del hospital es el hospital doctor Eduardo González Galeno ¿ya? entonces ¿qué es lo que consideraría el DSM? recurso humano lo que es traslado y lo que es la toma de muestra y nosotros todo lo que es la infraestructura ¿cierto? reactivo exámenes y es lo que nosotros pondríamos en este convenio por favor pero aquí viene una oportunidad enorme para Melipeuco estamos licitando nuevo convenio de exámenes laboratorios centralizados en donde vamos a tener acceso a mayor cantidad de prestaciones de las 46 que hoy día hacemos vamos a subir aún más seguramente vamos a llegar a 60 prestaciones en la canasta básica que tenemos lo que igual va a disminuir las derivaciones los tiempos de respuesta van a disminuir vamos a tener mayor cantidad de exámenes más complejos y con menos derivación y eso es súper importante eso lo vamos a tener de aquí a fin de año entonces a eso también le estamos abriendo las puertas a la gente de Melipeuco a que sean parte de esta licitación a través de nuestro hospital ¿ya? en base a este convenio por favor aquí hay alguna imagen de lo que son nuestras instalaciones esto es uroanálisis aquí tenemos el área bioquímica el área de microbiología un pequeño detalle que quizá un poco técnico tenemos vuelva por favor tenemos una cámara de flujo laminar esa tecnología no está en muchos lados ese tipo de tecnología tenemos nosotros y eso es lo que queremos poner a disposición de los pacientes de Melipeuco por favor las dependencias de coagulación hematología si se dan cuenta son instalaciones modernas nuevas y lo único que les falta es más recursos humanos para poder dar mejores prestaciones a toda la comunidad eso quería comentarle eso quería mostrarle eso es lo que estamos trabajando con don Juan Luis Garces muchas gracias muchas gracias director algo que complementar don Juan Luis con respecto a lo que nos estaríamos ahorrando porque también yo igual quiero agregar algo más después de su intervención me gustaría mencionar que esto nace desde el trabajo que nosotros hemos hecho de participación en donde muchas veces se nos ha mencionado la dificultad que hay para el poder visibilizar los exámenes cuando estuvimos en el último consejo del que participé en Biluco se me acercaron las usuarias a decirme que ellos tenían muchos problemas con el envío de exámenes desde Melipeuca hasta la posta de Yaima ¿por qué ocurre eso? porque nosotros hoy día a las prestaciones que podemos acceder que por un lado son muy caras para el municipio son limitadas en términos de los software nosotros no tenemos acceso a los exámenes más que en el consultorio entonces ¿qué pasa si un usuario por X razón necesita o se atiende en médico en Kunco en Padre de las Casas no van a poder acceder a estos exámenes si no los lleva impresos y lo mismo pasa en nuestras postas de salud rural entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo bastante primitivo me atrevería a decir yo de imprimir todos los exámenes y pasearnos diariamente con una pila de hojas que eventualmente pueden perderse están sujetos a eso cuando nosotros trabajamos con este trabajo en red tenemos un sistema que interopera en toda la red por lo tanto por un lado nosotros también nos pasa de que nuestro laboratorio no tiene credibilidad con los especialistas y nos pasa que muchos usuarios nuestros cuando se tienen que someter a alguna cirugía o algún procedimiento de mayor complejidad aunque vayan con todos los exámenes listos en Padre de las Casas los citan nuevamente en el hospital Hernán Enrique Aravena los citan nuevamente a tomarse los mismos exámenes que hicimos aquí en Melibuco porque nosotros no tenemos un laboratorio acreditado ahora para ir más lejos todavía nuestro centro de salud que no es un Cefam el alcalde lo ha mencionado varias veces se construyó como una aposta desde hace mucho tiempo atrás es del año 92 y el Ministerio de Salud ¿qué nos dice a estos establecimientos hoy día? que nosotros tenemos que avanzar hacia cumplir con la normativa porque va a llegar un momento en que nos van a decir que todas aquellas prestaciones que son garantías explícitas en salud no van a ser no van a poder ser otorgadas por establecimientos que no cumplan con la norma entonces hoy día con esta articulación que nosotros tenemos con el hospital de Cunco que ya nuestros insumos material quirúrgico están siendo esterilizados en instalaciones acreditadas en el hospital de Cunco y vamos a seguir ahora con el laboratorio vamos en el fondo a acceder a estas prestaciones como que hoy día tienen o cumplen con la normativa que exige el Ministerio de Salud eso por un lado a nosotros nos ayuda tremendamente para avanzar mientras nosotros caminamos hacia la renovación de nuestro centro de salud pero mientras tanto tenemos que hacernos cargo de esa brecha que tenemos y hemos encontrado aquí un aliado estratégico en nuestro hospital vecino que nos ha estado apoyando en eso entonces personalmente estoy muy contento y es cuanto puedo mencionar pero esto es un tremendo avance para la comuna de Melipeuco además de un tremendo ahorro que se va a realizar nuestra dirección importante agradecerle al director a nuestro director también por la gestión que estamos realizando pero mencionarles además queridos vecinos que si bien esto se está trasladando hacia CUNCO nosotros se está trasladando por un tema técnico pero paralelo a esto nosotros estamos trabajando nuestro CESFAM nuevo que si va a tener su ¿cómo se llama esto? laboratorio laboratorio eso es si va a tener su laboratorio por tanto apenas esté este CESFAM nuevo que realmente en Melipeuco tenemos que tener un CESFAM nuevo porque la aposta que tenemos acá es le pusimos ahí CESFAM familiar XX pero no cumple con las condiciones ni la resolución sanitaria tiene aprobado las dependencias por lo tanto paralelo a esto estamos trabajando en este CESFAM para poder tener también y seguirnos potenciando con el laboratorio de CUNCO y por qué no tener algo acá en Melipeuco que cumpla con las condiciones y que nuestros vecinos no estén sacándose sangre en Melipeuco lleguen a Padre Las Casas lo que explicaba acá el director lleguen a Padre Las Casas no es fiable este examen tiene que hacérselo de nuevo tiempo perdido recursos perdidos y más encima horas perdidas porque cuando va una persona de gravedad puede ser determinante también para su salud así que de mi parte solamente como es una toma de conocimiento por parte de los concejales por parte mía agradecer la presencia el tiempo y que cuentan también con nosotros director en CUNCO para lo que sea estamos comprando una ambulancia más así que nos va vamos a tener una ambulancia nueva si Dios quiere camionetas para el CESFAM también estamos en proceso de y para apoyarnos para eso estamos así que muchas gracias igual por estar acá y pasamos al décimo primer punto que también nos va a presentar don Juan Luis Garcés en donde presentará el artículo 45 para dos funcionarias del laboratorio justamente del CESFAM adelante don Juan Luis esto si se somete a votación bueno la presentación anterior en el fondo contextualiza la solicitud que yo traigo a ustedes hoy día nosotros nos reunimos con los referentes del servicio de salud a principios de este año en donde ellos nos solicitan generar un modelo de gestión para esta alianza que vamos a hacer con el hospital de CUNCO a la hora de generar este modelo de gestión nosotros necesitamos asegurar ciertas condiciones mínimas para nuestros trabajadores que van a ser trasladados al hospital de CUNCO cuando nuestras funcionarias que desempeñan funciones acá ellas reciben un monto que está asociado al desempeño difícil propio del trabajo en atención primaria ahora ellas van a desempeñar también una función que es compleja porque van a estar sujetas a un sistema de turno pero van a dejar de percibir ese ingreso que está acá por lo tanto hoy día yo solicito para que las funcionarias nos puedan apoyar en este importante proyecto la aprobación de un monto mensual por 7 meses de 300 mil pesos por 2 tecnólogas que en el fondo es una asignación total por funcionaria de 2 millones 100 en lo que queda del año los 7 meses enviamos al correo la fundamentación de esto pero lo voy a leer porque son 3 puntos la fundamentación es la conducción de los servicios de atención primaria de salud a la comunidad en el marco de los lineamientos ministeriales en convenio de colaboración con el hospital doctor Eduardo Galeano de Cunco se destina a funcionario en comisión de servicio a fin de desarrollar procesamiento de las muestras de usuarios de Melipeuco y de Nuestro Nodo en un laboratorio acreditado por el Ministerio de Salud asegurando la calidad de los servicios prestados consecuente aumento de funciones del personal que esto es por el progresivo aumento de la población inscrita en Melipeuco Melipeuco hoy día a la fecha vamos 8200 inscritos en nuestro centro de salud y por lo tanto se plantea a mediano plazo que las profesionales trabajan en sistema de turno para poder cumplir con estos requerimientos y por último el propósito de asegurar la atención de salud de la comunidad por parte de los servicios que se indican en consideración de los requerimientos y dificultades presentadas en el desempeño de las labores pertinentes o sea son funcionarios que hoy día se van a tener que trasladar al hospital de Cunco diariamente a cumplir funciones allá hago también la mención que es algo que olvidé mencionar que las condiciones de acceso por las cuales hoy día la forma en que tomamos los exámenes en las que se dan las horas no va a cambiar en absolutamente nada para las personas toda la parte preanalítica del laboratorio va a seguir desarrollándose acá con normalidad y solamente se va a desarrollar el análisis el informe de las muestras en el hospital de Cunco con las ventajas que ya mencionamos anteriormente entonces para nosotros y esto también lo dijo me tomo las palabras del referente del laboratorio del servicio de salud es un excelente ejemplo de un acuerdo donde todos ganan así que es cuanto puedo decir y quedo entonces a la espera de la aprobación de este muy bien don Juan Luis lo sometemos a votación entonces le cedo la palabra al concejal Eric Burgos muchas gracias presidente muy buenas tardes don Juan Luis una muy buena gestión por así decirlo por así decirlo lo que vamos a trabajar en conjunto con el hospital de Cunco y para ello se necesita el artículo 45 para estas dos funcionarias que van a desempeñar en el laboratorio su trabajo yo alcalde voto a favor porque encuentro que es una buena iniciativa y vamos a ir mejorando poco a poco la salud de acá de Melipeu gracias muchas gracias concejal le cedo la palabra al concejal Nelson Sepúlveda yo voy a votar a favor al alcalde muchas gracias concejal le cedo la palabra al concejal René Pulef gracias señor presidente don Juan Luis muy buenas tardes gracias por la presentación por la presentación anterior y por esta si efectivamente nos llegó al correo la fundamentación la que usted acaba de dar lectura yo voy a pedir que se anexe al acta esta presentación que usted envió al correo y mi voto es a favor gracias concejal le cedo la palabra al concejal Dani Maldonado gracias alcalde buena tarde Juan Luis cansado supongo hoy la verdad es que bueno me ha gustado que estuviera acá el director para darle las gracias públicamente porque siempre es un tremendo aliado que nosotros tenemos de acá de Melipeuco siempre ha sido así cierto a través de los de todos estos convenios de colaboración que se han firmado y también desde los consultorios de Cubonco y Secoff también así que son tremendos aliados aparte que un hospital referente que nosotros tenemos a la hora de derivar pacientes cierto dentro de la exposición tú dijiste que el 80% de los exámenes son producción local es una muy buena producción cierto ahora y además tú estás pidiendo hoy día a través del artículo 45 cierto que bueno eso ya se votó anteriormente pero podemos nuevamente volver a votar cierto siempre y cuando sea bien fundado como tú lo hiciste a través del digamos del correo electrónico ahora tengo una duda nosotros estamos hablando de extender el horario hasta las 8 de la noche cierto hasta esa hora van a estar nuestros funcionarios trabajando ellos van a estar ahí para procesar todos los exámenes que estamos tomando en la mañana y van a estar procesando todo el día o también exámenes de urgencia nosotros vamos a poder enviar exámenes de urgencia de acá sí es para procesar todos los exámenes nosotros dentro de este modelo de gestión que nos solicitó el servicio consideramos los exámenes de rutina sumado a los exámenes de urgencia y eso es lo más importante porque hoy día nosotros podemos tomar exámenes de urgencia solamente hasta las 3 4 de la tarde después no podemos tomar más exámenes de urgencia y de lunes a viernes y ese fue el punto de inflexión que nosotros cuando acordamos esto fue uno de los puntos importantes exacto entonces hoy día tenemos acceso a exámenes de urgencia de lunes a domingo y hay una cuestión que a mí me hace mucho ruido acá en Melibeuco y es que nosotros los exámenes de orina los urocultivos los hacemos solamente hasta el día miércoles porque después no tenemos la capacidad de procesarlo porque un examen que requiere 24 horas y 72 horas de preparación entonces como no funcionamos el sábado tenemos que a veces una persona que está cursando con una infección urinaria que son súper recurrentes y comunes sobre todo en las mujeres tiene que esperar prácticamente dos semanas para poder acceder a esa prestación y eso hoy día nosotros esperamos resolverlo con esta alianza porque además el director del hospital de Cunco suma como aliado a Padre de las Casas por lo tanto nosotros también accedemos a este aumento de prestaciones que por un lado van a aumentar el número de exámenes disponibles y los horarios y los días podemos tener laboratorio de lunes a domingo obviamente va a ser un proceso de desescalada de acá de dejar de hacer de ir disminuyendo el número de exámenes que procesamos localmente y el consecuente aumento de los exámenes producidos en Cunco Perfecto Sí, estaba haciendo esa pregunta a propósito alcalde para que pueda digamos la gente enterarse de lo importante de este convenio y que sobre todo el tema de los exámenes de urgencia lo importante que son para poder hacer un diagnóstico certero principalmente con infecciones urinarias que son los más frecuentes y nosotros recibimos es interesante de que se pueda hacer este convenio que se pueda extender el horario hasta las 20 horas y que nada que tiene que ver un poco con ser más resolutivo y poder hacer diagnósticos certeros también con nuestros pacientes ahora vamos nosotros vamos a seguir haciendo exámenes en nuestro laboratorio ¿cierto? bueno ahí nosotros igual tú dijiste que hay una brecha importante una porque estamos hablando de la estandarización de los resultados que es interesante también y acuso también de que así es muchos especialistas dudan de repente de nuestros laboratorios pero también va a seguir siendo una brecha porque tú mismo dijiste no se puede solamente hay que imprimir ¿te das cuenta? entonces va a seguir siendo una brecha a pesar de que vamos a tener este convenio allá yo creo que ahí hay que buscarle un poquito lo que pasa es que nosotros hoy día y estamos presentando al servicio de salud estamos en conversaciones esperemos que se materialice internet satelital para todas las postas de salud rural por lo tanto el dejar de lado la brecha digital que existe hoy día en las postas nos va a permitir acceder a través de sistemas computacionales a los exámenes y no tener que y dejar de lado la era del papel lo conversamos con Paolo Yersun que es nuestra referente acá a nivel regional y nos enviaron la semana pasada el nuevo formato de presentación de los AGL y ahí va esperemos que nos salga bien con ese proyecto pero vamos quemando etapas estamos excelente poniéndole el hombro excelente porque finalmente una de las brechas que tenemos nosotros en los sectores rurales cierto es la internet eso es así ahora ustedes tienen convenio con Valtex con el laboratorio Valtex acá sí perfecto y nosotros tenemos un convenio con Valtex y nosotros podemos acceder a los exámenes a través del del SASUR que es la página del servicio donde solamente se puede ver exámenes de servicio en este caso del hospital hospital de Cunco el hospital regional del par de las casas y nosotros a través de Valtex se hizo un convenio y nosotros a través del SASUR podemos ver los exámenes de resultados Valtex sería interesante quizás conversarlo con ellos eso igual ayuda bastante eso la verdad es que felicitarlo señor director por toda la gestión creo que así se avanza y se mejora se mejora todo principalmente la salud que es tan delicado alcalde así que yo apruebo y felicidades muy bien muchas gracias igual concejal le cedo la palabra a la concejal Eloisa Herrera muchas gracias alcalde don Juan Luis muchas gracias por la presentación y por habernos enviado con antelación la fundamentación del artículo 45 para estas dos funcionarias bueno más que nada comentar y recalcar nuevamente para que los vecinos y vecinas también comprendan no van a tener que ir a hacerse los exámenes ya porque siempre yo creo que va a quedar esa duda hasta yo misma pregunté pero no los exámenes se siguen realizando acá ahora lo que sí va a suceder que los exámenes van a estar más rápidos así que eso es así que eso es muy bueno para todos los vecinos y vecinas y para la salud también que necesitamos tanto mejorar y que vamos avanzando día a día un poco más y que bueno que mencionó lo del internet don Juan Luis porque es algo que una necesidad latente que hay en todas las postas rurales así que esperemos si así Dios lo quiere se puedan tener este internet satelital lo más pronto posible yo apruebo alcalde muchas gracias concejala le cedo la palabra también al concejal Claudio Melellán gracias presidente buenas tardes don Juan Luis bueno de nuestra parte sí al hacer el alcance respecto de la del servicio de internet de las postas de hecho ha sido reiterativo el tema participaciones ciudadanas los reclamos que nos transmiten también nuestros vecinos de diferentes sectores entonces me imagino que en corto plazo se va a poder resolver esa situación y por otro lado respecto de los exámenes también han salido esos casos sector de Yaima en Karen me recuerdo también algunas inquietudes que han surgido desde ahí y respecto de eso también hacer un alcance que usted parece que lo dijo que tiene que ver o el colega Dani de los diagnósticos certeros también ha sucedido que el ejemplo que había indicado el director usted en que a veces se toman exámenes de sangre acá pero en los servicios desde el hospital de Temuco de Padre de las Casas se vuelven a tomar exámenes pero es porque también tienen otras causas que tienen que ver con los diagnósticos y por otro lado también hemos hecho el alcance respecto de las horas de médicos en algunos territorios en particular en Yaima me recuerdo que en consejo se le pidió al consejo votar una cantidad de horas que actualmente se redujo y hay un tema de vacío que también hay que corregir lo otro que pediría don Juan Luis es que me leí el artículo 45 pero hubo bastante antecedentes que fue verbalizado que nos puede entregar los horarios en los cuales los funcionarios van a estar trabajando y me queda como hay algunas dudas los funcionarios se van a trasladar con vehículo municipal o tienen que acercarse en sus propios medios por sus propios medios por eso que el artículo 45 hace a ilusión a la dificultad del servicio de fondo de acuerdo y ellos ¿en qué institución están de contrato? están a contrata a contrata de acuerdo y los horarios que hay anoté varias cositas pero sería importante cómo tener ese detalle para conocer la situación lo que pasa es que ahí vamos a tener una rotación porque finalmente el laboratorio busca funcionar hasta las 20 horas ya de lunes a viernes por lo tanto hoy día es un horario distinto al que tenemos nosotros en la atención primaria que funcionamos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde entonces eso todavía estamos nosotros las funcionarias van a tener que entrar con las cuatro tecnólogas de CUNCO a un sistema como de rotación de rotación de acuerdo y lo otro se indicó que se iban a garantizar los resultados pero cómo estamos en implementación porque me imagino que las tomas de muestras que se sacan en terreno se tienen que trasladar de una manera pertinente adecuada clínicamente ¿se utilizan instrumentos que son las neveras o otro sistema o otro instrumento o otro equipo? Claro efectivamente nosotros hoy día tenemos asegurado es algo que vimos en este modelo de gestión que estuvimos trabajando fue el traslado de las muestras es algo muy importante sin embargo hoy día las tecnologías que existen de sistemas de anticoagulantes que nos aportan los tubos en los cuales se toman las muestras hacen que las muestras sean bastante estables hay ciertos analitos que requieren especial cuidado pero nosotros hoy día con el apoyo de la administración tenemos 44 horas de tecnólogo que queda disponible acá en Melipeuco para que pueda asegurar también la calidad de las muestras que vienen desde las postas de salud rural y también de las que se generan acá entonces a cargo de la toma de muestra hay en este minuto dos profesionales por 22 horas cada uno que se quedan acá apoyando digamos el trabajo en laboratorio entonces se ha mejorado también la forma en la cual se toman los exámenes en los territorios sobre todo rurales porque lo recuerdo en Karen nos plantearon de que los exámenes se perdían porque pasaban mucho tiempo los recorridos en los vehículos ¿sí? entonces está mejorado sí eso hemos mejorado desconozco la situación particular que menciona pero nosotros en la práctica hoy día tenemos como digamos toda la logística de las etapas preanalíticas bien resuelta y hemos llevado varias semanas digamos de de trabajo para armar estos protocolos locales de acuerdo don Juan Luis apruebo gracias 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 concejal apruebo sin ninguna observación don Juan Luis muchas gracias por su presentación muchas gracias decimos segundo punto de esta tabla espacio para que la comunidad entregue sus requerimientos o exponga cualquier situación pertinente les cedemos la palabra queridos vecinos después de un largo largo consejo les vamos a pedir solamente a todos los que quieran exponer que puedan decir sus nombres porque estamos en vivo a través de radio y también va a quedar el registro a través de Facebook los invitamos quienes quieran pasar adelante por favor bueno ahí tengo el primer vecino su nombre hay uno dos tres cuatro esperando así que buenas tardes señor alcalde señores concejales y estimados vecinos como dice el alcalde que han tenido la la gran espera no es cierto para para poder exponer nuestra problemática bueno primeramente tendría que decir que lo que nos trae hasta acá es angustiosamente un tema muy importante como es el tema del agua nosotros somos del sector APR escorial me faltó mi nombre y Carlos Salas entonces el problema que tenemos es el agua que está hace bastante tiempo ya han colocado el agua algunos vecinos pero aún quedamos todavía 13 13 familias que están justamente sin este elemento y la verdad que ha sido para nosotros bien angustiante y desesperante porque las autoridades a nosotros nos han pedido todo lo que nos han pedido nosotros lo hemos entregado entregado ¿no es cierto? en forma oportuna y rápida ¿ya? entonces no sabemos ahora dónde está entrampado este asunto dónde está estancado porque pasó por obviamente por la municipalidad por el Ministerio de Obras Públicas por Vialidad y ahora en este minuto se encuentra en el DOH en la Dirección de Obras Hidráulicas ¿ya? entonces ese es el tema que nos que nos convoca que nos trae a manifestarlo y y como le digo es angustiante porque hay mucha gente acá que es de la tercera edad es gente ya que tiene sus años y obviamente es muy incómodo no tener agua que es tan es tan primordial y claro obviamente también estamos al tanto de que todo esto involucra un costo ¿no es cierto? que es justamente el atravieso de la bajo la la capa asfáltica y que todo tiene su un costo nos recordamos igual de que hace algún tiempo cuando usted hizo la el ¿cómo se dice? el informe público ¿cómo le llaman eso? ¿eh? pública claro la apuesta pública se contó se contaba con una cantidad X de plata que creo que eran como 30 millones justamente como para a lo mejor poder echar mano de eso para llevar a cabo el proyecto bueno mire justo está acá don Antonio Labrín nuestro sexplan a lo mejor nos puede dar alguna respuesta de cómo va el proyecto y nos vamos clarito porque son 13 familias y realmente cuando no hay agua ahí sí que se pone fea la cosa nosotros estuvimos en Yaima el otro día 4 o 5 días sin agua no sé Javier tú tenías agua en la casa yo no tenía y realmente estábamos desesperados sin agua así que lo entiendo pero absolutamente don Antonio ¿qué nos puede contar al respecto? buenas tardes señor alcalde señores concejales secretaria municipal señora concejal vecinos don Carlos igual bueno efectivamente hay una situación en el sector de escorial es un proyecto que un proyecto relativamente nuevo que se que se aprobó que se tiene una marcha de aproximadamente dos años tres años aproximadamente donde hay 13 familias que están al lado oriente del camino hacia el parque nacional con guillo para poder y la red de agua está por el lado poniente ¿ya? para que estos vecinos puedan tener agua el comité que son de alguna forma los propietarios o los administradores administradores y propietarios de este sistema deben presentar un proyecto un proyecto por cada uno lo atravieso un proyecto de ingeniería a la dirección de obra hidráulica y a la dirección de vialidad la dirección de vialidad tiene que autorizar este atravieso técnicamente y la dirección de obra hidráulica tiene que aprobar técnicamente la forma de ejecutar este proyecto ¿la dirección de vialidad tiene aprobado ya? Sí la dirección de vialidad bueno para terminar el contexto se debe hacer eso ¿no es cierto? para poder obtener la autorización y poder hacer la conexión a estos vecinos tiempo atrás el comité ha tratado de buscar apoyo y ayuda ¿no es cierto? citó una reunión a la elección de obra hidráulica citó reunión al gobierno regional y al municipio para que les apoyaran en gestión para poder hacer estos atraviesos la dirección de obra hidráulica y el gobierno regional dijeron que ellos no tenían la potestad y no podían apoyarlos entonces conversamos con el alcalde y asumimos nosotros la responsabilidad como municipio en el cual realizamos la topografía de las 13 familias el levantamiento topográfico de las 13 familias luego hicimos la gestión con la asociación de municipalidad AMTL en la cual nosotros pertenecemos como municipio porque este periodo tiene que desarrollar un ingeniero civil en obras civiles profesional que nosotros no tenemos en el en el staff de profesionales no teníamos vamos a tener en primeros días de junio entonces hicimos esta gestión con la AMTL donde nos conseguimos un profesional para poder desarrollar este proyecto proyecto que nos reunimos con los vecinos con el comité con los dirigentes y empezamos a desarrollar este proyecto este proyecto se demoró entre 4 o 5 meses en elaborarse técnicamente y luego que después ya sale de nuestras manos de alguna forma es cuando los proyectos ingresan a los servicios a los demás servicios públicos como en el caso la de OH y la dirección de vialidad el proyecto fue aprobado ya por la dirección de vialidad para el atravieso y hace unos par de días la semana pasada yo tuve licencia la persona no puede entrar la información aprobó la dirección de obra hidráulica también el proyecto técnico ya y hace un rato atrás le informé al presidente a don Patricio Barros en qué condiciones estábamos y en el cual tenemos fijada una reunión con la dirección de obra hidráulica para este día jueves 30 a las 15.30 ahora para poder ya la dirección de obra hidráulica ya designó un profesional un inspector fiscal inspector técnico que se hace cargo de este proyecto y él viene para acá para reunirnos con todos ustedes y comentarles cómo tienen que hacer el proceso de ejecución de ese proyecto nosotros ya hicimos todo este procedimiento técnico y ahora viene la ejecución que esa es la parte ahora del comité hablábamos en la cuenta pública te hacías mención de un valor 30 millones de pesos lo menciono porque está nuestro departamento de la dirección de planificación lo mencionamos porque la cuenta pública es transparentar y valorizarnos los trabajos que se hacen durante el año 2023 todo lo que nosotros hemos elaborado y trabajado para el comité más o menos está en el orden de los 30 millones de pesos ya eso es el valor de los 30 millones de pesos porque un atravieso un atravieso cuesta alrededor de 30 UF un proyecto de ingeniería 30 UF nosotros hicimos 13 proyectos ya entonces si los multiplicamos estamos en el orden de los 18 millones de pesos eso fue lo que de alguna forma nos hizo el ingeniero civil en obra civil y después está la topografía que la hicimos nosotros como municipio con el equipo municipal esa topografía está evaluada alrededor de 7 millones de pesos más o menos toda esa topografía que se hizo yo recuerdo que ustedes en algún momento nos comentaron que ustedes cotizaron una topografía y salía alrededor de 15 millones de pesos nosotros más o menos la valorizamos y salía como 7 millones ya estamos como en cerca de 25 millones de pesos ¿y por qué 30? porque nosotros aparte de los atraviesos nosotros los estamos apoyando al comité en la elaboración de 3 extensiones más de red una es de alrededor de un kilómetro otra de 860 metros y la otra de 100 metros y eso el año pasado también hicimos esa topografía que ahora estamos a la espera como decía nuestro alcalde profesional ingeniero civil y no tenemos y que desde el 3 de junio se os quiere vamos a tener en el municipio un profesional de acá de la comuna para continuar con el desarrollo de ese proyecto de esas extensiones que son alrededor de 20 familias más ¿ya? entonces lo que quiero en el fondo resumir es que hemos estado prestando el apoyo los procesos no son tan rápidos pero lo importante es que se lograron o sea hoy día tenemos los dos proyectos técnicos aprobados por los dos organismos técnicos ¿ya? y ahora viene la etapa y la coordinación que ya está hecha para poder coordinar con el comité y para que el comité busque una empresa ¿no es cierto? y pueda hacer estos trabajos eso en resumen falta poco o falta menos en realidad falta menos es que ahora depende de ustedes ahora depende del comité nosotros le vamos a entregar ahora la pelota vulgarmente hablando va a pasar a ustedes pero nosotros hicimos toda la parte de ingeniería y toda la parte técnica que es lo que ustedes no pudieron que nos dijeron que no podían hacer que no se puede hacer entonces nosotros asumimos y lo resolvimos ¿ya? y hoy día como les digo tenemos aprobados pero podemos guiarlos también Antonio sí por supuesto lo podemos guiar para el proceso porque ahora viene por lo que tengo entendido que es ustedes tienen que elevar esta solicitud o no elevar la solicitud sino que buscar la empresa que haga el trabajo en el fondo y ahí podemos también cooperar si ustedes necesitan ayuda ¿ya? para no para que se sientan apoyados siempre sí de hecho hemos avanzado mucho con el tema mucho ¿ya? gracias igual muy bien muchas gracias igual ¿algún otro vecino? por acá entonces tenemos otro vecino más profesor también adelante permiso muy buenas tardes señor alcalde señores concejales buenas tardes señor secretaria vecinos bueno mi intervención acá es súper rápida yo no me gusta ir derecho al grano ¿ya? mi nombre Iván Sepúlveda ya la mayoría me conoce soy instructor de arte marcial acá en Milipeuco hoy gracias a Dios soy seleccionado nacional me gané mis últimos tres campeonatos los últimos tres años y clasifique al mundial en octubre gracias a Dios me voy a competir al mundial de Japón Tokio 2024 y bueno obvio representando Milipeuco la región y Chile exacto en la nueva región quedamos cuatro en la única comuna más pequeña hay tres en Temuco y en las comunas pequeñas soy el único así que me siento gracias a Dios honrado y feliz porque es algo que llevo bastantes años trabajando y creo que como competidor cualquiera quisiera competir y digamos representar su país en cualquier parte del mundo Estados nacionales Panamericanos o americanos pero nunca un mundial y hoy ya estoy ya directo por ahí enviaron la carta solicitó está la carta de mi respaldo que estoy clasificado y aquí es donde apuntamos lo que tengo que venir necesito apoyo o sea yo le digo abiertamente necesito apoyo exacto a mí me salen tres millones doscientos la ida y vuelta ya con pasaje incluido comida todo y la verdad las cosas que aquí tengo que tocar puerta ahora porque igual o sea si yo veo también de mí todos los viajes a Santiago donde vaya a competir todo ha salido de mí entonces hoy en día necesito que a ver si ustedes como concejales señor alcalde puedan ver si me pueden apoyar y si no se lo agradezco igual así sincero le agradezco igual eso así que yo espero no sé espero en ustedes ahora profesor yo de bueno nosotros hemos conversado ya esto lo vamos a sesionar lo más probable que en el próximo consejo porque hay que hacer modificaciones presupuestarias de todo esto y ahí los concejales votarán al respecto y se pronuncian al respecto de la modificación presupuestaria lo importante es que la intención está porque ya lo conversamos nosotros vamos a hacer la modificación presupuestaria y se va a presentar el próximo consejo pero cuéntenos un poquito más porque yo sé que yo sé que yo sé que vamos a apoyar todos si usted nos va a representar a Melipeusco yo le voy a decir inmediatamente yo me siento orgulloso de que Melipeusco esté en Japón en Tokio en un mundial orgulloso y no tan solo usted sino que de todos los deportistas y me da un poco de pena cuando los deportistas que son de élite como usted profesor que ha estado toda la vida tenga que estar en esta instancia eso da un poco de pena pero pena con esperanza también profesor no se sienta menos con lo que le estoy diciendo sino que en el fondo hoy día le estamos entregando yo sé que yo sé que los concejales van a votar a favor y le aseguro eso pero déjeme decirle eso de que hoy día va con esa esperanza de dejar lo más alto a nuestra comuna de Melipeusco la región el país y y cuéntenos un poquito más a dónde va qué qué es lo que va a hacer cómo logró usted profesor llegar a un mundial porque usted me dijo estuve en sudamericano estuve en nacionales estuve aquí allá y usted yo por lo que hemos conversado usted andaba en muchos lados compitiendo pero hoy día primera vez en su vida en su carrera deportiva va a un mundial y a veces uno dice ah pasa como cualquier cosa yo voy a un mundial hoy día mañana no sé yo por lo menos no sé si algún día iré a algún mundial no creo pero usted pero usted va a un mundial y eso es muy muy importante nos sentimos como les digo como les dije hace un ratito muy orgulloso de lo que está haciendo y lo vamos a tratar de apoyar con todo para que salga adelante con su tarea cuéntenos un poquito más porque sabemos también que usted partió con la escuela de karate que cuando fue a conversar conmigo la primera vez se le habían cerrado las puertas anteriormente ¿por qué? porque a veces se veía como un deporte violento ¿cierto? pero resulta que violencia no tiene nada si esto tiene solamente disciplina además que las mamás que han conversado conmigo cuando he ido he tenido la oportunidad de irlo a ver a visitar me han dicho bucha mi hijo tenía mala conducta malas notas y esto y esto y ahora todo cambió ahora es el ordenado el que entrega la disciplina el que mejoró las notas se comporta bien en la familia conmigo es tiene una respuesta pero absolutamente positiva los niños y niñas que están participando que son muchos además cuéntenos cuántos hay y cómo llegó a lograrnos un poquito a lograr llegar a este mundial bueno la verdad las cosas que yo partí mi carrera deportiva en los años 90 92 por ahí y siempre digo fueron 7 años para mí de una cosa traumática porque una que comencé ya después de los 22 años a hacer lo que es karate antes de hacer otra disciplina y pasé 7 años ahí y traumático ¿por qué lo digo? no porque como siempre dije era el único lugar que uno paga para que le pegue porque es verdad o sea yo pagaba mi mensualidad todos los meses y llegaba allá y me sacaba la mugre era así para competir tengo que pagar tengo que pagar para competir y me pega entonces muchas veces llegué a mi trabajo con los ojos en tinta de todo pero feliz pasaron 7 años que nunca nunca gané nada nunca gané nada 7 años en donde en un momento dado me senté ante el sensei y le dije ¿sabe qué? hasta aquí llego yo no compito más porque nunca ha ganado y siento que le estoy diciendo pasa vergüenza a usted porque nunca gano y pero sensei ¿cómo es sensei? se sentó me escuchó y me dijo la verdad las cosas ¿tú crees que 3 minutos tú puedes demostrar lo que han ganado o lo que tú has ganado en 7 años? no eso es ¿qué es karate? ¿ganar? ¿solo ganar? no el mejor maestro me dijo no es el que mejor o el que más hace ganar es el que mejor enseña yo me tomé de eso y eso es lo que llevé siempre dentro de mí pasaron los 7 años 8 años nunca más me he quitado lo regional lo gané todo y hasta el día de hoy ya llevo 56 años cumplo y sigo cumpliendo y me siento feliz me siento feliz porque toda la vida soñé con algún día volver a mi tierra yo soy nacido criado acá los que me conocen más antiguos yo soy nacido criado acá en Milipeuco y hice mi carrera deportiva afuera siempre competí por Temuco tuve mi doyo en Temuco hice clase en Temuco en donde dejé toda mi comodidad mi comodidad mi casa en Temuco doyo en Temuco todo por venir a Milipeuco como siempre digo a una incomodidad porque esa es la verdad de las cosas a una incomodidad en donde llegué acá no teníamos nada partimos vino la condona Alejandro ya buscamos karate pero ¿cómo? partimos partimos de cero como siempre dijimos limpiando el refugio Villa Mirador que estaba prácticamente tirado estaba chaparrota lo fueron a arreglar y seguimos adelante ¿se acuerda que lo tuvimos que manguiriar con los bomberos que igual le agradecemos a los bomberos no me gusta mucho decir eso porque la verdad las cosas que ese lugar estaba había de todo menos cosas buenas así que justamente hay que agradecerle a bomberos porque ellos fueron los que fueron a lavar ese lugar a limpiarlo para poder nosotros ocuparlo hoy en día ya contamos con un doyo tenemos partimos trabajando en el piso hoy ya prácticamente tenemos 150 planchas de tatami que son alrededor de 12 metros cuadrados que es chiquitito es chiquitito para la cantidad de niños que tengo estamos trabajando alrededor de 30 40 niños sin contar los adultos que tenemos clases los días martes y jueves trabajo con adultos ¿cuántos adultos? adultos tengo más o menos como 16 entre varón y hombre y mujer en el fondo ¿sobre 50 personas? si hacemos MMA y los días martes martes y jueves hacemos MMA que es arte marcial es mixta no sé si alguien los conoce lo ubica bueno eso hacemos y la verdad las cosas que partimos ahí ya hoy en día hemos trabajado ardo tengo chicos que pueden dar testimonio los papás siempre agradecidos los colegios agradecidos justamente por lo mismo porque han llegado chicos con muchos problemas psicológicos pero tremendo que hoy en día la verdad las cosas que son los primeros en todo y de hecho el año pasado un chico de los de karate también ganó un concurso dentro de su colegio por cañame que creó una pila así formó algo bien bonito esas cosas uno lo siente se siente orgulloso de esas cosas entonces yo creo que lo más lindo acá es por dejar una huella que algún día se acuerden de este viejo y digan ese viejo un día me enseñó pero lo que sí siempre recalco karate es más que golpear es un estilo de vida eso se lleva dentro del corazón y de acá si yo no tengo tan fuerte acá no me sirve tener acá porque tiene que ir a la par y eso es lo que le forma a los chicos mucha disciplina mucha, mucha disciplina los papás pueden estar todos sentados ahí porque todas las clases tengo papás en el lugar y la verdad las cosas que yo siempre le digo a los papás si ustedes entran acá pueden mirar y si yo le llamo la atención a sus hijos ustedes quédense callete o si no se van así y los papás todos han entendido pero los niños maravillosos ni un papá dice nada los chicos felices hacen clases y además les digo ustedes tienen que integrar a sus hijos ustedes tienen que estar preocupados a sus hijos porque a mí me gusta que los papás se integren en lo que están haciendo sus hijos así sus hijos se sienten valorados por sus papás que no sean como un instrumento que no van los dejan y se mandan a cambiar y después vienen a buscar creo que es el peor error que un padre puede hacer con su hijo y lo digo por experiencia yo tengo hijos grandes y los míos son todos deportistas será porque el papá es deportista no sé pero todos deportistas y la verdad las cosas es que eso es lo que hemos creado acá en la comuna estamos trabajando yo no miro nada yo miro que el niño sea niño y que disfrute lo que hace ya llevo trabajando con niños más de 20 años en donde trabajé en Temuco en las poblaciones bien complicadas que a nadie le gustaba trabajé con niños en San Antonio La Pomona Cierro y Conocer Temuco por todos los recorridos trabajando con niños hoy llego a Melipeuco feliz y feliz porque vuelvo a mi tierra a entregar y hoy gracias a eso al espíritu que nunca dejo de estar ahí practicando con los chicos y les estoy enseñando y les digo siempre ustedes tienen que ser yo quiero que el día de mañana uno de acá un chico de Melipeuco llegue más gane dos tres mundiales ojalá llegue más lejos que yo ese es mi deseo ese es mi deseo entregar algo a los niños pero que también ellos se vean que no porque son de Melipeuco no tienen la oportunidad de llegar lejos el próximo nacional le digo abiertamente el próximo nacional que tenemos Melipeuco va a estar en Santiago compitiendo mis niños van a estar en Santiago compitiendo como los voy a llevar no tengo idea pero los voy a llevar pero ya me lo dijeron próximo nacional Melipeuco tiene que estar en Santiago compitiendo así que ahí también les dejo ese desafío para que vean ustedes que el deporte el deporte hay que invertir tenemos que invertir en deporte estoy estos días con el ministerio de la 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 el deporte cuando Claudio una de las cosas que le dije ¿sabe qué? díganme usted si estoy mintiendo ¿qué farmacia privada auspicia el deporte? nombrame una ninguna ¿y cuál es la razón? yo no soy médico yo no soy médico desconozco cuáles son las razones pero para mí el deporte es salud el deporte es salud tenemos que trabajar duro en eso y y más todavía incentivar a los niños las generaciones que vienen queremos tener buenas generaciones invertamos en ellos queremos tener buenos concejales como ustedes y mejores más todavía invertamos en ellos mejores alcaldes invertamos en ellos mejores profesores invertamos en ellos en los niños esa es la ganancia que vamos a tener un día yo eso es lo que puedo traspasar y bueno agradecerle por por haberme escuchado y ¿qué más les puedo hacer? orgulloso donde quiera que vaya igual los chicos de turismo no lo recuerden nunca o sea siempre recuerden yo donde voy yo me lipeo aquí y llevo el turismo conmigo siempre lo llevo siempre lo llevo y la gente que me conoce siempre los traigo a mi lipeo y ahora bueno si tienen alguna cosa para pasarme una bandera alguna cosa pásenmela yo lo llevo y les voy a mandar fotos de allá allá vamos a estar orgullosamente muchas gracias profesor así que muchas gracias le damos un fuerte aplauso entonces y que le vaya muy bien profesor que le vaya muy muy bien nomás en su mundial hay una experiencia hoy día entonces y más que una experiencia hoy día el profesor es una fuente de inspiración para tantos niños y jóvenes adelante don Javier bueno primero que nada muy buenas tardes buenas tardes señor presidente señores concejales a los vecinos y colegas que todavía están por acá me intervención la verdad es súper corta quiero primero que nada agradecer en ese sentido que se haya apoyado la ordenanza de turismo aventura la verdad es que es algo que para nosotros llevamos mucho tiempo dando la lucha por esto la verdad porque en el mismo sentido quizás de repente un poco pedirles disculpas por lo exaltado que estaban algunos colegas pero es porque esto nosotros también lo vivimos con pasión y porque como claro ejemplo que daba José Luis somos nosotros mismos quienes muchas veces cuidamos nuestro territorio que andamos limpiándole la basura a los que vienen de afuera así como el claro ejemplo que él dio nosotros somos quienes hemos limpiado el río quienes andamos recogiendo basura en los senderos y somos quienes vamos a transmitirle también eso a la gente de que si viene a Melipeusco viene un lugar limpio ordenado que todos queremos cuidar y que queremos que siga así por eso la importancia también de que esto se llevara a cabo de que se aprobara de que nos regularamos nosotros mismos como decíamos un día nosotros oye esto es como que nos amarremos las manos nosotros nosotros nos queremos regular nos queremos ordenar así que agradecerles por eso seguir insistiendo en que las puertas para seguir conversando van a estar siempre abiertas si hay que hacerle modificaciones a la ordenanza se van a hacer todas las que sean necesarias cuando comentaban el tema de que esto tenía que ser participativo nosotros en una carta que enviamos el año pasado al consejo también lo dijimos queremos que esto sea participativo pero participativo para toda la comuna no solo que sea de una comunidad que sean de un lado que sean los guías que sean los de allá queríamos que eso fuera participativo se llevaron a cabo estas mesas de trabajo donde estaba invitada toda la comunidad por lo que nosotros también hicimos hincapié en eso porque creemos que todos tenemos obviamente el mismo derecho a votar y a también dar nuestras opiniones así que eso más que nada agradecer a mis colegas que nos acompañaron ya varios tuvieron que irse porque tenían actividades durante la tarde tampoco para no extenderme más y entendiendo el horario también en el que ya ya está corriendo así que muchas gracias y cualquier cosa cuenten siempre con nosotros somos quienes vamos a estar siempre defendiendo el territorio y vamos a estar siempre apoyando en lo que sea necesario también al profesor que se fue ahí pero también en lo que podamos apoyarlo también nosotros estaremos ahí dispuestos para eso muy bien muchas gracias don Javier un aplauso también ¿hay alguien más? estamos al día bien muchas gracias igual a todas las personas que hoy pasaron en este décimo segundo punto de la tabla penúltimo punto de la tabla así es cuenta del señor alcalde de la actividad y gestiones realizadas comentarles que participamos en el primer campeonato inclusivo de bochas Melipeuco 2024 en el cual participaron diversas organizaciones e instituciones como la agrupación de actividades inclusivas de Melipeuco Eleam las Araucarias el centro diurno comunitario Liceo Los Andes y el equipo visitante de la agrupación de discapacitados de Pucón Adipu además contamos con la presencia del director regional de Cenadis el señor Oscar Águila Rojas enviamos un saludo a todas las personas que ganaron en cada una de las categorías además quiero contarles que se llevó a cabo el desfile de honor de las glorias navales el día viernes 17 de mayo en donde participaron instituciones educativas organizaciones civiles y agrupaciones de adulto mayor como por ejemplo no perdón estoy leyendo mal y agrupaciones de adulto mayor la agrupación de Baquianos el club de rodeos chileno funcionarios municipales y deportistas de distintos clubes de Melipeuco además comentarles que el día viernes 27 de mayo celebramos el día de la madre en una velada maravillosa en donde contamos con la visita y los cantamos con la visita ay Dios mío estoy leyendo mal ya cuántas horas llevamos de consejo como cuatro ya cerca de cinco me dicen por acá por eso que ya estoy todo enredado acá comienzo de nuevo además comentarles que el día 27 24 de mayo perdón aquí van a ser unos ¿cómo se llama esto? GIF unos memes ahí van a ser memes acuérdense el día 24 de mayo celebramos el día de las madres en una velada maravillosa en donde contamos con la visita y los éxitos de la cantante nacional María Jimena Pereira enviamos un abrazo por supuesto a todas nuestras madres ya la hemos regaloneado y la vamos a seguir regaloneando siempre por último quiero contarles que el día de ayer domingo estuvimos en la premiación Copa Cordillera 2024 realizada en la cancha de fútbol de Cuncum Yaqui es por esto que quiero mencionar y felicitar a todas las categorías premiadas los goleadores en la categoría damas está la señora Marcela Serna Toledo del equipo Flechitas con siete goles en la categoría segunda serie Johan Vega del equipo Sausalito con ocho goles y en la categoría honor Don Aurelio Rivera equipo Sahuelwe con nueve goles la premiación en este caso de la categoría de damas el cuarto lugar unión femenino tercer lugar Estrellitas segundo lugar Karen femenino y primer lugar a las campeonas Flechitas de Cuncum Yaqui en la segunda serie cuarto lugar independiente tercer lugar unión cultural segundo lugar Sausalito y el campeón Sahuelwe y en la categoría de honor el cuarto lugar fue Alpewe tercer lugar independiente segundo lugar unión cultural y a los campeones de la categoría de honor Asahuelwe a todos los equipos y a los campeones por supuesto les enviamos las felicitaciones y esperamos pronto partir con una segunda ronda en este caso de campeonato e informarles que el día 14 de junio a las 18 horas en el gimnasio municipal vamos a estar con la segunda velada comunal en donde todos los equipos de fútbol masculino y femenino están invitados para esta gran actividad se entregaron las camisetas que se habían comprometido vamos a entregar también indumentaria para árbitros entre otras sorpresas que les tenemos para todos los equipos de Melipeuco eso en resumen en este largo pero provechoso consejo incidentes último punto de este consejo un espacio para que cada uno de los concejales cierre su participación en la sesión del día de hoy le cedo la palabra en primer lugar al concejal Eric Burgos muchas gracias presidente bueno la verdad a esta altura de la tarde ya nos dan ganas de hablar mucho están todos bastante cansados pero pero sin embargo esta es la instancia donde cada uno de nosotros los concejales cierto podemos transmitir también algunas inquietudes de los vecinos como primer punto le voy a pedir ahí a al colega de comunicaciones si puede presentar en la en la pantalla una imagen de una fotografía donde esto es Pedro Aguirre Cerda cruce Domingo Chihuay hay una unas ramas alcalde ahí que están entorpeciendo el tránsito de los peatones cierto por la vereda sector derecho y llevan varios días ahí me decían los vecinos yo no sé quién las podrá retirar si podrá pasar áreas verdes alcalde dentro de mañana tal vez y poder retirar esto por supuesto que sí concejal hay que retirarla yo no sé si no habían avisado al municipio pero me avisaron delante no 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 nada pero bueno si usted lo trae acá y lo podemos hacer ningún problema por favor se lo agradecería y obviamente los vecinos también del sector eso como incidente muchas gracias producción por mostrar la la imagen segundo punto estuve conversando con con la señorita Lucía Melillán cierto del área de cultura porque me habló un grupo teatral de la localidad de Santiago para ver la posibilidad de traer una obra musical con cierto con actuaciones de teatro acá a Melipeuco para para compartirlas con con nuestros habitantes cierto y yo encontré que era una buena iniciativa ya que el programa de cultura pocas veces tiene estas oportunidades cierto de mostrar obras culturales para la para la ciudadanía tanto niños cierto de los colegios como para las personas que que también gustan del teatro le di el contacto directo señor alcalde a a Lucía para que hable con los representantes de esta agrupación y quizás pueda llegar a un buen fin ellos pretendían una fecha estimada de presentarse como en septiembre yo le había dicho tal vez una buena instancia de las vacaciones de invierno pero es cosa que puedan coordinar ellos y lo menciono acá porque yo sé que hay gente que sigue los consejos y que también siguen las obras teatrales es una buena iniciativa creo yo por eso la voy a mencionar pedir mis disculpas porque ayer no pude asistir a la premiación donde estuvo el alcalde y mi colega Melillán entiendo en la copa cordillera porque había agendado también un compromiso deportivo a la misma hora entonces como soy representante de un club deportivo tuve que estar todo el día en el estadio municipal con distintas categorías y por eso no pude estar presente pero agradezco la invitación del presidente don Jaime y por supuesto también me uno a las felicitaciones de todos los equipos que pudieron participar en la liga campesina siempre me preocupo yo del fútbol del deporte en la comuna porque encuentro que hace bien eso también alcalde bueno y aprovechar de contarle a la comunidad cierto que el inicio del campeonato acá en Melipeuco también es a contar del próximo fin de semana eso según informó el presidente comunal de la liga deportiva cultural y social de acá de Melipeuco en distintas en distintas canchas de la comuna acá también van a iniciar su campeonato 2024 eso como información alcalde y se me quedaba algo más no por el momento sería eso yo también aprovecho de felicitar cierto a los a los guías que se quedaron hasta el último acá porque encuentro que están contentos ellos se ven se ven contentos por el inicio cierto de esta ordenanza yo sé que les va a servir harto hay que trabajar si hay que modificar algo como dijo el presidente se modifica y obviamente tomar los comentarios de los colegas que siempre son con el ánimo también de mejorar aquí no no creo yo que haya obstrucción de alguno de los colegas sino que válidamente dan su opinión que les falta algo y también habría que incluirlo quizás más adelante después de una conversación con todos los entes yo siempre igual estoy abierto a que me sigan invitando a participar del convocatorio para trabajar siempre he estado aquí Trinidad también está presente siempre he querido participar porque me interesa el turismo por eso voy eso alcalde me despido de la gente cierto sin antes enviar un saludito que me pidieron también especial para una amiga mía Pame debe estar escuchando el consejo y me dijo si no me envías el saludo no hay no hay no hay no hay más juntas no hay más no hay más juntas así que se va me gusta que me gusta hacer reír aquí al público porque se se desestresan gracias 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 por la buena onda por ahí salen juntos los fines de semana con los amigos y se pasan muy bien así que muchas gracias por eso alcalde me retiro y espero verlos el próximo consejo espero espero que haya servido mi intervención para desestresarse un poco tener todo votado buenas tardes muchas gracias igual concejal por acompañarnos en un consejo más le cedo la palabra al concejal Claudio Melillán gracias presidente bueno vamos finalizando largo este consejo en incidente bueno el fin de semana precisamente se celebró el día del patrimonio sugerencia de administración que poder considerar actividades del patrimonio considerando que tenemos un plan de cultura en nuestra comuna que debería estarse desarrollando y tengo entendido que se debería estar revisando a esta fecha y ya ha pasado la fecha por otro lado sí también estuvimos presentes en el espacio público campeonato de bocha en el gimnasio municipal en la segunda oportunidad en la cual estuvimos presentes en abril en abril del año pasado 2023 estuvimos presentes en el primer encuentro esto fue el primer campeonato en abril 2023 primer encuentro precisamente con participantes de la comuna de Pucón que en esta ocasión nos volvieron a visitar en nuestra comuna estuvimos también en la reunión virtual en torno a los PMG que ya se llevó a votación para realizar modificaciones en torno al trabajo de Ideco Alcaldía estuvimos también con la seremia de deporte que nos recibió con representantes de organizaciones deportivas en Temuco aquí bueno don Iván se presentó cierto hace un tiempo él había tomado contacto con nosotros porque precisamente de nuestra salida de terreno nos invitó a presenciar y tengo entendido que el consejo también le invitó cuando se hizo el consejo en el cuartel de bomberos se nos invitó para poder presenciar el taller o el trabajo que él está desarrollando y en una de nuestras visitas nos volvió a recordar que estuviéramos presentes y ahí estuvimos y ese contacto se generó y a partir también de club deportivo que continuamente al consejo le piden apoyo para poder solventar algunos temas económicos y por eso fue la visita a la seremia para poder ampliar la red de trabajo y también ver las oportunidades que se tienen para poder financiar iniciativas a través de la ley de deporte las donaciones la ley de donaciones que están disponibles y un trabajo pendiente también respecto de lo que podríamos realizar en nuestra comuna a través de los fondos de deporte y donaciones entendiendo que también organizaciones de nuestra comuna dependen bastante de la subvención municipal tenemos una labor pendiente como consejo de poder también promover estos espacios el encargado de la unidad de deporte ya está en conocimiento había una capacitación pendiente para poder dar a conocer a las organizaciones deportivas esta instancia este camino que existe para que también se puedan abrir oportunidades en la idea de poder diversificar las fuentes de financiamiento en la tercera reunión también estuvimos para analizar los PMG 2023 esa fue la que se realizó en el auditorio de manera presencial estuvimos en la en la misa y en el desfile de las glorias navales y también dentro de la argumentación de hace un rato atrás también participamos con representantes de organizaciones mapuche respecto a las organizaciones Carmen Romero y la Esteban Trecamar ¿por qué? porque precisamente una de las reuniones que estuvimos acá presente donde participamos tres concejales nos daba la contraparte a la cual nosotros de manera imparcial necesitamos también conocer ambas partes de esta situación y por eso nos generamos ese espacio para poder conocer la postura y eso es lo que derivó que las organizaciones pudieran hacer ingreso de una carta formal a través de oficinas de partes respecto del contexto jurídico sobre solicitud de convenio 169 consulta indígena y por otro lado también estuvimos realizando visita a don José Remolcado y a su esposa la señora María Calfumán que nos recibió también y pedimos los permisos previamente para poder visitarlos y ahí reconocemos la importancia de que tenemos una tarea pendiente como sociedad siempre la importancia de conversar y de hablar sobre experiencia y conocimiento y en los tiempos las temporalidades en las cuales están las personas mayores más que don José cumplió un rol importante de nuestra comuna como autoridad mapuche comunal estuvimos en terreno sector biluco visitando la ciudad Berlinda Allenado donde acogimos ciertas solicitudes y colaboramos también con acercar algunos trámites que se pueden realizar a través de nuestro municipio dentro de eso nos comentan lo frustrante que es para algunos vecinos que ha tocado que ha coincidido que han tratado de canalizar ciertas solicitudes en determinadas administraciones pero que no la han concretado y que en esta oportunidad sienten que sí lo van a poder concretar con la información que ya fue canalizada a través de ellos o compartidas con ellos estuvimos en el espacio público conmemoración Día de la Madre un espacio que demuestra como la esencia que tiene nuestra comuna respecto de las presiones artísticas culturales que constantemente se tienen en esta oportunidad una producción de eventos desarrollados artistas de calidad y las pausas necesarias que se fueron desarrollando para el reconocimiento hacia nuestras madres y aquí el presidente del consejo yo quiero hacer un alcance mire yo creo que voy a ser justo y voy a ser claro igual de hecho en algunas ocasiones ya lo he dicho que se reguarde un poco de indicar los anuncios públicos porque yo siento que usted igual nosotros podemos comunicarnos por teléfono si usted hace un anuncio público cuando se lleva a votación el consejo es pertinente es ético también correcto comunicarnos para ver que se puede realizar con iniciativas y me parece súper positiva y importante la iniciativa que se está llevando a cabo respecto al financiamiento para las mujeres para nuestras madres en términos de los cursos de conducción que se están realizando y parece súper relevante pero también creo que con el rol que nosotros estamos cumpliendo como consejo como institución no como persona y aquí también dejar súper claro no es una cuestión personal sino que es la labor que tenemos que cumplir es que ese trámite o esa primera etapa de personas que están participando en los cursos de conducción también se nos entreguen la información de cómo van avanzando porque nos interesa que se concrete que se concrete porque hay financiamiento municipal detrás por ejemplo hay una cantidad de 30 personas ¿cuántas personas han finalizado con su licencia de conducir? y sería súper pertinente que también nos haga invitación para nosotros conocer y poder estar preparado cuando usted hace anuncio público eso pero me parece una iniciativa súper relevante que por favor les pido que nos haga participio de ello estuvimos en la finalización de la Copa Cordillera año 2024 en la cancha de Cuncunyaque esta es la tercera vez que estamos presentes la primera vez estuvo el colega Dani en la cancha de Cuncunyaque la segunda vez estuvo el alcalde en la cancha de Alpehue y en esta oportunidad volvemos a Cuncunyaque estuvimos en terreno también en Alpehue bajo la situación de un camino presidente se lo transmito porque al día de ayer conversamos igual con él tiene a su mamá adulto mayor que se le dificulta poder caminar ese camino que se le inunda necesita material del camino don Leonel Jara bueno que se pueda recoger esa inquietud por favor y estuvimos en el espacio público hoy día la mañana conoce el ELEAM participando con cuatro colegas para conocer cómo es la dinámica del trabajo interior de esta institución que también tiene aspectos súper potentes de mejoramiento que se ha dado y se reconoce el apoyo que ha tenido la administración actual respecto del mejoramiento de este servicio que está en nuestra comuna y por último quiero hacer un alcance a través de este medio porque este fin de semana también un vecino se nos acercó indicándonos y reprochándonos podríamos definirlo así de que nos tuvimos presentes en una reunión donde estuvo participando la seremia de vivienda en el sector del membrillo yo la verdad desconocía esta invitación si es que realmente llegó a cada uno de nosotros del consejo o del presidente y de los consejales colegas concejales de esta actividad y pensé que podría haber estado en una oficina de parte de manera física porque a veces así sucede no nos enteramos porque no retiramos la correspondencia en un momento oportuno pero hoy día corroboramos que no está entonces decirle a los vecinos que si le transmitieron esa inquietud de que por qué no estuvo presente alguna autoridad presente en esa actividad es porque realmente no nos llegó esa invitación eso muchas gracias y paciencia por la paciencia y yo también me quiero destacar en la intervención que hizo Javier esto no es personal como que siento que no tiene que ver con cuestiones personales aquí yo me estoy ajustando a mi deber ético a la información con la cual yo analizo reflexiono y planteo y nuestra labor es ponerla eso también para que quede y felicidades porque lograron este arreglo y espero que también se tengan las condiciones para próximamente trabajar con profundidad este instrumento que también es importante ojo reitero repito nosotros no estamos cuestionando la ordenanza y era un punto en particular en lo cual la carta quedó súper claro porque entendemos y entendemos que nuestra comunidad se tiene que regular en varios aspectos existe otra ordenanza que también nosotros hemos anunciado y que también son delicadas delicadas que tienen que ver con el uso de la extracción de ripio o de material muchas gracias gracias concejal por acompañarnos en un consejo más importante mencionarles a mis queridos vecinos que los anuncios que el alcalde hace como bien lo mencionaba acá el concejal siempre los hacemos con con esa buena fe de poder dar respuesta a las demandas que la ciudadanía tiene la forma quizá puede ser cuestionable pero no sé mi forma de hoy día de enfrentar la administración de llevarla a cabo de dar respuestas concretas vecinos estábamos hoy día estamos aburridos y seguimos aburridos muchos de nosotros seguimos aburridos porque el sistema burocrático el sistema que tiene nuestro país para solucionar un problema tan pequeñito a veces tiene que darse una vuelta al mundo completo para poder solucionarlo cuando sabemos que la respuesta está aquí al lado pero administrativamente legalmente técnicamente no la podemos tomar aquí al lado y darle una respuesta a nuestros vecinos sino que tenemos que ir a dar una tremenda vuelta y eso de lo que yo creo que todos estamos aburridos ¿qué es lo que hemos hecho nosotros como administración? es dar respuestas rápidas y ahí hemos cometido algunos errores administrativos ¿y qué lo asumimos? hay errores algunos administrativos que no son graves creo que no son graves pero sí tenemos que también hacer esa autocrítica y en ese sentido concejal cuando usted dice no es personal en estos cargos que lo ocupamos las personas en cierto modo también tenemos que hacerlo y va a un grado de la personalidad de cada uno de nosotros porque si no mejor ponemos un computador acá que tome las decisiones y así nos evitamos un montón de problema tiene que ir con la voluntad de cada ser humano porque finalmente pasa por nuestro corazón pasa por nuestra mente y tenemos que tomar alguna decisión al respecto de algún tema que aqueje a la comunidad vamos a tratar de solucionarlo obviamente yo trato siempre de poder buscarle siempre el lado el mejor lado para que avancemos ¿ya? para que avancemos lo único que yo les puedo decir sí con respecto a las mujeres que están haciendo el curso de conducción o de conducir ambas es que las 30 es que las 30 están felices y que yo creo que las 30 van a obtener su licencia de conducir porque el otro día las vi que andaban y impecables pararon en todos los o sea el paso los discos pares los lomos de toro que están en la comuna ya la están pasando despacito al principio pasaban volando pero están avanzando tenga certeza eso concejal muchas gracias por su intervención y por acompañarnos en un consejo más le cedo la palabra al concejal Nelson Sepúlveda bien gracias quiero comenzar estos puntos incidentes único punto que tenemos para mencionar lo que nuestros vecinos y vecinas nos manifiestan sus inquietudes sus ideas su forma de pensar muchas veces quiero comenzar alcalde pidiendo nuevamente respuestas sobre algunas peticiones que ha hecho el concejal Sepúlveda por ejemplo el camino de la señora Adela Pérez en el sector Sahuelwe la familia Maritru de don Amador Maritru don Samuel Maritru su familia sus hermanos sus primos parientes en el sector Sahuelwe don Benito Porma que necesita un poco de material para poder ingresar muchas veces con sus problemas de salud a su hogar don Álvaro Paineville en el sector Membrillo Bajo tantas veces que se le ha venido a solicitar con solicitudes en mano muchas veces solicitudes que vienen de año voy a nombrar hoy día a la señora Ruth Ormazábal en el pasaje a la Araucaria que está pidiendo por favor a grito que por favor le hagan un retiro de ese basural que se encuentra afuera de su vivienda yo no sé la verdad que se está esperando para poder darle solución a esta familia usted bien menciona hace poco y tomo su palabra dice un problema tan pequeñito para mí estos son problemas pequeñitos y que la verdad requiere de voluntad no se ha hecho no se ha escuchado a este concejal no se ha escuchado a estas familias que han venido haciendo solicitudes tras solicitudes tras solicitudes y que sin ir más lejos hay una solicitud que lleva casi dos años y todavía hasta la fecha no tenemos respuesta o estas familias especialmente no las tienen entonces aquí muchas veces no somos escuchados estimados vecinos y ustedes se han dado cuenta yo la verdad que agradezco siempre los mensajes que recibe después de de que cada uno de ustedes ve los mensajes o ve estos consejos en la forma en cómo trabajamos en las diferencias que existen y cuando muchas veces ni siquiera nos dejan terminar una intervención y no la verdad que nos quieren dejar en ridículo la verdad que yo no sé pero ustedes han dado cuenta cómo se ha ido trabajando en esta mesa aquí donde está este concejal existe voluntad aquí donde está este concejal existen visitas a terreno aquí no se ha inventado nada solamente se está pidiendo por favor que se le puedan realizar estos trabajos incluso a familias con capacidades diferentes que se les pueda dar urgencia a esta gente a esta familia sobre todo gente del campo hoy día hay furgones que no pueden ingresar a los terrenos porque están en malas condiciones intransitables y resulta de que no sé qué se está esperando para poder realizar estos trabajos y quiero terminar también estos puntos incidentes agradeciéndole la presentación que nos dio la clase que nos dio don Iván Sepúlveda don Iván Sepúlveda es una persona vecina de nuestra comuna un tremendo profesor que se ha ido desarrollando justamente con lo que él mencionó con esfuerzo con dedicación con corazón y que hoy día está pidiendo una manito como él bien manifestó para poder salir estimado don Iván yo voy a estar de acuerdo desde ya con lo que usted pida con el total de lo que usted pida porque creo que Melipeuco debe reconocerle de esa manera no nosotros Melipeuco lo va a reconocer con esa salida si Dios lo permite a Japón eso quiero despedirme agradeciéndole a Dios una vez más por permitirnos llegar hasta este consejo y porque nuestra gente nos ve y nos escucha a través de las distintas plataformas y desde ahí también saca su propia conclusión eso alcalde y me despido de cada uno de ustedes muchas gracias muchas gracias igual concejal por acompañarnos en un consejo más importante concejal a lo mejor que me que me haga llegar esos nombrecitos el otro día no quedamos en nada al final con los nombres a mi whatsapp a lo mejor sería bueno que nos pudiéramos comunicar y le hacemos seguimiento y bueno ahí vamos viendo cómo avanzamos con respecto a la solicitud que usted está haciendo gracias por acompañarnos le cedo la palabra a la concejala Eloisa Herrera muchas gracias alcalde bueno para ir terminando mi intervención en este consejo un exhaustivo consejo pero bien para toda la comunidad comentar que estuvimos en el primer campeonato de bochas que se realizó en la comuna de Melipeuco la verdad que fue una instancia nueva para mí porque no conocía este deporte este juego y la verdad que quedé muy con el corazón muy lleno de ver participar a todos estos adultos mayores en este campeonato en donde también jugaban contra Pucón si bien ganó Pucón pero ellos quedaron con el mejor de los ánimos y con más entusiasmo para seguir entrenando y poder hacerles la revancha así que felicitarlos a todos las personas que están realizando este juego también comentar que el día jueves 16 de mayo estuve presente en la celebración y conmemoración del día del reciclaje junto a la unidad de medio ambiente también comentar que acá se hizo por primera vez es el retiro de reciclaje electrónico ya de electrodomésticos así que el camión se fue llenísimo y también a la espera de que más personas puedan seguir reciclando así que van a venir en otras instancias a buscar también más reciclaje de este tipo y en camiones más grandes también dijeron así que felicitar también por las iniciativas que está teniendo don Fabián Oñate con respecto a todo lo que es medio ambiente comentar que el día 24 de mayo estuvimos en el acto en la actividad más que nada del día de la mamá en el gimnasio municipal una actividad muy linda en donde fue para todas las mamás obviamente un momento de recreación y también de hacer un stand by para todas nosotras que día a día nos esforzamos tanto con nuestros hijos también comentar que hoy día lunes estuvimos presentes en la actividad conociendo la LEAM fue un espacio de conocimiento aprendizaje de hablar también con los encargados esta actividad estuvo a cargo la funcionaria Pamela Gutiérrez muy buena funcionaria la verdad nos explicó todo muy bien como funcionaba y también quiero hacerle la invitación a la comunidad a visitar el LEAM ella nos comentaba que desde que comenzó la pandemia como que se abandonó un poquito el LEAM por las circunstancias que había en esa instancia ir ahí al LEAM no se podía por el tema del COVID ahora obviamente igual hay que ir entrar con mascarillito pero los residentes están siempre a la espera y ellas también de que las personas la comunidad vayan a visitar vayan a hacer una intervención los que saben tocar guitarra que vayan a tocarles una o dos canciones con guitarra el acordeón o que alguien vaya a cantar o que les vayan a hacer un acto ellos están la verdad que abiertos a que cualquier persona pueda ir a entregarles un grato momento a estas personas que están ahí que en este momento son 27 ya también bueno mencionar y felicitar a Flavio Herrera Rosas que se presentó en el campeonato nacional de ajedrez el 17 al 22 de mayo al 22 de mayo lo acompañó su mamá Fernanda Rosas y su hermano Renato Herrera menciono a Renato porque Renato andaba con él para todos lados como su manager en este torneo fue muy exhaustivo Flavio logró subir de ranking al número 37 y por su desempeño la Universidad de Chile lo apadrinó para que para que tome clases en la universidad y hacerle un seguimiento académico así que felicitarlo a él y a toda su familia porque este pequeñito con tan solo 8 años ha logrado muchas cosas así que eso con respecto a mi intervención tengo intervención perdón tengo peticiones al encargado de maquinaria yo sé que la maquinaria no para pero siempre es bueno estarle recordando de peticiones pasadas porque me imagino que con la demanda que hay siempre se le puede escapar una que otra solicitud ya así que eso por mi parte alcalde esperando también que todos los vecinos y vecinas puedan comprender que nosotros estamos acá y siempre tratamos de votar con la intención de que nuestro voto sea para mejorar Melipeuco y eso es lo que queremos todos muchas gracias muchas gracias concejala le cedo la palabra al concejal René Pulef gracias señor presidente bien quiero hacer algunos comentarios en este último punto de la tabla primeramente felicitar y agradecer a don Iván Sepúlveda por haber venido y contar un poco de su trayectoria felicitarlo porque tiene la gran posibilidad de participar en el mundial en Tokio Japón y decirle desde ya que cuenta con este concejal para la votación a favor respecto de la petición de recursos que está haciendo creo que es muy loable que este municipio apoye a deportistas y que como siempre lo he dicho el deporte es bastante diverso hay varias disciplinas aquí en Melipeuco y a todos tenemos que apoyar el cariño siempre debe alcanzar para todos así que don Iván cuente en la próxima cierto en el próximo consejo cuando ahí se tenga que dirimir usted ya va a contar con mi apoyo para esa solicitud que no solamente no solo lo he hecho porque lo está solicitando sino porque bien lo tiene merecido eso respecto de la presentación de el vecino y el profesor Iván Sepúlveda bueno yo creo que este consejo ha sido bastante extenso ha sido bueno siempre los consejos son buenos porque se pueden debatir distintos temas quedan algunos temas para la reflexión a la ciudadanía en particular me gustaría hacer una reflexión respecto a las tomas de decisiones que se hacen acá que somos responsables nosotros como concejales y como personas elegidas pero también situarnos en el contexto en el cual estamos y en la época en la que estamos y por qué es importante porque Melipeuco está compuesto por más de 80 personas indígenas mapuche es una cifra importante por ahí un colega que es el colega Dani siempre dice que los porcentajes la cifra dicen mucho sin duda y así y en los tiempos que estamos vuelvo a señalar la legislación ha avanzado en este tema Chile ha avanzado respecto tenemos una ley indígena tenemos leyes de borde costero que aquí no nos afecta pero sí afecta en otras partes tenemos la aprobación del convenio 169 y así una serie de normas que van rigiendo y reconociendo derechos a los pueblos originarios de Chile en particular a la población mapuche y esto no es por casualidad sino porque Chile ha avanzado cierto y ha considerado importante y necesario regular estos temas y en ese sentido ha aprobado normativas internacionales para que se apliquen acá y de verdad creo porque así lo he estudiado y lo digo responsablemente y también insto a la ciudadanía a que lo haga a que estudie hay muchos hay muchos cursos hay diplomado hay una serie de cosas de interculturalidad donde tienen que ver con legislación indígena que pudiesen aentrarse en aquello porque de verdad en esta linda comuna de Melipeuco necesariamente cuando tomemos medida administrativa donde eventualmente pudiésemos afectar derechos indígenas o territorio debemos de buena fe hacer la consulta indígena y vuelvo a señalar no es para retroceder porque nunca una legislación que se ha dictado lo ha hecho para retroceder o frenar o algo todo lo contrario sino para dar legitimidad y para dar participación como corresponde justamente es elegirla o se elaboran leyes para dar participación cuando en algún momento ciertas poblaciones o minorías han visto sus derechos conculcados creo yo que es sano considerar aquello creo que a veces apresurarse y a dar un paso largo inmediatamente nos hace retroceder a veces diez pasos hacia atrás y la verdad no quiero eso para mi Melipeuco Melipeuco queramos o no queramos es intercultural sí o sí es intercultural y si lo queremos llamar milenario por ahí partimos cierto por reconocer los derechos ancestrales que tienen los pueblos originarios eso es así y eso nos va a hacer una mejor comuna eso nos va a hacer una mejor ciudad y una mejor ciudadanía por tanto señor presidente espero que cada medida administrativa que se toma en territorio mapuche o que pueda afectar eventuales derechos indígenas se considere una consulta está normado por el decreto supremo 66 del ministerio de desarrollo social eso a medida de reflexión y bueno también tomo por ahí los guantes cierto porque estamos en una conversa en un trabajo como los guantes cuando interpelan a mi colega don Nelson Sepúlveda porque por la situación que estábamos pasando en el momento de votación creo que no es correcto hacer esa interpelación de esa forma creo que en esos momentos deben haber mociones de orden de parte de quien preside este este consejo las participaciones están reglamentadas porque porque este es un consejo que tiene formalidad y que tiene también una estructura de cómo se deben hacer las cosas y la verdad y lo digo aquí para mí es muy grato poder compartir y valorar a un colega como Nelson Sepúlveda que es una gran persona y un excelente colega y con muchos de los que nos sentamos en esta mesa concordamos ideas llegamos a acuerdos y hacemos presentaciones principalmente en lo referido a fiscalización porque es uno de los temas que nos corresponde es innegable y tampoco puedo evitar no conversar o compartir alguna idea con él porque hoy día como ven desde las 3 de la tarde estamos sentados aquí y obviamente vamos a compartir pero quiero dejar claro que aquí nadie influye a nadie las votaciones son individuales y son de responsabilidad personal y eso queda demostrado en las diferentes votaciones que se hacen lo digo porque hay que hacerlo eso el hecho de que conversemos el hecho de que aunemos criterios no nos hace diferente podemos pensar en forma distinta como personas políticas pero podemos llegar a acuerdos eso es lo que tenemos que hacer Melipeuco tiene que siempre llegar a acuerdos tiene que siempre ceder a sentarse a una mesa a trabajar y vuelvo a decir yo creo que ganamos mucho más si hacemos la consulta si procede esta consulta indígena a no hacerla un pueblo gana y avanza cuando reconoce eso estimado con respecto a las reflexiones en honor al tiempo hay mucho que decir pero creo que hacer estas reflexiones nunca es tan de más agradezco a la ciudadanía que siempre se nos están en comunicación con nosotros quiero mandar mi excusa dar mi excusa mejor dicho a Leleam que nos invitó a una actividad adelante pero lamentablemente no pude estar ahí estaba con atención de público y obviamente no podía dejar a mi gente y estaba esperando ahí para ir a otra actividad le agradezco profundamente esa consideración bien y agradezco siempre a la ciudadanía porque nos escucha porque también nos insta a seguir trabajando y porque nuestra palabra y nuestro trabajo ha sido bien valorado en esta linda y querida comuna de Melipeuco seguiremos con más fuerza cada día más unidos buscaremos más alianza para hacer el trabajo mejor y adelante estimado porque siempre las cosas se pueden hacer mejor muchas gracias espero que tengamos una excelente semana Pupén y Pulamien un gran saludo a cada uno de ustedes Peucayán gracias concejal le cedo la palabra al concejal Dani Maldonado ¿ahora? ahora sí gracias alcalde ya para ir culminando ya son casi cinco horas de consejo bien aprovechados bien conversados también bien debatidos ¿por qué no? y la verdad es que al alcalde quisiera primero reconocer y valorar cuando usted dice a veces nosotros queremos hacer las cosas rápidas porque dado la burocracia que hay en Chile y el sistema también es así y que bueno cuando hace un mea culpa y dice nosotros a veces queremos hacer las cosas las hacemos rápidas incluso a veces improvisadas y es bueno decir y de repente reconocer los errores ¿no? eso se valora se recibe bien cuando hay un mea culpa porque eso significa que uno quiere seguir superándose y digo esto principalmente porque cuando hablamos de la ordenanza yo lo digo y hubo bastante improvisación cuando llega un correo electrónico dice bueno yo me sumo no voy a poder estar en esta reunión pero me voy a sumar al resto de las reuniones a participar y resulta que nunca hubo reunión y me alegro también cuando el abogado dice y reconoce que hay un error en la ordenanza municipal en el artículo 11 porque hay un error y eso deja en desventaja a todos los sanadores espirituales del territorio mapuche que son las machi y en mi calidad de fiscalizador como bien dicen nuestros colegas vamos a solicitar yo voy a solicitar de que pueda llegar la ordenanza de turismo final con ese error corregido por favor ya porque está la voluntad así lo dijeron alcalde lo dijo también el abogado cierto de poder corregir ese artículo 11 cierto que hay un error ahí y no es un invento mío ni es soberbia mía tampoco así está eso la verdad es que nosotros siempre hemos inculcado y hemos de alguna manera hemos pedido participación ciudadana y cuando hablamos de participación ciudadana no solamente son las comunidades indígenas como bien dijo el señor Urra son todas las personas porque aquí todos somos de Melipeusco y todos tenemos mucho que hablar mucho que decir pero también existe una población mapuche que es interesante en Melipeusco que hay que reconocer nos guste o no nos guste y que hay que reconocer también que hay convenios internacionales nos guste o no nos guste que también hay una ley indígena que hoy día está vigente en Chile y que hay que también reconocer nos guste o no nos guste muchas veces cuando hablamos de mapuche cuando hablamos de defensa del territorio mapuche nos da como una cierta resistencia como que nos da un poco de alergia cuando hablamos de este cuento de poder hacer una consulta indígena y como bien dice Pulef cuando hay una participación de todo y cuando hay una consulta indígena porque existe la consulta indígena podemos sacar mucho más provecho y podemos aprender mucho más porque los conocedores del territorio ancestral del territorio del Yaima son los mapuches así de simple nos guste o no nos guste son los dueños del territorio y los que han usurpado tierras hoy día aquí en Melipeuco y en todo Hualmapu son otros son los colonos son los extranjeros no por casualidad hoy día se están restituyendo las tierras no por casualidad existe de 1900 en adelante cierto los títulos de Merced existen datos existen papeles que no podemos desconocer la idea de nosotros y la idea mía es que todos avancemos con respeto que si vamos a conversar conversemos bajo el areno del respeto de la reflexión y evitemos y que quede como enseñanza lo que pasó hoy día nosotros hoy día no nos podemos gritar no se pueden exaltar chiquillos porque eso le hace mal a ustedes quedan muy mal parados si yo no le levanto la voz hoy día me dicen basureado y eso no puede ocurrir en realidad yo no le permito a nadie que me levante la voz porque yo no la levanto para que nos quede como enseñanza ustedes tienen mucho que decir mucho que enseñarnos ustedes mismos dicen nosotros somos también defensores del territorio y así es si somos testigos de eso cuando yo he dicho he subido a hacer tricking al soyipuy me voy aprendiendo y bajo aprendiendo porque así es yo soy testigo de eso yo sé que era un momento de que estaban pidiendo ustedes de muchos años y es verdad y nosotros lo que estamos solicitando es que se hagan las cosas bien es que si hay otra ordenanza municipal alcalde Meribeusco vamos a solicitar consulta indígena y nos vamos a valer de los derechos internacionales porque estamos en nuestros derechos porque también tenemos derechos como pueblo quisiera reconocer el tremendo trabajo de hacer placa cuando da respuesta concreta cierto a una demanda de unos vecinos del escorial y que lamentable hoy día en Meribeusco tenemos crisis hídrica cuando jamás nosotros no pensamos que iba a haber crisis hídrica cuando unos par de años atrás decíamos aquí sobre el agua hay una abundancia de agua y resulta que hoy día tenemos una crisis hídrica es triste hoy día ver cómo están perforando las mapas subterráneas porque no hay agua alcalde y las mapas subterráneas en algún momento van a dejar de darnos agua y vamos a tener una sequía mayor el principal culpable de toda la sequía nosotros lo sabemos ¿cierto? son las forestales esos son los principales culpables no podemos decir que no qué bueno que se esté dando esa respuesta concreta y pública además quisiera terminar con dos cosas una felicitar y sumarme a las felicitaciones de mis colegas con Iván Sepúlveda más de 34 años de trabajo ardo donde decía que no todo había sido bueno y creo que día aquí es una tremenda enseñanza para todos nosotros y nosotras que es una tremenda enseñanza también para todos los alumnos y alumnas que hoy día de repente se ven frustrados que sí se puede pero se puede con disciplina como bien decía el maestro y también se puede con perseverancia y eso alegra cuando te traen un mensaje un mensaje de aliento y qué mejor que Iván Sepúlveda un testimonio vivo cierto de lo que es la perseverancia que le vaya muy bien por supuesto en Tokio hace llegar por último alcalde a mi excusa también a Pamela Gutiérrez que nos hizo una invitación a conocer el ELIAM me excusé estuve en Kunco con mis pacientes pero además de eso he trabajado en el ELIAM y tuve la oportunidad de trabajar en el ELIAM de acá de Meripeuco y también en el ELIAM de Kunco hasta el año pasado así que conozco bastante bien el trabajo un trabajo ardo un trabajo bonito cierto que muchas veces desconocido por la población desear que tengan toda una excelente semana muchas gracias alcalde muy bien muchas gracias igual concejal por acompañarnos en este consejo 105 me toca finalizar este consejo que ya llevamos sí cinco horas casi cinco horas casi cinco horas de consejo muy provechoso no fue bien en todos los puntos que tratamos y yo en realidad no soy mucho de hablar ustedes saben que cuando voy a la radio sí me gusta hablar un poco más pero acá frente a cámara evito me gustan las cosas concretas mañana lo espero a las siete de la mañana parto atendiendo público hoy día no puedo atender público tuve un problemita pero mañana a las siete de la mañana estoy puesto trabajando como siempre por Meripeuco muchas gracias concejales gracias a todos quienes nos acompañaron a quienes nos siguen a través de las redes sociales a quienes nos sintonizan a través de radio a los directores a todos nuestros vecinos gracias porque sin ustedes esto no sería absolutamente posible muchas gracias el reloj me dice que son exactamente las 10 y 20 horas con dos minutos y se cierra la sesión del consejo ordinario número 105 que tengan una linda y hermosa semana nos vemos pronto si Dios quiere gracias 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 gracias